Música Domingo 27 de abril 2008, aló presidente número 309, aquí estamos en la calle del medio, miren, por todo el medio, ¿saben dónde estamos? En Chuao, este bello pueblo aquí, en la costa caribeña, en el estado de Aragua, desde aquí un saludo al estado de Aragua, a todo el pueblo de Aragua, al pueblo de esta parroquia Chuao, y a toda Venezuela, aló presidente pues, bravo, aló presidente, ¿cómo están muchachos? Aquí está la plaza Bolívar, hola, ¿cómo están compañeros, compañeras? La buena mata de mango tienen ahí, la calle del medio, miren aquel gentío que está allá, ¿cómo están? ¿Cómo están compañeros, compañeras? ¡Que viva Chuao! Un pueblo de lo más bonito, de lo más bonito, la iglesia, pueblos coloniales, la antigua hacienda cacahotera, y a aquella muchachada, hay muchachitos por todos lados, ¿ah? Muchachitos y muchachitas por todos lados, hola, ¿qué tal compadre? ¡Ven acá! ¡Chócala pues! ¡Eso! ¡Cómo están, cómo están muchachitos! ¡Hola, miren! ¡Mira, miren, miren, chiquitita! ¡Ven acá, mi amor! ¡Ven acá, mi vida! ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ustedes lo más lindo que hay por aquí, ¿sabes? ¿Eh? ¡Qué negra tan linda! ¡Que Dios me... y esta tiene boina roja! ¡Mira qué onda descalza esa muchacha! ¡Dios me la bendiga, pues! ¡Que Dios me la bendiga a todos! ¿Cómo te llamas tú? ¡Hola, Catira! ¡Tú eres negra y Catira! ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¡Ebraín! ¡Ebraín! ¿Cómo? ¡Ebraín! ¡Ebraín! ¡Mmm! ¡Dame un beso, pues! ¿Esto es para mí? ¡Ah, bien bonito! ¿Quién hizo esto? ¿Estos son los diablos? ¡Ah! ¿Ustedes son diablos? ¿Y las mujeres qué son? ¡Agricultoras! ¡Agricultoras! ¡Y pescadores también! ¡Bueno! ¡Que viva el chuao, pues! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Voy a guardar esto! ¡Voy a guardar esto! ¿Y ustedes están en la escuela toditos? ¡Sí! ¿Y toditas? ¡Sí! ¿Y hace deporte? ¿Estás jugando pelota? ¡Sí! ¿Tú corres duro? ¡Sí! ¡Vamos a decir verdad! ¡Corre, pues! ¡Corre! 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 ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Corre duro! ¡Dale! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vamos a visitar aquí! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¡Saludos! Bueno, vamos a caminar por aquí. Vamos a caminar por Chuao. ¿Ese árbol qué era? ¿Como un zamán? ¡Un pico! ¡Ah! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Ah! ¡Muy antiguo, ¿verdad? ¡Es! ¿Y hace cuánto lo cortaron? ¡Como dos años más o menos! ¡Como dos años, ¿no? Ese árbol ha tenido... Ha debido tener ahí como doscientos años. Sí, más o menos. ¡Muy antiguo! ¡Como el zamán de Güeres, más o menos! Sí. Bueno, a ver. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Y ese balcón ahí de qué es? De la posada. Una posada. ¿Y tú te llamas? Manuel. Consejo principal de Contraloría Sociedad del Consejo Comunal. Del Consejo Comunal. ¿Tienen un consejo comunal? Por toda la comunidad, sí. Toda la comunidad. La parroquia. La parroquia. ¿Y tú te llamas? Aquilina Chávez. Aquilina Chávez. ¿Cómo estás? Ahí está tu casa, Aquilina. ¿Sí? Aquilina Chávez. Tú tienes que ser pariente mía. Ahí está. Claro. Tú sabes que mi abuela, Rosa Inés Chávez, la mamá de ella se llamaba Inés. Inés Chávez. Y era negra, como tú. Sí. Era negra como tú. Es decir, de raíces africanas. Raíces africanas. Incluso mi abuela, mi abuela, me contaba, yo era niño, que su mamá, negra como tú, se llamaba Inés. Yo no la conocí. Era hija, era hija de una india con un africano. Una liga de indios con africanos. De ahí vengo yo. De ahí venimos nosotros. Aquilina Chávez. Aquilina Chávez está a la raíces. Vine a decirte que te quiero, Aquilina. Yo también, lo tengo aquí de todo corazón. Te quiero. Te lo quiero a todo este pueblo. ¿Y este qué, tu hijo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Julián Reina Chávez. Julián Reina Chávez. Ahí está tu esposa. Tu hija. Ajá. ¿Y tú cómo te llamas? Normel y Reina Chávez. Normel y Reina Chávez. ¿Y este? Hola, belleza. ¿Tú cómo te llamas? Sandra Chávez. ¿Cómo? Sandra Chávez. Sandra. ¿Y estás estudiando qué, Sandra? En la escuela aquí, primaria. Sí. Ah, y ya baila y canta. Claro. Y pinta cuadros bonitas, seguro. Exactamente. Que Dios te bendiga. ¿Y este varón? ¿Estoy a caminar? No, tienes seis meses. Seis meses, pero es un gigantón. ¿Ah? Es un gigantón como mi nieto, que también es otro gigantón. ¿Cómo se llama? Mira, mira. Sandro. Que Dios lo bendiga. Sandro. Como el cantante. Ah, y canta, ya canta. ¿Quiere cantar? Bueno. Qué casa tan bonita y fresca. Presidente, mire cómo eran las casas de ella antes y mire cómo es ahora. Bueno. Gracias a usted. Estamos comenzando. Estamos comenzando. Este es un proceso. Mira cómo eran las casas de Bajareca. El ministro Elías, ¿dónde está? Elías Agua. Elías. Mira cómo eran nuestras calles, presidente. Tomé Díaz. Rosario, por favor, guárdame esto que me lo dieron los niños. Elías Agua, fíjate. Y ahora mira. Ajá. Dame una... Mira, un antes. Dame un después. Un antes y un después. Otra vez. Este antes, ¿hace cuánto tiempo? Hace un año. Hace un año. Ok. Claro. Pueblos olvidados. Sí. Pueblos afrodescendientes. Ajá. ¿Ves? Ustedes son de ese color. Claro. ¿No? El color y de la raíz africana. Ella tiene que saber. Porque ustedes son los descendientes de aquellos que vinieron esclavizados para acá de África. ¿Ves? Y luego se liberaron y guerrearon junto a Bolívar por la independencia. Y aquí estamos hoy unidos los indios, los negros, los blancos. ¿Ves? Ahora bien. Entonces, esto es justicia. ¿Ves? Pero todavía estamos lejos de lo que queremos. Yo vi por ahí algunos ranchos. Sí. Allá donde aterrizamos. Inicialmente el campo de bola y el campo de deporte. En el campo del pueblo. Entonces, vamos a... Hoy vamos a anunciar el inicio de una segunda etapa. Una segunda etapa. Para, bueno, arreglar todo lo que haya que arreglar. Todo lo que haya que arreglar. La escuela. ¿Verdad? Las computadoras. Por ejemplo, aquí no hay alcance de teléfono. Vamos a montar. Vamos a montarlo. Hay que montar una antena para que tengan teléfono. E internet y computadora. ¿Me entiendes, mi negra? Ella es inteligentísima. Mira la cara inteligente que tiene. Bueno, entonces, esto es como el comienzo. Como el comienzo de una nueva chuao. La chuao socialista. La chuao socialista. El poder popular. Dame café, mi negra. ¿Dónde está mi café? Dame un café de ser rico aquí en la familia Chávez. Que debe ser pariente mío, lo repito. Porque mi abuela... Bueno, mi papá es negro, tú sabes. Pero más negro era. Más negra era. No mi abuela. Mi abuela era del color de mi padre. No, me explica, pues. Pero la mamá de mi abuela. Mi papá hace tres días estuvo por Varina. Tú sabes. Y me fui con él desde la Marqueseña hasta el aeropuerto. Y entonces íbamos conversando. Estaba lloviendo. Y entonces, cuando llueve, al llanero le afloran los recuerdos. ¿Ves? Y le pregunto, papá. Y empiezo a preguntarle cosas. Y él me dice que cuando era niño, él conoció a su abuela Inés. Apenas la recuerda. Una mujer anciana, muy negra, con el cabello totalmente blanco. Enchicharronado. Así como el mío, mira. ¿Te lo pintaste? ¿Te lo pintaste? No, pero te queda lindo así como lo tienes, entre blanco y negro. Coqueta, mi negra. Entonces, exactamente. Mi abuela era negra. Y era hija de un africano con una india. De ahí venimos nosotros. ¿Cuál es el café mío ese? Este es el café. Ajá, pero no me lo va a dar ella, pues yo quiero que ella me lo entregue. A ver. ¿Y el tuyo? ¿Tú no tomas café? ¿Cómo estás, muchachos? Oye, está fresco. Y la casa además es fresca porque es alta, ¿verdad? Ajá. Esa le iba a dar. Debe haber varios grados de diferencia entre la temperatura de la calle y esta de aquí. No tiene aire acondicionado. No. ¿Y los cuartos son frescos también? Sí. ¿Y todos tienen ventilación? Claro, en el día pega calor, obviamente. En la noche también. Unos ventiladores en la tarde debe pegar fresco. Pero mira que el techo es bastante alto. Y así hay que hacer las casas. ¿Y por qué no le pondrían con ventilación? Digo, en las paredes. Bueno, tiene las ventanas. Hay bloqueo en el lugar. La ventana, las puertas. Y estas fotos son de la familia. ¿Quién es este aquí? ¿Ese quién es? ¿Ese? ¿Ese la queñera ese señorita? Era mi esposa. Era tu esposa. El queñera con tu chico es mes pretanio. ¿Ese era también el hijo? Es el hijo. Ah, tu hijo. ¿Quién? Este. No está aquí, ¿no? Ah, no está aquí. ¿Cuántos hijos tienes tú? Ocho. Ocho muchachos. Lo dejaron tener aquí, lo dejaron con la mujer y... Dale un saludo a todito, ¿eh? Pero gracias. Todito. Está muy rico el café. Y ustedes, ¿participan en la siembra del cacao? Trabajo bastante. ¿Trabajaste en eso? Ahora no trabajo. ¿Cuántos años tienes tu alquilina? Tengo 70. ¿60? 70. 70. ¿Tienes pensión? No, de 200.000 bolívares que te pasan a buen. No, no me alcanza, pero bueno. No debería ser de 200.000 bolívares. Presidente. No debería ser de 200.000 bolívares. ¿Dónde estará Pizarra? ¿Qué ministro? Vea, Elías. Acércate, Elías. Ven acá, Elías. Denle un espacio, Elías, que es el ministro, que anda conmigo trabajando este tema y el programa de hoy que lo dedicamos a Chuao, a su historia, a sus raíces, a su tambor, a su magia, a sus mujeres, a sus niñas, a sus niños, a sus hombres, a sus trabajadores, a sus pescadores, a su cacao, al pescado. A la agricultura. A la agricultura. A la gente, ahora no la trabajo, queda ahí. Pero es que ya tú tienes 70 años, tú no tienes por qué estar trabajando. No quiere. Queda ahora con la agricultura y la pesca. La pesca. Porque él le gusta. ¿Tú pescas? Sí, pesco, pero quiero trabajar más de sembrando, porque todo es pesca y pesca. ¿Dónde vas a sembrar? En un sector que se llama Pueblo Quemado. ¿Aquí mismo, cerca? Sí. ¿Cuántas hectáreas hay ahí? Ahí yo tengo como dos hectáreas. Dos hectáreas. ¿Qué se puede sembrar ahí? Ahí yo voy a sembrar de todo. ¿La tierra es buena? Sí. ¿Y tiene agua buena? El agua ya está en eso que una bomba que ya... ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué te falta para sembrar? ¿No han formado ahí un...? El Banco Agrícola le va a dar el financiamiento. Y ahora... Una bomba para riego que lo único que resulta... Aquí hay que combinar. Hay que combinar la siembra, la siembra con la pesca, la agricultura, el turismo. Ahora, yo lo que iba a decir es que Aquilina debería tener... ¿Verdad? Debería tener... Debería tener... Debería tener una pensión, ¿verdad? Y no tiene... Bueno, tiene una de 200.000 bolívares. Entonces hay que tomar nota y hay que hacer un censo. El Consejo Comunal tiene que hacer un censo de cuántos adultos mayores como ella no tienen una pensión adecuada como manda la Constitución. ¿Verdad? Y la ley. La pensión debe ser igual al salario mínimo. ¿Ve? El salario mínimo está por encima de 600.000 bolívares. Y ella recibe pensión de 200.000, ¿eh? Entonces hay que igualar la pensión. ¿Quién te paga esa pensión? ¿Por dónde te viene la pensión? Por el seguro, ¿será? No, es el seguro de la... Inajero. Inajero. Lo que era Inajero. Lo que era Inajero. Ah, lo que era Inajero. Correcto. La señora prefecta la que se entrega. Quiero que tomen nota y que empecemos a procesar esta información. Aquilina, échame la bendición, pues. Que así sea. Y que Dios te sea. Amén. Ya me quiera que te encuentre. Amén, mi vida. Te quiero, Aquilina. Te quiero, Aquilina. Te quiero y a todo este pueblo te amo. Te amo. Te amo como amo a toda esta gente. Y tienen los ojos de los más hermosos que he visto en mi vida. Ya no me muero sin ver. ¿Cómo te vas a estar muriendo? Y que Dios me dé fuerza y me dé esa vida. Llevo a salir de mi casa. Claro, claro. Para gozar. Mi casa es sabrosa. Que vivas muchos años más feliz con tus hijos, con tus nietos. Igualmente, gracias. Gracias, mi amor. Hasta luego, pues. Adiós, mi vidita. Te quiero. Te amo, muchachita linda. Chao, pues, mi amor. Te lo vas a dar en viva. Te lo paso bien. Te lo paso bien. Éxito. ¿Pues estás estudiando? ¿Por qué? Estás creando su vida. Dije, ¿hasta dónde estudiaste? ¿Hasta? Sexto grado tiene que pasar con la chillerata. Aquí no hay misión ríos. ¿Sabes? En algún momento no. ¿No? Sí, hay como un borde. Está muy pequeño. ¿Qué edad tiene? Ah, el niño, el borde. Sí. Es el tuyo, ¿no? Pero tienes que inscribir. Sí. Termina tu bachillerato. Diga, ¿de dónde está Luján? Bien. Ven acá, Elsa. Hazme el favor, Elsa. Ven acá. Habla con ella. Ella tiene un niño pequeño. Sacó sexto grado. Tuvo que interrumpir su estudio. Yo quiero que le consigamos su beca, pero para que ella siga sacando su bachillerato. Para que tomen los datos y coordinen esto. Ya, bueno. Para que siga criando a tu niño, por supuesto. Sí. ¿No hay guardería infantil aquí en el pueblo? Sí. Bueno, dejas el niño ahí un rato. Esas son dos horas diarias. La misión Rivas, por televisión además, clases grabadas. Vas sacando el bachillerato, puedes hacer un curso técnico. En vuelvan caras y hacen una cooperativa aquí. Te pones a trabajar en la planta de cacao. ¿No viene la planta de cacao por ahí? Sí, sí. Eso va a ser la mayor fuente de empleo. Una planta de procesamiento de cacao. Son las once y veinticinco. Vamos a seguir, pues. Me despido de esta casa de Aquilina. Que Dios bendiga esta casa y a toda su familia. Y especialmente a los niños y las niñas. Y esta negra preciosa, que seguramente canta y baila muy bonito. Y escribe bonito. Seguro que saca las cuentas. Uno más dos, ¿cuánto es? Claro, rápida. Inteligente. Inteligente. Se ganó un premio, Luján, esa muchacha. Vamos a ver qué premio le damos. ¿Verdad? ¿Viste? Negra tan linda. Que Dios te bendiga. Bueno, vámonos, pues. Y este es el gordo. Y ese gordo va a caminar. ¿Cómo es que se llama? Mira, Sandro. Sandro es la cosa. Sandro. Va a ser cantante como el argentino aquel, no aquel. Hay rosas, rosas, tan maravillosas como flores hermosas. Que cantaba, Sandro. Adán, le decía a Sandro. Está como mi nieto, así fuerte. Un gigantón. Dios te bendiga, chico. Eso. Chao. Sandro. Aquelina, te quiero. Chao, mi cielo. Mi cielo, te quiero. Cuídate también, mamá. Te quiero. Mi abuela. La abuela de mi papá. Era negra, negra, negra. Negra. Mi papá la recuerda. Hay muchos recuerdos. Claro. ¿No? Y es que el apellido Chávez es... Sí, sí, sí. Y él es porque en África hay unos Chávez con S. Ah, ok. Con S, ¿no? Chávez. Ay, yo no me acuerdo. Entonces, de raíz africana. Por eso esos rasgos. Claro. Y con la India más africano. Entonces, la abuela de mi abuela era hija de un africano con una India. Inés Chávez se llamaba. Era como tú. Gracias. Chao. Nos vemos, Clina. ¿A dónde vamos? ¿Cómo tú, presidente? Vamos para que conozca el plato secado. Vamos a tomar mango, chico. Ah. Vamos a tomar unos mango aquí, dale. Vamos a tomar mango. Vamos a tomar unos mango aquí, este... Ángel Gómez. Ángel Briseño. Ah. Epa, hola. ¿Cómo están? Mira, gorda. Hola, ¿cómo está mi gorda, bella? Ven acá, mi amor, corazón mío. ¿Cómo te llamas tú? Ah, tú eres mi amiga la de ahora. Tú tienes una máscara, para ver. Uy, qué máscara. Uy. ¿Cómo están, muchachita? Bien. ¿Cómo está la escuela? Bien. Vamos a mejorar la escuela, tenemos que mejorarla. Aquí no hay liceo, ¿verdad? No, no necesitamos. Vamos a construir un liceo. Vamos a construir un liceo. Ya tenemos el plano y todo el terreno. Ok, gracias. ¿Tú y tú qué estudias? Educación integral. ¿Vas a ser profesora? Sí, de... ¿Pero tú eres muchillera? Sí, yo estoy estudiando en la universidad. ¿En qué universidad? En Monseñor Arias. ¿Eso en Maracay? En Maracay. En Maracay. Hay que hacer un liceo, porque si no, todos ustedes, cuando salgan de primaria, tienen que irse a Maracay. Sí. ¿O dejan de estudiar? No, ahorita hay emisión sucre. Claro, emisión Rivas. Rivas y... Y sucre, pero hay que hacer un liceo aquí con todos los hierros. Sí. ¿Tú estás en qué grado? En quinto. En quinto. ¿Y tú? En sexto. Sexto. ¿Y tú? En octavo. Entonces tenemos que apurarnos para hacerse liceo. Porque tú vas a salir este año de sexto. ¿Y dónde vas a estudiar primer año? Aquí. ¿Aquí dónde? En la escuela como liceo. Como liceo. Ah, en la misma escuela funciona como liceo. Sí, sí, pero... No, pero hay que hacer... Llámeme al ministro, Adán, por teléfono. Por favor, llámeme, porque hay que hacer un liceo aquí. Un liceo bolivariano. ¿Está viendo? Bolivariano. Esto come mucho pecado, ¿verdad? Se te da porque tenemos gente afiladito, tanto que come pecado. Ah, ¿y tú cuántos años tienes? Trece. Trece, bueno. ¿Qué te pasó aquí? Me ha caído una moto. Una moto, ten cuidado. ¿Qué estás estudiando? Séptimo. Séptimo. Bueno. Hay un alto índice de embarazo precoz. Ustedes tienen que hablar con los muchachos. Mucha educación. Mucha educación. ¿Ok? Yo he estado revisando. Ya hay que hablar con ellas, ya que tienen trece, doce, trece. Ustedes ven esas cosas. Les hablan de eso, de lo que es el embarazo precoz. Sí. Bueno. Ustedes tienen... Pueden caer en eso. Pueden caer en eso. Tienen que pensar. Y ser mujeres libres. Libres del espíritu. ¿Eh? Y prepararse para volar. Para volar. Porque la patria tiene que volar. Y vuela con las mujeres y los hombres. Entonces, una muchacha que tenga un hijo ya a los quince años. Bueno. Puede comenzar a tener problemas. Porque todavía es una niña. Una niña con un niño. ¿Eh? Entonces después, imagínate. No tiene madurez, ¿verdad? De mujer todavía. Ustedes, ya que tú tienes cana, hablen con las niñas. Hablen. Hay que respetar las canas. Yo tengo cana, mira, por aquí. Búscame una, búscame una, búscame una. Aquí. Ah, viste, ahí tengo una. Ven acá, negra, ven acá. Tú te llamas, ¿cómo? Inés Sosa. Inés. Inés. ¿Ves? Ustedes tienen que... Los círculos de... Los círculos de estudio. Hagan aquí. Y agarren sobre todo a las niñas. Y los varones también. ¿Eh? Para hablar de eso. Ella todavía está muy chiquita, pero ella. ¿Eh? Hablar de eso. ¿Eh? Y los varones de 12, de 14. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú sabes la televisión, ¿ves? Eso hace mucho daño. Sí, horrible. Le hace un daño a esta mente hermosa. ¿Eh? La televisión hace mucho daño. Tienes que tener cuidado con la televisión. Porque a veces es veneno. Veneno. A veces por ahí viene veneno que lo meten por los ojos. Y ustedes tienen que orientar mucho. Tenemos los padres, pues. Que orientar mucho a los niños. Porque, mira, esto es una cosa... Esto es Dios, pues. Yo siempre he dicho, si uno quiere ver a Dios. Hay gente que dice, no, yo no he visto a Dios. Mírala a ella. Ahí está Dios. Es lo más puro. No hay nada más puro que un niño. Mira, ¿ves? Pero ahora uno va creciendo y lo van a veces, a veces, las cosas que uno oye, ve, a veces lo van envenenando. La sociedad capitalista envenena de individualismo, de odio. De cosas como la violencia, el sexo irresponsable, sin edad y sin responsabilidad, enfermedades, la droga, ay Dios, la droga. Cuánto daño le hace a la juventud, Dios mío. Y todo eso son los males. Negro, ¿cómo te llamas tú? Julio. Julio. Del capitalismo, ¿sabes? Por eso yo ando en este pregón. Si nosotros queremos salvar a la patria, y cuando digo la patria, salvar a estos niños, a ustedes, es el socialismo el camino, porque ese es el camino que Cristo indicó. Cuando Jesús vino aquí, dijo, amaos los unos a los otros. El reino del amor, el reino de la igualdad. Yo a ustedes los amo. Ahora, ustedes tienen que amarse entre ustedes. El amor del espíritu, pues. Hay muchos tipos de amor, ¿eh? El amor del espíritu. Ese, ese es el amor. El amor más grande es el del espíritu, porque es eterno. Uno pudiera vivir, cuando uno aprende a amar desde el espíritu, uno pudiera vivir 500 años amando, y no se cansa nunca de amar. Como el mar nunca se cansa, ¿eh? Como nunca se cansa el viento de soplar. Como nosotros lo amamos nunca, por su ayuda. Que Dios me lo escuche a todos. ¿Tú tienes hijos ya? Ella. Mira. 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 Mery. Chávez. Ay, ¿entonces? ¿Y tú? Esta me dio un beso ya. Esta me fue la que salió corriendo. Sí, sí. Claro, con una máscara que cargan por ahí. Esa máscara yo la conozco. Para ver. Véstamela. Mira. Todos somos niños. Todos tenemos un niño por dentro. Hay que alimentarlos para no perder nunca la adolescencia. Los quiero. Las amo. También te lo agradecido. Dios me lo bendiga. Agradecido el que yo de ustedes. Yo de ustedes. Todavía estamos descomenzando. Claro, ven acá. Aquí tenemos que hacer una comuna. Una comuna, ¿eh? Tenemos que hacer una comuna negra. ¿Cómo te llamas tú? El de Azar. El de Azar. ¿Tú no haces aquí? Sí. A ver, una foto ahí. El de Azar. ¿Y tú tienes cuántos años, el de Azar? No sé si. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Eres pescador? ¿Tienes motor? Sí, tengo el motor. ¿A cuántos kilómetros tú vas para allá, para adentro? Bueno, no pesco para afuera. Pesco el mismo. A la orilla. Artesanal. Artesanal, sí. ¿Han recibido crédito? Yo he recibido crédito. De funda crema. Estoy pagando de uno. Hoy vamos a entregar unos créditos. Sí. ¿Y tú eres pescador también? Soy pescador presidente, pero más que esto ahorita tenemos la parte de la comunicación que es la parte del cable trabado yo aquí en el pueblo. ¿El cable? Sí, el cable de televisión, el cable de televisión. Ah, ¿tú trabajas con cable de televisión? Televisión. Pronto vamos a poner aquí la antena de acertación. La antena de comunicación. Tengo esos canales, no, 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 no tengo más canales ahí. Le estás, le estás aplicando la acertación. No, la gente, la gente debe ver todo, pero con conciencia. Yo, por ejemplo, hay gente que dice, mire que cierre el canal aquel no sé cuál. No, no. Aquel, el canal 2 sencillamente se le acabó la concesión. Y no se le renovó, ellos se pusieron muy bravos. Pero bueno. Y aquí no lo tenemos. Ahora fíjate, ¿qué pasa? El canal, el canal tal o cual que anda echando veneno, bueno. Hay que tener cuidado con el veneno hacia los niños. Pero es bueno también analizar y comparar, ¿ves? Comparar lo que debe ser una sana comunicación social. Y la comunicación social es aquí mismo en el pueblo. ¿Ves? Aquí, aquí, anoche yo estaba, ayer estaba reunido con los comisionados de propaganda de los batallones socialistas. ¿Aquí tienen batallón socialista? No, no tenemos. Porque no tienen, eso depende de ustedes mismos. Hagan un batallón socialista. Basta que ustedes se reúnan en este mango tan sabroso aquí. Hagan una lista a mano. Bueno, los que quieran ser del batallón socialista. Y ustedes eligen, ustedes mismos eligen. ¿Eh? Eligen a qué? A los voceros, al comisionado. Y van haciendo el poder popular. Y pronto, a lo mejor pueden tener aquí un banco. Un banco comunal. ¿Dónde está el consejo comunal? Aquí el vocero y el banco, el banco comunal. Pero aquí no hay, no hay batallón socialista. No, no, no. Bueno, ya, cuando ustedes decidan habrá, pero yo, es bueno organizar el batallón socialista. Igual como se hacen hablar. Los hombres, las mujeres. Ella puede estar en el batallón socialista, tú también. Porque esa es la organización de base del partido socialista. Compadre, si nosotros no logramos que el socialismo prenda aquí como prendió Zamate Mango, la patria se va a perder. Y no se puede perder la patria. Porque en este barco, es como un barco la patria, van estos muchachos. No podemos decir del barco. Perdón, compadre. Ustedes que andan embarcados todo el tiempo. No se nos puede hundir el barco. No, no. Ah, no. No, señor. No, señor, no. Este barco va a ser bueno. Va a ser bueno. Bueno, grande. Y va a navegar por mares del futuro. Con el favor de Dios. Con Dios poderá. Bueno. ¡Sosalismo y fuente! ¡Beneo! Bueno, que Dios lo bendiga. ¿Qué más te agarra de los vecinos que hiciste? Oye, aquí hay... Yo te veo cara esponchado a ti. ¡Hola! ¿Cómo vas a ti a tú? ¡Ay, por aquí te la meto allí! Te la meto por los codos, chavo. ¿Qué es el presidente? ¿Cómo estás, señorita? Hola, mi reina linda. Están todas muy lindas. Todas son muy lindas. Esta es tu hija. ¿Cómo se llama? Gabriela Monizas. Gabriela como mi hija. Yo tengo una María Gabriela que debe andar por ahí, creo. ¿Y tú te llamas? Ajá, yo te conozco a ti. Yo te he visto. ¿Están bien? Allá. Yo te vi allá, ¿verdad? Bueno. ¿Y tú te llamas? Era él. Yo te conozco a ti también. ¿Y quién te peina así? ¿Y esto es que se lo pintan así? No, sí, es que le he pintado. Ah, pero este es pintado, ¿no? Costizo. Ah, qué precioso. ¡Ura! Me voy. El programa... Ya empezó el programa. ¿Estamos en el programa? Sí. ¿Cuándo se está acá acá, presidente? Hola, muchachos. Ven acá, pues, chicos. ¿Y tú te llamas cómo? Carolina. Carolina. ¿Qué estás estudiando, Carolina? ¿Cómo estás, señora? Señora. Ahí está los bienvenidos. Tienes que estudiar. ¿Ve? ¿Ok? Bueno. ¿Cómo estás, mi negra? Bien. Está esperando. ¿Y este quién es? Usted. Te quiero, negra. Igualmente. Lo quiero mucho a todos. Que Dios me los bendiga. Hola, negro. ¿Cómo te llamas tú, chavo? Venga acá, dame la mano ahí. Vamos a caminar por aquí. Vamos por aquí al patio de secado de cacao. Vamos al patio de secado de cacao. Hola, compadre. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola. Saludos. Hola, negra. ¿Cómo están, muchachos? Mira, chiquitita. Hola. Hola, mi amor, chavo. Saludos. Saludos, muchachos. Vamos a ver el patio de secado, pues. A ver. Nos vamos a ver la parte de fermentación, porque usted conoce el primer proceso. Sí, pero ya son casi las 12. Vamos a pasar muy rápido, muy rápido aquí, porque luego tenemos que ir allá al... Este es el primer proceso durante cosas de sementa de cacao. Hola, compadre. ¿Este es la policía aquí? Sí, esta es la calle real. Se la ha puesto policía. Esta es la calle real y aquella es la calle del centro. Calle del medio. Calle del medio. Y aquella es la otra... ¿Qué mata es esta, chavo? Hola, muchachas. ¿Dónde va? ¿Cómo están ustedes? Hola, compadre. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se llama este perro? Peruca. ¿Perucho? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Cirilo Castillo. ¿Cirilo? Cirilo Castillo. ¿Cirilo? ¿Cómo estás, Cirilo? Yo no me encuentro también porque tengo una fila de ruedas aquí y para abajo tengo 4 años. ¿Tú vives aquí? Yo vivo en... ¿Cuántos años tienes tú, Cirilo? Yo vivo en... ¿Y es familia tuya? Sí, el primo mío. ¿El primo tuyo? ¿Y dónde vives? Él vive aquí en una casita. ¿Cómo tuvieron que hacer una casita? Yo tengo que hablar con usted porque yo tengo una... Me dio una revista, yo... Para que voy a poner una revista, yo para... Tomar en la costa. Ajá. Pero yo no estoy cabida. Ok. Vamos a ver... Te han hecho exámenes. ¿Desde cuándo tú estás así? Desde 4 años. ¿Cuatro años? ¿Pero qué te dio? ¿Alguna enfermedad o un accidente? ¿Qué te dio? Un ACV te dio. Ajá. ¿Julio? Ven acá, por favor. Julio es el médico. Julio, mira, él le dio un ACV. Tiene 4 años así. A mi papá le dio un ACV, tú sabes. Yo quedo manco de esa mano. Quedó manco de esa mano. No puedes mover el brazo. Ok. Pero hay que hacer un examen completo. Hay que sacarlo de aquí. Sí, hay que sacarlo. Ellos se van a encargar de sacarlo con la familia, algún familiar que lo acompañe. Te hacemos un examen completo. Y habrá que dejarlo en otro lugar para que haga la rehabilitación. ¿Ustedes? Bueno, en acu mare, cuando ustedes llegan y están... En acu mare. ¿Qué es que está para parar? En acu mare. Bueno, en acu mare. Pero habrá que ver si hay rehabilitación ahí. Una de las salas de rehabilitación integral. El problema es que él tiene que hablar así de Ocumare, pero después no tiene a dónde que hace Ocumare. Y ya sería conseguida algo para que él se pueda quedar con... Nosotros nos encargamos de eso. Si es en Ocumare, o es en Caracas, o es donde sea. No, nosotros nos encargamos de eso. No te preocupes. No te preocupes que vamos a encargarnos de todo. ¿Ok? Solo hay que buscar un familiar que lo acompañe. Ah, está muy bien. Un familiar que lo acompañe. ¿Tienes una hija que te acompañe? Sí, tiene sus hijas, tiene sus hijas. Bueno, busquen una hija que la compre. Ok. Te dejo con el doctor Julio, que va a hablar con ustedes. Está bien. Bueno, Cirilo, echa pa'lante, viejo. ¿Cómo está la vista? ¿Bien? Sí, lo demás está bien. ¿Todo? Todo. ¿Estás bien, no? Está bien. ¿Y tú, esta familia tuya? Este es mi nieto. Ah, ¿es familia tuya, el abuelo? Ah, chócala pues. Chócala pues. Hay que cuidarlo, ¿ok? Hay que cuidar al abuelo. ¿Estás estudiando? Hay que hacer el estudio de la vista. Ah, catarata. ¿Se le puede operar la catarata? Se le puede operar la catarata. Rápido, se operan en media hora. El comandante, el director de la hospitalidad de Maracay ya nos mandó a hacer censo. Bueno, el médico se va a encargar. Está estudiando, ¿no? Chócala pues. Jugando béisbol, fútbol. Le gusta bastante jugar. Sí, vayan. ¿Qué es esto? Ok, apreciado compatriota. A ver, ¿a dónde vamos ahora? Aquí. ¿Qué es el primer proceso después que sacan de la mazorca el mercado? ¿Dónde aquí? Aquí vamos, por aquí vamos. Hola chiquita, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Hola compadre, ¿cómo estás? ¿Tu hija? Sí. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Sí, soy Ernesto. Ernesto, Ernesto. ¿Tú eres de aquí? ¿Qué apellido? Soy Viendo. ¿Viendo? Es el promotor de Acueducto. ¿De Acueducto? Sí. ¿Cómo está el Acueducto aquí? Bueno, pero ahorita el trabajo que hicimos está funcionando bien. Por ejemplo, que nos está faltando ahorita el sector de la playa, que es más interesante que hay aquí en el pueblo. ¿El sector de la playa? Sí. ¿Cuántas viviendas hay ahí? En la playa hay como 43 viviendas en el sector de la playa. ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Y 25 en el sector de Andrés España? ¿Y 35 en el sector de Andrés España? Sí, ese es el único problema que tenemos en la playa ahorita. Sequilla de agua. Aquí vamos a incluir a Chuao, toda esta comunidad, en la misión 13 de abril, que se coordina con Erika. Él sabe del agua, trabaja en agua. Sí, yo le presté servicio a la compañía de aquí. Pero hay que meterle a la playa, que falta... Ya tenemos las bombas montadas, ya tenemos las bombas listas de impulsar para la playa. Y hay que cuidar la quebrada, hay que contaminar la quebrada, de no talar arriba el bosque para que no pierda el agua. Todo el tiempo hemos hecho eso. ¿La ecología? Sí. Bueno, Liendo, te felicito. Sí, lo pues. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? No, Lluís. No, Lluís. ¿De aquí? ¿De aquí? No, eso está breve. ¿De aquí, Lola? ¿De el cacao? No, eso ya está. ¿De el productor de cacao? No, bueno. Bueno, explíquenme, pues, rapidito. Hola, compadre. ¿Cómo estás tú? Todo esto es una cooperativa. ¿Una cooperativa? ¿De la comunidad? De la comunidad. ¿Cómo estás tú? Pero tienen una cooperativa. Dime la artista, ¿no? Artesana. El cacao, el cacao. Hay que recordarle a los venezolanos. Estamos en el presidente, fíjense. Recordarle a los venezolanos, venezolanas, a la patria toda. Este, el mejor cacao de este planeta. El cacao venezolano. Y dentro del venezolano, el cacao que se produce aquí, en Chuao. Usted va por París, usted va por Londres, usted va por el mundo, por allá, por la Europa, por el viejo mundo. Y usted oirá que hablan de Chuao. ¿Por qué? Por la fama del cacao Chuao. Sobre todo por el aroma. Por el aroma, yo lo sé. Esa era una propaganda, ¿no? No. Por el aroma se conoce Chuao. Desde Europa, famoso, y estamos resueltos a seguir rescatando la producción. Yo estaba viendo los informes de producción, y se ha venido rescatando, pero falta mucho, porque hay un potencial muy grande. Bueno, explíquenme, mujeres. A ver, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo te llamas tú? Vicenta. Vicenta. ¿Naciste aquí, Vicenta? Nací aquí, claro. El Chuao. Bien, a ver. Esto es un producto que elaboramos, estamos artesanando. Artesanando. ¿Todo esto lo hacen ustedes? Sí, todo lo que hay aquí, torta, quesillo. ¿Y esto qué es? Un besito de coco. Ah, besito de coco. Vamos a probarlo, a ver. Hay torta de cacao, quesillo. Quesillo. También tenemos... Para todos lados, el socialismo. Vamos a hacer unos bomboncitos. ¿Y este? Un quesillo de cacao. Vean ustedes, ¿no? Ahí tiene una cucharilla. Quesillo de cacao. No, yo con esto estoy bien. Torta de chocolate. Estos son bombones. Sí, bomboncitos. Y esto es la pasta de cacao ya, artesanado. ¿Y ustedes venden esto dónde? Bueno, nosotros trabajamos aquí en esta cuevita de cacao. ¿En la cuevita de cacao? Sí. Hacen chocolate. Hacemos chocolate. ¿Y aquella bebida de qué? Esto es polche. De cacao. Polche crema. Ajá. De cacao y licor. Y este es un licor de cacao que es muy rico. Sí. Bueno, hacen de todo. ¿Y no tienen...? ¿Qué tipo de maquinaria tienen ustedes? Mire, nosotros aquí estamos, no contamos con maquinaria. Lo trabajamos manualmente. Todo es manual. ¿Dónde estamos? Vamos a ver las máquinas. No, este... Todo es manual. Todo es manual. Molinitos, molinitos, molinitos en la casa, de cada quien. Los cogimos a mano. O sea, lo lo uníamos en el horno. No, aquí hay espacio para hacer una especie de zona industrial. No hay espacio. Pero en estos mismos espacios. Aquí mismo. Estamos reordenando el espacio. Hay que colocar una planta de procesamiento como la de Oderín. No, no cabe tan grande. Pero pequeña. Ustedes conocen a Héctor, Héctor Rodríguez, que es la dirección nacional del Partido Socialista. Tú eres de Barlovento, ¿no es? Sí, correcto. Entonces, allá tenemos la planta de Oderín. Sí. Pero aquella es grande porque la probación allá es muy mayor. Aquí puede ser una planta pequeña. Pequeña, ¿no? Pero se procesa el cacao, porque nosotros no podemos seguir exportando el cacao en forma de materia prima. Hay que elaborarlo, industrializarlo. ¿Qué porcentaje de cacao se exporta en materia prima? En total en Venezuela, el 60% aproximadamente. Es decir, así. En grano seco, como lo va a ver en la región. Grano, correcto. En grano seco, que es materia prima. Que es materia prima. Entonces, el secreto, y de ahí el socialismo, está en que nosotros elaboremos la materia prima, pero con visión socialista, de propiedad social, producción social, y que el resultado del proceso económico, del trabajo, sea el bienestar de todos, y no que se gane toda la plata una persona y ustedes terminen siendo como esclavos y esclavas, ¿no? Eso es verdad. ¿Ves? Porque ya de esclavitud estamos cansados. Ya, tantos siglos de esclavitud, ¿verdad? Llegó la hora de la liberación. No, no, no. Bueno, la felicito, muchachas. ¿Qué me vas a entregar? Ok, yo me la llevo. Yo me la llevo y después la leo. Sí, y les recuerdo. No, sí, tiene una cajita de bombones. Me llevo mi cajita de bombones, pues. ¿Una cajita de bombones? Me llevo mi cajita de bombones. ¿Vanle la roja rojita? La roja rojita. Gracias, muchachas. Muchas gracias. Gracias, muchachas. La felicito a todos y a todas. Por favor, estas cajas no me las entreguen. La felicito a todos y a todas. A ver, bien chuao, mucha hola. Alcide, ¿cómo estás, Alcide? Bien, bien, bien. Esa campesina de chuao. Esto es la... Aquí es que vamos a entrar. ¿Cuánto tiempo tarda esto aquí? Siete días. ¿Siete días? ¿Con esto se mueve? ¿Lo van moviendo así? Ah, ¿de aquí para allá lo echan? No. Pero no está todavía a tiempo. ¿Esto tiene cuántos días? Dos días. Dos días. Y yo me imagino que esto es conocimiento ancestral. Sí. Ese es lo más valioso. Explícame, a ver. Cultura ancestral. Ancestral. Eso viene de generación en generación. Eso no... Lo aprende uno viviendo. Me imagino que en otros lugares habrá máquinas que hacen este trabajo. Se lo seca. Pero pierde la calidad, presidente. Claro. El valor del cacao es la manera como lo hacen ellos. Como se preserva su sabor. Totalmente natural. Su sabor. ¿Qué más? El aroma. Explícame. El aroma. El aroma. Su calidad en total. Su calidad natural, pues. Sí. No se le agrega nada. Pura naturaleza. Pura naturaleza. Es una sabiduría. ¿Y allá en Barlovento hacen esto parecido? Sí. También, ¿no? Los cacoteros lo hacen. El mismo proceso. Claro. Ya en la planta lo industrializamos. Son las secadoras industriales. Ya en la planta no hacen esto. No, no, no. Es producción artesanal. Tiene un gran valor. Ahora, Elía. Dígame. Tú me dices que el porcentaje llega a cuánto que se exporta. Se exporta materia prima. En grano. En grano. Así como está esto, ¿no? Sí. Pero seco. 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 Después de haber hecho este proceso. Sí. Después de este proceso va el patio. El patio a secar. Allá lo secan. Sí. ¿Y de ahí va a dónde? Bueno, ahí se tiene su tiempo secado y ahí se... ¿A dónde? ¿Quién de aquí se lleva el cacao? ¿Ustedes se lo venden a quién? A una empresa italiana. Italiana. Y se la llevan directo para Italia. Directo para... A Europa. Y allá la procesan y le incrementan lo que llaman el valor agregado, ¿no? Bueno, a lo mejor en 300%. Tres veces más lo venden por allá. Cinco veces más. Es el colonialismo que tenemos que romperlo. ¿Cómo se rompe? Con una revolución económica. La revolución económica es el socialismo. El socialismo es que aquí vamos a poner una planta de procesamiento que no debe de desconocer esta cultura. No, para nada. No, más bien esto hay que potenciarlo. Es decir, podemos hacer galpones más grandes con tanques de estos más grandes. Si tenemos comprobado un pato de secado nuevo, más grande, con otro sede de... Correcto. Además de la planta, la tecnología moderna, digámoslo así, esta tecnología hay que potenciarla. Se mantiene. Solo la planta procesaría ya para convertir en pasta y en licorio de cacao. Pero todo el procedimiento anterior se preservaría. Por aquí. Por aquí. Y no, y además otra cosa, que esto requiere, a lo mejor, una inyección de tecnología. Este mismo proceso. Es decir, perfeccionar la tecnología. Así como aquellos productores del queso telita, ¿verdad? Que les faltaban algunos instrumentos, algunas cosas para mejorar la calidad. Esto, seguramente, ¿qué pudiera faltar aquí para mejorar la calidad? Bueno, aquí, bueno... Aquí, en este proceso. No, aquí tenemos buena calidad, mejorar los espacios, pero la calidad la da este espacio. O sea, el espacio... Se puede mejorar la magnitud. La magnitud. La calidad. La calidad es la mejor. Sí, es mejor que acaba el mundo. Y nos vamos ya para la playa. Bueno, vamos al patio y luego nos tenemos que ir a la playa. Vamos a la playa. Este es el patio. Compañero. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, compañero? Hola. ¿Cómo está, hermano? Hola, Neira. Señora, ¿cómo está? Un abrazo a todos y a todas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Todo este patio es secado. Gracias, señor presidente. Hola, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo le va? Sí, señor presidente. ¿Cómo ustedes? No, ayudas a mí. ¿Toda esta gente aquí? A tu palo cuando... Pero cuida la muchacha, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Tú estás recogiendo ya? Sí, yo te amo. ¿Y si yo lo riesgo otra vez? ¿No te pones brava? No. Señale, mamá. ¿Cómo es que se hace aquí? Sí, a la cepa. Ah, tú le das la vuelta. Sí. Una danza, como una danza. Es un baile. Es un baile. Para ver. Yo soy zurdo, chama, entonces tendré que darle por aquí, ¿ves? Está bueno. Mira, ¿ves? También se le da. Le doy aquí, ¿ves? ¿Ven? ¿Cuántos kilos hay aquí? Ahora, ¿cómo te llamas tú? Naida. Tú eres de aquí también. ¿Trabaja en la cooperativa? Sí. ¿Es una cooperativa que tiene? Sí, 127. Fíjate una cosa. Esta semilla pasa primero por allá. Por allá. De ahí viene para acá. ¿Y en qué lugar le sacan al fruto grande la semilla? ¿Dónde? En el campo. En el campo se necesita la mazorca. En el mismo campo. Ustedes arrancan el fruto grande, mazorca llaman, ¿no? Sí, una mazorca. Con un machete. Con un machete. Abren. Sí, desacan. ¿Cuántas frutas de estas semillas puede tener cada mazorca? Bueno, depende del tamaño. Hay una que tiene 52, hay una que tiene 45, depende del tamaño que tenga la mazorca. De ahí la traen para acá. Para acá. Ahí pasa. Carlos, ¿qué tal? ¿Tú sabes algo de esto? Tienes que estudiar esto. Tienes que saber algo de esto. Mira, Carlos Escarraga, el vicepresidente del Partido Socialista. Aquí no hay batallón socialista. Sí, sí. Sí, sí. Aquí, fíjate, Carlos, Elías, nosotros vamos a lanzar pronto Nadia, Naida y Alcide, la misión 13 de abril. Venga, el general, el señor Araujo, comandante de la guarnición, y Manuel, que es el vocero, vocero del Consejo Comunal. Este, el poder popular, el poder militar, el poder del conocimiento, ese es el poder del país, el poder productivo, ese es el poder nacional. El capitalismo mundial hizo todo para desmoronar el poder nuestro. ¿Eh? Para poner a Venezuela chiquitica, pues, como inválida. Ahora la estamos adelantando a la Venezuela, para que sean fuertes como ustedes, ¿no? Ustedes, como esta tierra bonita y santa y noble. Ahora, fíjate, la misión 13 de abril, estamos ajustando detalles. Yo quiero que, y ahí es donde el partido, a este nivel, es donde se ve mejor, porque es como un pequeño laboratorio. Un batallón socialista, o dos batallones socialistas, o tres batallones socialistas en la parroquia, ¿verdad? Los consejos comunales, que es el poder popular, en el batallón socialista, todos los que participan ahí, pues, serán socialistas. Y del partido socialista, militantes del partido. Pero habrá otra gente, que a lo mejor, no tiene por qué ser militante el partido. No le gusta el partido, no quiere, o no tiene tiempo. ¿Ve? O tiene dudas todavía, pues. No importa. Pero él puede integrarse al consejo comunal, que es mucho más amplio. ¿Ve? Ahí puede haber incluso alguien de un partido de oposición. ¿Por qué no? Claro, claro, es un compañero de aquí. Habrá que convencerlo, poco a poco, ¿eh? Como cuando uno enamoraba a una muchacha, que eso era poco a poco, ¿eh? Cuando uno se desesperaba, terminaba a veces, desbarrancado, desbarrancado. ¡Ey! ¿Qué pasó, compadre? ¿Son los diablos? ¿Y dónde están los diablos? Se llama el maquero. Bueno, pero más o menos por ahí va la reflexión de los batallones socialistas. ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal, mi negro? ¡Ay, papá! Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios y la Santísima vienen las tres divinas personas. El gran barrio Dios te cuide. El libre de los enemigos malos de la palazona. Amén. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Cómo te llamo? ¡No, de verdad! Soy la cortera del barrio. Y te aprecio bien. Ella es la comadrona del pueblo. Ella es la comadrona del pueblo. Mira, mira, han dado vida. Mira, mira, han dado vida. Miles de vida. Mira, fuerza. Fuerza. Quiero. Gracias. Mira, Carlos Escarraja. La empresa es la de la oficina de Chuao. Ah. ¿Cómo están, mi negro? ¿Qué tal? Hola, muchachos. ¿Cómo están, negras? ¿Cómo están? Trabajan en la oficina de la oficina. Es una empresa campesina. Trabajan en la empresa campesina de la oficina. Vamos a ver los diablos. Ven acá, vamos a ver los diablos. Eso nomás quiere remembra estar con sus crisis. ¿Te gusta el baile de los diablos? Sí, ¿verdad? Baila fomento. ¡Vamos, bravo, bravo! ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? Sí, yo siguen. Ah, yo siguen. No han terminado. Dale, pues. Son tres días de baile. El primer día baila. Se quitan la máscara. En los últimos días se quitan la máscara. Y el que tiene una farda hace la vista de la Sayona. Que es la mujer. ¿Cuál es la Sayona? Ah, hace la Sayona. La que va en la espalda. Por la mamá de los diablos. Eso es más un diablo raso. Porque la cafetería antes estaba en... ¿Y el capitán? ¿Cuál es el capitán? Soy el capitán aquí, capitán. Aquí no es el capitán. Los diablo rasos son los capitán. Todo este baile se efectúa aquí en el patio de Secaona, que hay un caballo también aquí. Este año que es el día 21 de mayo. Corpo Cristi. ¿No? ¡Bravo! Estas son nuestras juventudes. Hola muchachos. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Antonio. 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 ¿Y el tamborero? El cajero. ¿Cómo lo llaman? El tamborero. El cajero. El cajero. ¿Y la Sayona? El cajero. Ajá, ¿cómo te llamas tú? Él es como... El Sayona es como la mamá de los diablos, ¿no? Sí. Oh, correcto. ¿Y el capitán? No hay capitán. De puro raso. No, estos son los capitanes, vale. Mira, el capitán. Está haciendo las funciones el capitán. Claro. Pero todavía está muy pichón para ser capitán. Yo fui diablo. Cuando tenía la edad como... ¿Qué edad tienes tú? Allá en mi pueblo hay un baile. De los diablos de San Hipólito. Ah, no, sí, ya te veo la... Con una máscara, ¿para ver la máscara tuya? ¿Cómo la hacen? ¿De qué hacen la máscara? De fijo. ¿Ves? Fijo. Nosotros la hacíamos, era de tapara. Picamos la tapara por la mitad y la pintábamos y le poníamos trapo. O sea, que era redonda. ¿No? De tapara. ¿Aquí no hacen máscara de tapara? ¿Algunos diablos usan...? La máscara de tapara, no. Manteniendo los colores tradicionales, digo. Que son negros, rojos, blancos. Claro, pero ahí... Y la cinta anticolor nacional, por traición, ha sido negra. Claro. El Corpus Christi. Ustedes saben lo que significa todo esto. El cuerpo de Cristo. Y Cristo vino al mundo para traer alegría. Por eso el baile es alegría, felicidad. Todo, todo juntos, ¿ves? Hacemos la patria, la patria nueva, la patria buena, la patria socialista, cristiana. Del Corpus Christi. El cuerpo de Cristo. Amén. Toma, pues. Un aplauso para estos muchachos. Y son puros bailones los que bailan. Sí. ¿Por qué? En los traganza el pueblo. Es la tradición. Es la tradición. Es la tradición. Como los árabes. Los árabes bailan puro macho también. En Otayabla, si yo soy de Iguatá, ya no hay mujeres, pero no se pensó... Eso es de año... Eso viene de África. De África. Eso viene de África. Todo esto viene de África. Las costumbres de nuestros abuelos negros, africanos, que los trajeron aquí, esclavos. Los imperialistas. A los viejos, viejos. Los abuelos, abuelos. Negros de África. Yo fui a África. Allá están ellos, los negros. Como ustedes, pues. Como yo tengo algo de negro. Mi abuela era negra. Mi papá es negro. Y yo tengo un gran orgullo de ese color negro. Eso viene de África. Y luego los negros que lo trajeron de África se unieron con los indios de aquí. Y somos una liga. Y hoy estamos juntos todos, ¿eh? Negros, con indios, con blancos. Haciendo... Liberando la patria. Liberando la patria. Tú me entiendes, ¿verdad? Tienes cara inteligente. ¿Qué grado estás estudiando? Séptimo. Estudia bastante, porque tú eres de los libertadores de la patria. La patria nueva. Todos ustedes. Del Corpus Christi. Que Dios me lo bendiga, pues. Un aplauso, pues, para el Corpus Christi. Ven acá, muchachos. Aquí vamos a... Con los diablos del Corpus Christi. Aquí, en Chuao. Si usted no conoce Chuao, véngase para acá. Eso sí. Por tierra no se llega. ¿Verdad? Por mar. Por el mar. Ah, no, caminando. Por la montaña. Hay unas rutas, ¿no? Para... Hay unas rutas por el Parque Nacional. Pero la ruta viene usted por agua. ¿Dónde se embarca uno? En Choroní. En Choroní se puede embarcar. Y hay transporte, por supuesto, permanentemente, todos los días. Embarcaciones seguras. Seguras. ¿Verdad? Puede venir... Bueno, yo soy un privilegiado porque puede venir en helicóptero. ¿Verdad? Pero no todos pueden venir en helicóptero. Por ahí me estaban hablando de que ustedes quieren poner un teleférico. Que hay una idea de un teleférico. ¿Tú lo has oído? Un metro, caro. También me gustaría un... ¿Un qué? Un ferrocarril. Un ferrocarril. Bueno, yo sé que aquí hay distintas opiniones. Hay gente aquí que no quiere ni carretera ni ferrocarril. Hay que consultar con el pueblo. El pueblo decidirá. ¿Ves? Pero, mientras tanto, aquí se han conservado estas tradiciones. El cacao. La fermentación del cacao. ¿No? El secado del cacao. El baile de los diablos del Corpo Cristo. Yo estoy aquí con mis amigos los diablos. Yo soy un diablo también. Somos diablos. Diablos buenos. Diablos buenos. Porque hay unos diablos malos. Nosotros somos diablos buenos. ¿Dónde está la Sayona? Por ahí está la Sayona. Ah, aquí tengo la Sayona. ¿Verdad? Tradiciones. ¿Ya tú bailas de los diablos? Bueno, pronto vas a ese diablo. ¿Tú bailas de diablo? Este sí, mira, el sí. Este sí, el chiquitico de diablo. Presidente, ellos... Ah, y este es pelotero, mira. Presidente, hay una regla sobre nuestra hermandad. Tienen que tener ocho años. Ocho años. Para dar la primera comunión y ellos están muy pequeños. Están muy pequeños todavía. Tienen que esperar ocho años. Ok. Bailan en la escuela. El Corpo Cristo. El Corpo de Cristo. Con alegría. Este tiene sus nueve años. Tienen hermanos. ¿Nueve años? ¿Y tú cuántos tienes? Siete. Siete. Te falta uno para ser diablo, chamo. Ya vas a ser diablo. Del Corpo Cristo. De los diablos buenos. Diablos buenos. Niños que cantan, que bailan. Y que construyen ya un mundo mejor. Qué bonita es esta población. Hace años que yo no venía por aquí. Chuao. Mira ese carajito. Este es un aspirante a diablo. Sí. Aspirante. Podemos decir que es aspirante a diablo. Al pero bueno. Desde lo bueno. Mira la cara que tiene. Y es como que es pelión, mira. Le tiró una derecha a la otra. Mira. Este león, el chamo, vale. Le tiró dos derechas al carrer. Al carrer. Al carrer. Al carrer. Al carrer. Bien. Gracias por el pase, presidente. Nos encontramos acá. A pocos metros de la playa. Aproximadamente ocho kilómetros. Cerca de lo que es el sitio donde usted se encuentra. Acá a la orilla de la costa de la bahía de la ciudad, de este pueblo de Chuao, acá en el estado de Aragua. Vamos a conversar un poco, aprovechando esta ocasión, de conocer directamente la opinión de los pescadores. Ya que además del cacao, la actividad pesquera también tiene una importancia significativa en lo que es la calidad de vida de los habitantes de este pueblo. Ubicado acá en el estado de Aragua. Bueno, nos acompaña uno de ellos, estamos hablando con el señor Sebastián Liendo. ¿Cuántos años tiene usted de edad? Bueno, ante todo, mi nombre es Sebastián Liendo. Pertenejo a la cooperación de pescadores artesanales de Chuao. Aquí en Chuao, estado de Aragua, costas venezolanas. Aquí en Sudamérica, tierra mágica, tierra bolivariana. Adelante, Boris Castellano. ...dentro de lo que es la ley de pesca que se está comenzando a implementar y que establece límites a lo que es la pesca de arrastre. Inclusive ya se habla del año 2009 para su completa eliminación. Usted como pescador, pescador artesanal, ¿cuál es su postura en torno a este instrumento legal? Bueno, ante todo, le digo que esta ley que está iniciando ahorita es un beneficio para nosotros porque ya no contamos con los atunes que pescábamos anteriormente, hace 15 años atrás, 20 años. Atunes, jurel, el mismo dorado, el cataco, el macabé, que ya no lo tenemos cerca porque con esta ley de pesca de arrastre elimina los corales que son los que traen el pescado hacia la orilla. En este sentido, ¿podría comentarnos un poco el efecto que ha estado causado, por supuesto, en su comunidad? Porque me imagino que el no poder pescar atunes, no poder pescar este tipo de productos que han desaparecido gradualmente por la pesca de arrastre, ¿ha tenido una incidencia en su economía? Mira, la economía sí, porque esta ley nos ha ayudado a nosotros para la mejor calidad de vida para todos los pescadores, bien sea de Chihuahua, Choroní, Cepes, de todos lados de Venezuela. Por lo menos en el caso de usted, que ya tiene más, varios décadas ya de pescador, ¿un poco nos podría dar la visión de qué sienten los pescadores en torno a esta ley? Por ejemplo, ¿qué le dicen sus vecinos, gente que usted conoce en otras localidades, que están muy cerca acá también de Chihuahua, gente de todo este entorno pesquero en el cual usted hace vida? ¿Qué le dicen de esta ley? Bueno, todos estamos luchando para apoyar esta ley porque es el beneficio que tenemos todos. Y todos unidos, venceremos todo eso. De hecho, inclusive tenemos conocimiento que la parte de la vida en el mar tiene muy fuerte presencia acá porque ni siquiera tienen vialidad, sino que todo lo hacen vía marítima. Sí, toda la pesca que hay acá, es trasladada a Choroní, que es el único vía acceso que tenemos los de Chihuahua, Cepes, Choroní y Tuja. ¿Cuál sería su llamado a otros pescadores que quizás en este momento lo están viendo en vivo y en directo por acá, por a lo presidente? Bueno, antes que todo le damos las gracias a nuestro comandante por todo esto que estamos logrando y que se unan, que unidos venceremos todos los obstáculos que tenemos en este país. ¿Cuál también sería el trabajo que ustedes están haciendo? Porque la ley de pesca no solamente les otorga beneficios, sino que también les crea oportunidades para que asuman compromisos de organización, de trabajo, de cooperación dentro de lo que es esta línea de la construcción del socialismo. ¿Qué están haciendo ahorita ustedes? ¿Cómo se están organizando? Bueno, ya juntamos con un consejo de pescadores, que por medio de ese consejo de pescadores llegará los recursos a nuestra comunidad. Bien, le damos las gracias entonces a nuestro compañero Sebastián Liendo, que han tenido la amabilidad de dedicar algunos de sus minutos para orientarnos y ofrecernos esta visión de primera mano acá, a la propia costa de esta bahía acá en Chihuahua, sobre la vida de los pescadores y no solamente de los pescadores, porque también hay mujeres que se dedican a esta actividad y tienen bastante tiempo. Ya por acá tenemos a la señora, tengo su nombre por acá, Doris Cartaya, quien también se ha dedicado una buena cantidad de tiempo a la actividad de la pesca. ¿De cuántos años estamos hablando? De 28 años pescando. ¿28 años pescando? Sí. Y en ese trajinar, ¿cómo valió usted este nuevo cambio, esta nueva incorporación de la ley de pesca a la actividad que ustedes hacen todos los días? Bueno, que como dice el compañero aquí ahorita, ya desaparece mucho la pesca de aquí de la orilla y el macabí, el atún, el dorado y todas esas cosas de especies. ¿Podría comentarnos un poco también, desde cuándo se ha comenzado a experimentar esta pérdida de la biodiversidad de esas especies que ustedes antes pescaban y ahora no se consiguen? Bueno, desde hace mucho tiempo atrás ya no hay esa mayoría de pesca, pues se ha eliminado eso, como el macabí, el atún, el dorado y toda esa pesca, que se han desaparecido poco a poco. ¿Qué le diría por lo menos usted a la gente que nos está viendo ahorita por televisión que se han generado muchas opiniones, muchos comentarios a nivel nacional por la implementación de la ley de pesca? Algunos han dicho que es mala, otros han dicho que es buena. En el caso de ustedes, los pescadores que son, si se quiere, los principales beneficiarios y afectados por la implementación de esta ley, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les parece esta ley? A mí esa ley me parece maravillosa y para nosotros un beneficio económico, porque así nosotros tenemos nuestros dividendos para uno mantenerse aquí, porque nosotros no tenemos más otra fuente de trabajo, sino la pesca, como ven anteriormente aquí nosotros los pescadores. ¿Cómo es la vida del pescador? No, dura. Si uno no pesca, no come, porque no tiene otra entrada, otro beneficio, pues. Sí. ¿Tienen alguno de ustedes, ya le estaba comentando a su compañero, que lo entrevistamos con antelación, un poco la organización que están haciendo para poder implementar la ley de pesca? En este sentido, ¿también usted se está incorporando a esta iniciativa? Sí, me voy a incorporar al Consejo de Pescadores que lo hicieron ayer, pero yo no estaba presente. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿En qué piensa usted que puede mejorar su calidad de vida al participar directamente en esta iniciativa? Bueno, pidiendo crédito al gobierno, ayudando a uno en otras cosas, no tanto, en la pesca, sino hay otro argumento que el gobierno puede hablar a uno también, porque a veces uno sale a pesca y viene sin un pescado. Y si uno no lo pesca, no lo come, no tiene vida, pues. También a propósito de haber escuchado la opinión de la señora Doris Cartaya, que muy amablemente también nos ha dedicado algunos minutos de su tiempo en este alo, presidente, vamos a conversar con la presidenta de la CBA Leander Carnes y Pescados, Maribel Zambrano, uno de los entes adcritos precisamente a lo que es esta política del gobierno nacional que se marca dentro de la soberanía alimentaria, que ha tenido sus altos y bajos, recordemos el sabotaje petrolero y otras incidencias. Háblenos sobre lo que nos acaba de comentar esta pescadora y de cómo va a ser el futuro de ellos en lo inmediato cuando comience la aplicación de esta ley. Bueno, Boris, básicamente en CBA Leander se inscribe dentro de la estructura que el Estado ha creado para apoyar integralmente al pescador, ¿no? En el caso de la CBA Leander, bueno, nosotros trabajamos de manera articulada con la organización que en este caso se ha creado y que se impulsa a través de la ley, que es el Consejo de Pescadores, acordando todas las formas de trabajo con este sector pesquero, ¿no? Es decir, en cuanto a la colocación de su producción, en cuanto al procesamiento del mismo y llevar este producto a toda la población y sobre todo al consumo social priorizado, que son los comedores escolares, las casas de alimentación y la red estatal del Estado, Mercal, y ahora Pedeval, que son grandes receptores de este producto para distribuirlos de manera social. Una de las cosas que uno lee en el periódico, por lo menos en mi caso tuve la oportunidad de leerlo, fue que se afirmaba que la ley de pesca iba a tener incidencia en el pescado que comen los venezolanos todos los días y sobre todo a los fines de la Semana Santa. ¿Podría comentarnos hasta qué punto es cierto o es mentira esta afirmación? Bueno, fíjate que más bien la ley favorece, porque con esta medida de eliminación de la pesca de arrastre, nosotros vamos a tener, el pescador artesanal va a tener la posibilidad de incrementar su producción, porque vamos a preservar la especie, el recurso biológico. Es decir, el pescador va a haber mayor captura por parte del pescador artesanal y por supuesto ahí está el Estado, a través de la Corporación Venezolana Agraria, para recibir, para apoyar que ese producto llegue a su fin último, que es la satisfacción de las necesidades de la población venezolana. Una de las informaciones que uno ha escuchado es que la pesca de arrastre tiene una fuerte presencia en el país, pero no necesariamente para abastecer a los venezolanos. Sí, bueno, tú sabes que todo eso va a las grandes cadenas comerciales, los supermercados, y muy poco de ese producto se queda y se exporta, pues muy poco de ese producto va a la población en general, al que más lo necesita. De hecho, el consumo per cápita de pescado en Venezuela es muy bajo, y nosotros pretendemos a través de todas estas políticas de financiamiento, de apoyo al productor, ir incrementando progresivamente ese consumo por parte de los venezolanos de esta importante proteína. En ese sentido, ¿se han fijado alguna meta ya para este año 2008? ¿En cuánto podrían estar impulsando, incrementando la producción? Bueno, mira, nosotros tenemos una meta para este año de 1.980 toneladas de productos pesqueros, y bueno, sabemos que vamos progresivamente nosotros incrementando esa capacidad con la vinculación con los pescadores, con la creación de más centros de procesamiento y de acopio. Ahorita es lo que nuestra logística nos permite, pero sabemos que vamos a ir poco a poco con el esfuerzo y el trabajo conjunto de todas las instituciones involucradas, y sobre todo la participación del Poder Popular a través de los pescadores organizados, ir incrementando estas cifras. Por lo menos es muy probable, si no seguro, que van a haber muchos pescadores que nos van a estar viendo por televisión, nos van a estar escuchando por televisión, no solamente acá en Suado, sino también en otras comunidades de los muchísimos estados que tienen superficie en contacto con el mar aquí en nuestro país, que son estados costeros, y muchos se van a estar preguntando, bueno, ¿cómo podría ser yo, por ejemplo, para poder contactar a la Corporación Venezolana Agraria para poder conectarme con ellos? Y si se quiere poder participar en este engranaje, que no solamente mejora la distribución, sino también la mejora para ellos, a nivel de su ingreso, ¿cómo pueden contactarlos ellos ustedes? Bueno, fíjate Boris, nosotros tenemos en estos momentos cuatro unidades de producción socialista que procesan pescados en el estado Sucre, en el estado Falcón, en el estado Varina, y en el estado Anzuategui, ¿no? Principalmente todos los puertos bases que están en torno a esas plantas son atendidos por esas unidades de producción socialista, ¿no? Allí, y sobre todo a través del trabajo articulado que debemos hacer nosotros con los compañeros de Insopesca, pues. Ellos son quienes están allí en la zona de producción, en los puertos bases, y quienes nos dan la información de primera mano y establecemos inmediatamente nosotros el contacto con la organización, bien sea el Consejo de Pescadores, bien sean las asociaciones de pescadores, establecemos el contacto para, bueno, acordar el arrime a los centros de procesamiento del estado, a estas unidades de producción socialista. Además, estos cuatro puntos que nos acaba de comentar, que están ubicados acá en el país, ¿se tiene previsto construir nuevos? Sí, próximamente, dentro de tres meses y medio, estaremos aperturando el centro de procesamiento de pescado en Puerto Cabello, también se tiene previsto para acá, para el estado de Aragua, para atender toda la producción, con la instalación de un centro de procesamiento que seguramente estará en Choroní. Nosotros, a través del trabajo que se está haciendo aquí con Insopesca, vamos en los próximos días a instalar también personal de C.B. Aleander para atender la producción de estos pescadores. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Solamente el hecho de que uno produzca pescado ya es una característica absoluta para poder ingresar al sistema o hace falta que el sistema organizado tenga un otro tipo de nivel de planificación y de participación popular? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en principio nosotros tenemos una obligación y un compromiso de atender a aquellos pescadores que han sido financiados por el estado. Sin embargo, eso no es una limitante. Nosotros podemos atender a todos los pescadores artesanales en torno a nuestro centro de procesamiento. Pero básicamente, bueno, tenemos un compromiso en primera instancia con aquellos que han sido financiados por el estado para poder completar todo ese ciclo productivo, pues para que ese esfuerzo tenga una culminación satisfactoria. ¿Algún número o alguna página web, alguna dirección donde pueda ir la gente? Bueno, a nosotros nos pueden contactar por nuestra página web www.sevealeander.gov.be ¿Qué hable su llamado a todo el país que nos está viendo acá por las cámaras de a los presidentes sobre este tema tan importante como el abastecimiento? Inclusive en la época de la Semana Santa vimos lo que fue el trabajo que hicieron con el Lebranche, un trabajo bien intenso. Y esto siempre se mantiene en la palestra, ya que el tema alimentario ha sido uno de los temas que, si se quiere, más ha sufrido de las arremetidas y del trajinar político de nuestro país. Y esto lo decía a propósito de lo que fue el 2003 y también de la Semana Santa, en la cual ustedes también trabajaron bastante fuerza con eso. ¿Cuál es el mensaje a la gente de confianza de lo que va a ser la distribución de alimentos y de lo que va a ser la mejora de este rubro en nuestro país? Bueno, fíjate, el mensaje para la población en general, Boris, es tener una confianza en que el Estado está haciendo todos los esfuerzos a través de estas cosas, de la creación de estas unidades de producción socialista, de la construcción de centros de acopio para garantizar, tener las reservas estratégicas que garanticen el alimento a la población. Y, por supuesto, el trabajo mancomunado, el trabajo articulado entre todos los entes involucrados, tanto las instituciones que tienen que ver con esta actividad, como el pueblo organizado. Eso es fundamental, el pueblo organizado, tanto el que produce como el que consume. Nosotros debemos avanzar hacia el acertamiento, hacia estrechar cada vez más esa relación de los productores con los consumidores. Para ello, venimos nosotros también apoyando y trabajando en una idea que impulsa el comandante, que es la constitución de las brigadas productivas Simón Rodríguez, que no es más que el encadenamiento, la relación que existe en todos los puntos de la producción. Que nos conozcamos allí, que los pescadores tengan la oportunidad de asistir a los centros de procesamiento, vean dónde va el producto de su trabajo, que los trabajadores de estos centros también puedan ir a las zonas de producción e interrelacionarse con los pescadores, interactuar con ellos, y que tanto pescadores como trabajadores de planta también tengan la posibilidad de interactuar con la comunidad organizada a través de los consejos comunales, que es con quien venimos haciendo nosotros, estamos impulsando ese trabajo de distribución en las comunidades, en los barrios pobres, en las comunidades más necesitadas. Bien, entonces vamos ahora, y con su permiso por supuesto, darle la palabra a otro pescador que por acaso nos aproxima apenas llegamos acá a esta parte de la playa, acá en Chuao. Él también quería hablar y que diera un poco su opinión sobre este tema tan importante como es el tema de la alimentación y en este caso de la producción pesquera. Él también es de apellido Liendo, pero de otro nombre, Simón Liendo, también es pescador un poco más joven. Encuéntanos un poco tu experiencia, ¿desde cuándo eres pescador? Bueno, desde hace los cinco años más o menos empecé a pescar. Bueno, la producción depende de la ley de pesca que está vigente. Ahorita nos favorecen más los pescadores artesanales, porque así nos permite más que por menos los corales que son arrastrados por la ley, por los bancos pesqueros de arrastre, así se reproduzca más el pescado que está por menos en los corales, lo que es el jurel, el atún, el macabí, y así nos favorece más la comunidad en sí para fortalecer más la economía popular. Claro, ¿cada cuánto tiempo ustedes notan la presencia de la pesca de arrastre aquí en Chuao? Por lo menos, ya en estos años se ha notado bastante, porque no sé, la cantidad de pesca ya no es como antes, como en cada zafra que sale, a veces podemos agarrarle, a veces no podemos agarrar. Pues así, la pesca de arrastre, para nosotros no es un inconveniente muy grande. Por ejemplo, en el caso del atún o otra especie que tú tengas de conocimiento, porque la pesca todos los días, o la pescaba todos los días, ¿cuánto tú pescabas? Por lo menos hace cinco años, y ahora, producto de estos efectos perjudiciales que tú mismo describes de la pesca de arrastre. Bueno, hace cinco años atrás, por lo menos, la pesca de arrastre se agarrará por cantidades. Por un día no se va a agarrar 5.000, 6.000 kilos. Ahora, a veces agarramos como no agarramos, se va a agarrar 1.000 kilos, a veces menos de 1.000 kilos, y la producción va disminuyendo poco a poco. Hay otra especie también que se encuentra en esa misma amenaza, prácticamente. Bueno, aquí en Chuao siempre, en lo popular del macabí, bueno, ahorita en la actualidad, por lo menos, no hay mucha cantidad como antes. Como se ha disminuyido mucho la producción aquí de Macabí, en la comunidad de Chuao. ¿Cómo han hecho ustedes para sobrellevar esto? Bueno, tenemos que, por lo menos, hacer ideas, tal vez a pescar otras cosas, por lo menos, aventurarnos más afuera, a una milla, más o menos, a arriesgar nuestras vidas para así mantener nuestra familia. Claro. Me imagino entonces que tú, la expectativa tuya es positiva, entonces, en torno a este tema de la ley de pesca. Sin embargo, la pregunta que te hago, entonces, ¿qué tú propondrías, qué tú plantearías que se puede incorporar a esta ley de pesca para mejorar aún más sus efectos? Bueno, yo plantearía que, por lo menos, los barcos pesqueros, por lo menos, de arrastre, los mandarían pescar, por lo menos, unas 5 mil millas más adentro, así nos favorece más a la comunidad pesquera, por lo menos, los artesanales de la costa de todo el país. ¿A quiénes le venden ustedes el pescado, por ejemplo? Por lo menos, aquí tenemos a una cooperativa de pescadores, se les puede pagar, se les puede vender a ellos y también se les puede facilitar a los compradores de Choloni, por lo menos, tenemos a Sulti Pesca, tenemos al Gordo Liberato también que lo vendemos y también a una comunidad allá en Puerto Maya que también hay unos centros pesqueros que compran el pescado. ¿Cuándo comenzó todo esto de la organización que me estás describiendo ahora? Bueno, hace ya varios meses atrás por lo menos, han venido por lo menos la gente de Insopesca tratando por lo menos de organizarnos, por lo menos, conformar el Comité de Pescadores de la comunidad de Chuao. ¿Cómo ha sido la presencia aquí del gobierno, del Estado, en este caso del gobierno bolivariano acá en Chuao? ¿Qué has visto tú? ¿Qué te ha dicho tu familia, tus hermanos, la gente que vive acá en esta comunidad frente a lo que ha sido esta presencia del Estado acá? Bueno, por lo menos, el gobierno aquí en Chuao ha hecho muchas cosas, por lo menos, ya han planificado por lo menos, con mejoras del presidente por lo menos, van a venir más recursos a la población de Chuao que anteriormente en otros gobiernos no lo habían planificado para la comunidad. En este sentido, ¿cuál sería tu llamado a toda esa gente que nos está viendo por televisión y sobre todo a los que son pescadores como tú? Bueno, que apoyen a la ley de pesca que por lo menos la tengo aquí en mano, que esto hace un beneficio para todos los pescadores artesanales de nuestro territorio nacional. ¿Ya tú te leíste la ley? Oye, me hice algunos artículos ahí más o menos. Por ejemplo, por lo menos el artículo 50 ¿de qué dice? Que por lo menos los que pecan a rastre serán multados o sancionados por el gobierno por lo menos de 200 unidades tributarias hasta 1.000 unidades tributarias. Bueno, de hecho, en el texto de la ley que precisamente tú tienes ahorita en la mano, no sé si lo puedes mostrar en pantalla para que la vean, se establece que para el año 2009 se acaba la ley y se acaba la pesca de arrastre, se establece un lapso de un año mediante el cual estas personas se van a ir gradualmente cambiando de actividad y dirigiendo otros sectores que no dañen el ecosistema marino y también me imagino que esto también va a significar una ampliación del mercado de ustedes porque al no existir ya la pesca de arrastre, esto que tú me comentabas del atún que ya no lo pescaban de otras especies van bien ya a poder empezar nuevamente a capturarlas. Oye, sí, por lo menos, por lo menos, ya en el 2009 hay un periodo de un año de la aceptación de la comunidad con la ley de pesca, por lo menos, así se mejorará más la producción de pescado aquí en esta zona y en el territorio nacional. Por ejemplo, en el caso tuyo que eres pescador, Simón, por lo menos a qué hora te despiertas en la mañana para ir a pescar, ¿cómo es esa vida del pescador que de repente uno en las ciudades no la percibe mucho quizás por la distancia geográfica? Por lo menos, yo me paro todos los días a las 4 y media de la mañana para ver mi esposa para que me haga la comida, después bajo a las 5 y media de la mañana cuando sale el primer autobús del pueblo y después para salir a pescar por lo menos a los paraderos que por lo menos tenemos aquí en Chuao, en Tuja, paraulato. ¿Tú tienes tu propio barco o trabajas con otros compañeros? ¿Cómo es el proceso? Por lo menos, yo trabajo con mi papá que tiene varias vacaciones y otros socios a él que son afiliados con él. ¿Toda la vida se han dedicado a esto? Oye, sí. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Quieres seguir metido en este negocio, en este proceso de la pesca? Bueno, hasta que mi cuerpo aguante como se dice. A la pesca estaré hasta que Dios quiera. ¿Cuál es la, por lo menos, la satisfacción que te da ti en lo personal dedicarte todos los días a esta actividad de la pesca? Por lo menos la satisfacción es, por lo menos, el esfuerzo que uno hace cotidianamente darle a conocer al mundo entero que por lo menos este pescado que estamos nosotros agarrando, vamos a decirlo cruyamente, por lo menos, llega a todo el nivel mundial y así satisfecha la necesidad de todo el pueblo venezolano y en particular a otros países también que son exportados como por lo menos el atún, el dorado que son exportados y el macabre también que sirve para por lo menos acuarios fuera de aquí de Venezuela. Bueno, ya nos están informando que vamos a hacer próximamente un pase para continuar con el programa de la López Presidente. En 30 segundos, tu mensaje a toda esa gente que nos está viendo por televisión y nos está escuchando por radio en el país. Bueno, que apoyen al presidente Hugo Cháez Frí, que seamos, por lo menos, partidarios de este proceso revolucionario que gracias a Dios y al presidente Cháez todo esto que se está haciendo a nivel mundial y aquí en Venezuela sobre todo aquí en Venezuela que siga adelante. Ya tú estás metido, por ejemplo, en una misión. Estabas participando en Misión Riva, en Misión Sucre, en Portuguesa, lo digo, ¿no? Bueno, por lo menos, ahorita estoy estudiando en Misión Sucre y por lo menos, también hago un llamado al presidente Cháez que por lo menos en la Misión Sucre aquí en Chuao necesitamos, por lo menos, carecemos de muchos recursos y para ver si ellos no nos pueden hacer llegar y facilitarnos a todos nosotros. Bien, entonces, ya una vez escuchada la opinión de este joven pescador y de todas estas personas acá en la propia playa de Chuao, vamos entonces a continuar con el programa nuevamente a otra locación de acá de Chuao para continuar escuchando y viendo también para lo que nos está siguiendo por televisión las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Adelante, presidente. Ya tenemos el pase. Boris Catellana, muchas gracias, ¿eh? Veníamos recorriendo, bueno, esa bella carretera y veníamos poco a poco porque yo le pregunté a los muchachos cuántos kilómetros son de aquí hasta la playa me dijeron cinco kilómetros y dije me los voy a disfrutar. Vimos hasta el árbol de los muertos. Sí, señor. El árbol de los muertos. Isarra, ¿tú has pasado por ahí? Sí. Tienes que pasar por ahí. La quebrada, ¿cómo se llama la quebrada que pasamos ahí? El río. El Chuao. Chuao, el río de Chuao. Agua fresca, cristalina. Y ahora estamos aquí frente a la bahía. La bahía de Chuao, histórica bahía. Bella bahía. Esta es Venezuela, miren, la montaña, el mar Caribe, y aquí está Chuao, tierra mágica. Y aquí llegamos ahora, salimos de los cacaotales y llegamos al mar. Salimos de la actividad productiva de agricultura vegetal, cacao y café también, allá arriba, donde llaman el... Paraíso del Diablo. Paraíso del Diablo. Bueno, allá arriba está el café. El mejor cacao del mundo. El mejor café del mundo. Ese es el venezolano. Y en cuanto a cacao, no hay nada mejor que Chuao. Ahora estamos aquí, en cuanto a pesca, no hay nada mejor que esta. ¿Verdad? Ah, Rangel. Rangel Briceño, tú trabajaste en cacaotales, tú eres negro, afrodescendiente. Uno de mi descendiente tuvo que haber estado... Claro, y lo mismo el edecal tuyo, carga de edecal ahí a Héctor. Bueno, Rangel Briceño, ¿cómo están los paracaidistas? Excelente, mi comandante. Está el jefe de Estado Mayor allá. La cuarta de tu humildad, mi comandante. Bueno, saludamos desde aquí a nuestro amigo, el general... Alejandro, ¿qué es Tineo Peña, mi comandante? Tineo Peña, recupérate, recuperándose de alguna dolencia de la cual estoy seguro pronto se restablecerá, Tineo Peña. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde está el café? Titina, ¿tú andas por aquí también? Titina, Titina, nuestra ministra de turismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Titina, bueno, aquí estamos, llegamos ahora aquí a... ¿Cómo se llama? Centro de Acopio de Pescadores. Centro de Acopio de Pescadores. ¿Por qué prenderán las luces de día en el día aquí? Deberían apagarlas en el día, ¿viste? Yo me la paso a ver. Mirando las luces prendían al día, ya está otra, mira. Fíjate, Centro de Acopio, esto se instaló hace cuánto tiempo? Tiene ya dos años. Dos años. Forma parte de la construcción de la nueva Chuao, una comuna. Vamos a hablar con... Con el líder de ellos, Julio Pescao. Los pescadores, pues. Los pescadores. Epa, ¿cómo estás tú, Vale? ¿Cómo te va? Bienvenido a la casa de los pescadores. Inso Pesca. El presidente de Inso Pesca. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? El líder de ellos, Julio Pescao. Julio Pescao. Julio Pescao. Julio Pescao. Julio Pescao. ¿Cómo estás tú? El Conejo. ¿Y ustedes son los pescadores? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienen ustedes pescando? Toda la vida. Toda la vida. Y ella, de Inso Pescao. Inso Pescao. ¿Cómo estás tú? Bueno, Julio, ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va la pesca? Bueno, Buena. Buena pesca. Para mejor. ¿Qué es el pesca aquí? De todo. De todo. Atún, Purel, Cataco, le tenemos la Catalana bien buena ahí. Coro Coro. El Coro Coro también. Coro Coro. Punaro, Pargo, Lebranche. Aquí tenemos Pargo. ¿Y cómo se ha comportado, digamos, la pesca, el nivel de captura? Está incrementándose. ¿Desde cuándo? Tenemos alrededor de, una vez que se corrieron las tres millas náuticas, cuando usted hizo la primera ley habilitante, se corrió la... Eran seis, seis millas. Pero, en la antigua ley, eran tres y pasó a seis. Tres y pasó a seis. Y en las islas pasó a diez. Ahora pasó a diez. Y ahora... Ahora pasó a nada. Y ahora, bueno, la idea es que todos los recursos ahora van a ser de todos los venezolanos. Claro. Ahora van a haber más pecado porque una vez que se adecúe la flota de la oratropesa, bueno, ellos o brincan o se encargan. Pero nosotros tenemos que darle comida al pueblo como debe ser, en forma oportuna y en forma barata. Así es. Fíjate, te iba a decir algo. Julio, tú sabes que la pesca a nivel mundial ha llegado a una situación de estancamiento. La captura, la cantidad de la producción de pescado, pues, se ha estancado. Y una de las razones es la destrucción del ecosistema marino. Y la... O una de las principales causas de la destrucción del ecosistema marino es la retropesca. Es una cosa salvaje, compadre. Eso mata a todos. Eso mata a todos. Mira, eso se ve hasta desde los satélites. Los arañazos. Eso va arañando el mar. Es como cuando... Acaba una rastra. Una rastra y acaba con todo. Unas fotos satelitales como antes. Fotos satelitales, miren. Ahí está la retropesca. Pesca de arrastre, pues. Pesca de arrastre. Es una cosa... El daño que hace... El daño tremendo. esto, desde hace tanto tiempo, el capitalismo, volvemos al tema, capitalismo o socialismo. El capitalismo está acabando con el mundo. ¿Ven? Entonces, han estado, a través de la pesca de arrastre, acabando con el fondo marino. Es lo mismo que pasa cuando tú acabas con un bosque, pues. Se acaban los animales, compadre. Se acaba la cacería, todo, porque el agua, todo se acaba. La vida tiene un equilibrio. Los animales se van reproduciendo. Y por eso que tú ves que la caza, tú, bueno, vas y cazas, pero la fauna se reproduce, nunca se acaba. Si tú respetas con equilibrio. Ahora, si tú llegas con unas máquinas y tumbas el bosque, tapas el río, ahí se van todos los venados. Se acaba la vida, compadre. Lo mismo ha pasado con la pesca de arrastre en el mar. Entonces, hay un problema grave en el mundo ahorita, la alimentación. Resulta que, mientras crece la población, mientras crece el consumo de pescado y las necesidades, porque además de lo más nutritivo y lo más puro que hay es el pescado, la carne de pescado es lo mejor, compadre. Ustedes, los que les gusta comer todos los días carne roja gorda, cuidado con, mire, el corazón. El pescado, mire, compadre, uno puede vivir 200 años. Mira cómo está muy dolor. Mira, 200 años, 150 años. Yo tenía un abuelo llamado Andrés Chávez que murió a los 120 años y él toda la vida fue pescador, claro, de río, pescaba en los ríos, ¿no? Andrés Chávez. Bueno, entonces, por eso les preguntaba, nosotros hemos aprobado la ley prohibiendo la pesca de arrastre, porque nos convencimos de que lo que habíamos hecho no era suficiente, habíamos era alejado a 6 millas y además mucho no la cumplían, porque como ahí no hay una pared, no hay una raya que marque. Estamos allá afuera y veíamos que los barcos se vendían y ustedes no tenían compras. Además, te digo una cosa, debe saberlo Venezuela, la mayor parte de los peces capturados por las, ¿cómo se llama? Los pescadores de arrastre. No, 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 la pesca de arrastre, no, se lo llevan del país, no es para el alimento de los venezolanos y no pagan impuestos, además de todo el daño ambiental que causan, no pagan impuestos, no le dan alimento a los venezolanos, etc. Eso tiene que acabarse y el gobierno revolucionario hoy en este aló presidente con los pescadores de Chau quiere ratificarlo. Está prohibida la pesca de arrastre, no se permitirá más en Venezuela, ahí está la ley, cumplamos la ley para el bien de Venezuela. Ahí está la vista. Bueno, compadre, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el pescado? Aquí vamos, bueno, para que nos acompañe en estos parques. Hola, ¿cómo está? ¿cómo le va, hermano? ¿y qué hace esto ahí? Es un representante de la comunidad de CERPE que también pertenece a... Ah, de aquí al lado. Aquí a la otra comunidad. Ustedes tienen un consejo de pescadores, el poder popular, organizándose, organizándose. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Oye, mira el pescado, vale. Ustedes antes no tenían esta capacidad de refrigeración. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, hermano? Hola, viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están, muchachos? Los felicito. ¡Nah, guará! ¿Qué pene es ese? ¿Qué pene? Es un jurel. Un jurel. ¿Cuánto pesa? 9 kilos. ¿Cuánto me lo vende, chico? Eso, eso, eso sale a 9.000 bolívares el kilo. ¿Por qué? No, de forma de 81. 81. 81 bolívares. 81 bolívares. No, no, cargo ni carnero, vale. Es la pago. Esta es la catalana, ¿no? Es la catalana. Yo comía mucho esta en Comaná. Comaná. ¿Y este? El cataco. El cataco. Y aquello. El cataco. El cataco. Y este. Esa es la otra cosa, la pesca. La pesca de arrastre agarra los peces chiquiticos y los mata. Se pierde la mayoría. Este es otro de los graves daños que hacen. No hay poder de recuperación. No, no, para nada. Va acabando con las peces. Este es un atún albacora. Atún. Bonito. Bonito. Bonito corriguelo. Es más pequeño. Y tú dices, este, Julio, que la pesca se ha venido incrementando, la captura, ¿no? Claro. Y en parte a eso, es que, bueno, gracias también a ustedes que han estado presentes en toda la comunidad pesquera y que ha ayudado a reclutar toda la parte de ayuda al sector pesca personal. La mayoría de aquellos pescadores que no podían, no tenían capacidad de captura. Hoy en día, gracias a Dios, y gracias a este gobierno revolucionario, tienen el poder para salir a pescar, el poder para capturar y llevar a cada uno. ¿Por qué tienen el poder? ¿Cuál es el poder? Cuando tú dices poder, ¿a qué te refieres? El poder es estar constituido en consejo de pescadores. Tienen más capacidad, por ejemplo, los créditos para los motores, las lanchas, el peñero, el arte de pesca. Anteriormente, eso no era posible, la mayoría de los pescadores le trabajaban a terceros, ahí le trabajaban... Eran explotados. Eran explotados. Por eso, el socialismo es un proceso de liberación, de romper las cadenas, de liberarnos de los mecanismos de explotación, del capitalismo, donde los ricos son los que mandan y explotan a los pobres. Es una nueva forma de esclavitud. Llegó el socialismo para liberar a todos. Cristo trató de hacerlo. Crucificado. Solo que después resucitó. ¿Ve? Ahora, desde entonces estamos luchando por liberar al ser humano. Por eso fue que Cristo dijo una vez, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Porque se trata de liberarnos de la dominación de los que se creen dueños de hombres y de cosas y de todo. Y con derecho a destrozar el ambiente y los seres humanos. Ahora, fíjate. Yo quiero reflexionar con este pez. ¿Este pez es como? ¿Este es el jurel? Atún albacorra. Atún. Atún. ¿Esto es de agua? ¿En qué profundidad vive este pez? Ellos son más o menos alrededor de 700, 800 metros de profundidad. ¿Y de 700 metros? ¿Y ustedes lo capturan con qué? No, ellos cuando salen a comer en la ribatona salen a la superficie y ustedes los capturan con redes. Con redes que le hacen el cerco completo. Primero se bucea a ver si el tamaño está adecuado a las necesidades del mercado. Y si es muy pequeño hay que dejarlo y vivir. Claro, claro. Si no sería un crimen. Sería un crimen. Ahora este humo más o menos calcula ya nosotros tenemos... ¿Ustedes bucean? ¿Y nosotros mismos buscamos? ¿A qué profundidad? 15, 20 metros. ¿Tienen los equipos y todo? A pulmón trancado. A pulmón. A pulmón. Todos vamos naciendo con este don y lo practicamos. ¿Y al respecto no hacen falta equipos para eso? En parte sí cuando las corrientes están muy fuertes se pierden las redes y en parte pero eso es parte de la naturaleza... Tú sabes, tú sabes que... Oye, les voy a decir lo siguiente. Según las cifras que tengo de estudios de aspectos a nivel mundial la profesión más arriesgada del mundo es la de ustedes. La más arriesgada... No hay profesión más arriesgada. Bueno, quizá la de soldado puede ser arriesgada. En guerra, pero soldado en paz como nosotros somos soldados de la paz pero la profesión más arriesgada del mundo es la del pescador. Después viene la de piloto. Y la tercera es cual los pescadores, los pilotos y trabajadores del aire pues digámoslo así los soldados en guerra y los que trabajan en la basería. La siderúrgica. La siderúrgica, el calor y todo esto, ¿no? Ahora fíjate, yo quiero reflexionar aquí con este atún atún en las manos pescado por estos pescadores hermanos, pescadores artesanales. ¿Eh? Alimento para el pueblo, alimento para todos. Hay un problema en el mundo, muchos, uno de ellos el más grave, los alimentos. No está alcanzando el alimento para todos en el mundo. La pesca, los mares, hay países que no tienen mar. Nosotros tenemos la dicha de contar con este inmenso mar caribe. Cuidémoslo. La pesca de arrastre destroza el mar, destroza las especies marinas y beneficia a una minoría. Ese es el capitalismo depredador. Aquí estamos impulsando la vía del socialismo. Por tanto, hemos prohibido por ley la pesca de arrastre. Yo le hago un llamado a los que trabajan con la llamada ¿cómo se llama? Retropesca. Bueno, que cumplan la ley. Comenzamos y nosotros los ayudamos a que hagan la conversión a la pesca artesanal. Sencillamente es así. Ahora, volviendo al tema, fíjense. El socialismo. Este, estos animales, estos peces, bueno, producto de la mano de Dios, de la naturaleza, ahí en el mar. Riqueza que tiene el país. Millones de toneladas de peces que están ahí. Una parte la sacamos, otra está viviendo en el mar, pues, obviamente. Ahora, hay un reservorio muy grande para darle alimento a los venezolanos de hoy, de mañana y de siempre. Y para enviar también a otras partes del mundo los excedentes de la producción. Pero primero, es lo primero, primero es la producción nacional, para el consumo nacional. además, un consumo que alcance para todos. Y ahí viene el tema de los precios de los productos, de los sistemas de producción. Díganme ustedes, díganme ustedes si alguien ha hecho algo, ha tenido que trabajar con sus manos, algún hombre, alguna mujer, para que ahí haya tantos peces. nada. Eso es la naturaleza. Porque el que va a sembrar maíz tiene que agarrar la tierra, sembrar la semilla como sembramos hace unos días que está comenzando la siembra de maíz y trabajar. Bueno, el trabajo aquí es ir a capturar lo que es un trabajo muy arriesgado, el más arriesgado del mundo. Ahora, bien, es la riqueza de la naturaleza. Y decimos nosotros los cristianos de Dios que nos mandó los medios para subsistir. Ahora hay que cuidarlos. Ustedes van organizados en un consejo de pescadores. Reciben crédito del Estado. Crédito a muy bajo interés. Crédito socialista, podemos decirlo. Ustedes se van organizando en unidades de producción. Van, capturan los peces. Vienen aquí a este centro que se llama de procesamiento que ustedes lo construyeron aquí con un crédito del... El INDER. El INDER. Lo construyó el INDER. Correcto. A través del... El ministro Elía de la cartera que hay por... Correcto. Ahí está el ministro Elía. Aquí tienen todo lo necesario. Tienen la refrigeración porque los pescadores artesanales, los pescadores pobres que son la mayoría de los pescadores. Luego, si no tienen la refrigeración, tienen que regalar el pescado prácticamente. Se lo regalan al que tiene... Al que tiene... del capitalista y nos explota y nos saca el hígado, como dicen. No, ahora ustedes tienen ahí la planta. ¿Qué capacidad tiene esa cava? Esta tiene para 3.500 kilogramos. ¿Cuántos pescan ustedes por día? Alrededor de 600, 700 kilogramos aquí solamente en la comunidad más la comunidad de Cepes. Alrededor de 2.000, 2.000 o 2 toneladas por día. ¿Y la cava tiene, me dijiste, capacidad para...? 3.500. 3.500. O sea, que en dos días se llena. Cada dos días uno tiene que ir a llevar el pescado a los centros de distribución. ¿En qué lo llevan? En las mismas embarcaciones. ¿A dónde lo llevan? Lo llevamos a Cholomío, lo llevamos a La Guaira o a Puerto Maya. Ya suplimos un convenio con la CBA Lander conjuntamente con un aporte de un camión que estamos recibiendo del Banco Agrícola de Venezuela y un camión que estamos poniendo la CBA Lander para nosotros colocar los productos en los centros de procesamiento detectados. El más cercano que tenemos está en Puerto Comareo, el cual usted... ¿En qué barco ustedes llevan el... Y los peñeros que tenemos acá... ¿Y cuánto, cuánto, qué peso puede llevar cada peñero? 2.000 kilogramos cada uno. 2.000 kilos cada uno. Sí, nosotros, nosotros... Para no abusar, tenemos 1.200, 2.300 kilogramos. Claro, ya... Ahí ya no lleva refrigeración. No, eso es rápido. En 20 minutos ya no tenemos que tener... Ahora, si hubiera una empresa de propiedad social que llegara aquí con una embarcación mayor, por ejemplo, ¿verdad? La embarcación, un barco que tuviera refrigeración y ustedes que entonces acarreamos el pez de aquí al barco y luego de ahí el barco, como tiene refrigeración no tiene por qué ir volando, no tiene por qué, es un gran riesgo llevar ese peñero pulpo o del mismo pescador al barco que esté ancalado ahí. Y eso pudiéramos pudiéramos tener 20, 50 barcos a lo largo de toda la costa, desde Wiria hasta el Golfo de Venezuela allá en Paraguaypoa, ¿cómo se llama? Paraguaypoa en el Zulia, en la Guajira. Elías, anota para que pensemos, hay que ir pensando en la cadena completa, ¿eh? Porque ustedes tienen una cooperativa, ¿correcto? Bueno, una cooperativa, perfecto, nosotros apoyaremos y seguiremos apoyando la cooperativa. Ahora, si no la apoyamos, ellos van a seguir cayendo, fíjate, van a seguir llevando el producto a las redes muchas veces mafiosas del capitalismo, porque no tienen cómo hacer más, pues. Es lo mismo del cacao. El cacao, hemos incrementado la producción, me estaban explicando las muchachas allá, pero tienen que venderle a una empresa extranjera, que es la que se lleva la gran tajada. A Medell, a Medell, entonces, ellos se van a volver más ricos, y ustedes, bueno, cómo no, van a mejorar su condición de vida, pero se trata de transformar la estructura, la estructura, debemos estar todos muy claros al respecto. Entonces, hay que estudiar toda la cadena, Elías, hay otro tema importante, la piscicultura, hay que ir impulsando la piscicultura a lo largo de las playas, ustedes por aquí no conocen la piscicultura, la acuicultura. en esta parte los mares son un marquillado bravo, y nosotros estamos por cienes ni nada de eso para uno percibir a este tipo de cría. La cría, la cría de peces. Se ha venido incrementando muchísimo a nivel mundial, en el año 1980, la piscicultura aportaba apenas 9% de lo que es el pescado, del producto. Hoy ha llegado a más del 40% a nivel mundial, porque, según dicen los científicos, los mares no dan más por la sobreexplotación. Ha habido hasta guerras comerciales entre flotas de un país y el otro por los espacios marítimos. Ahora, nosotros por eso tenemos que preservar nuestro mar, porque allí sí hay un potencial muy grande que aún no se ha explotado. Tenemos que cuidarlo. Bueno, vamos a continuar. Yo me llevo mi pescado, compadre. Ah, ah, ¿me lo llevo? No, ese es de ustedes. Es de ustedes. Bueno, no, no importa, yo me, con un trapo aquí me limpio. Ah. Oye, entre menos, ¿cuántos pesos se ha dicho? 9 kilos. 9 kilos. Ajá. Ustedes, ustedes, este no es un pescado muy tradicional. A ver, vamos a tomar la cabina. Explica el macabí. El macabí, esto no cierra, chicos. Ese, se saca de la pura culpa. Se saca de? La pura culpa, esta es la pura culpa, esta es la pura carne, que es para ser albóndiga. el macabí, con roqueta, y la pura culpa, mira cómo sale la carne, con espina, no sale la pura carne. Usted lo va a agarrar acá, aquí ya viene, es como si tuviera la carne morida por dentro. Sí, exactamente. Ahí no hay un grato de espina. Ahora, este es igual al, 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 al comoro, tiene, el mismo sabor. Cualquier, no, cualquier cantidad de espina. Así. Sí, tiene bastante, eso no se puede comer. Pero, pero de esta manera, pero de esta manera, sí, ahora, nosotros, lo voy a dejar para sacarlo así, pero no se le da bastante, tecnología de aquí, de Chuao. Sí, claro, salió de aquí, de la misma, de la misma, de la misma. Bueno, compadre, muchas gracias, los felicito, pues. Estas son las instalaciones, y esto es, eh, la guardería de arte de Pérez. Ah, aquí guardan todos sus, los depósitos. Esto tiene, esto tiene dos años, dos años. Dos años, en buenas condiciones, para que cuando el pecador, vengan de la jornada de este, ya pueda, se ve un buen baño, un buen baño, y de aquí para la casa. Y ustedes viven, allá arriba en el pueblo, allá. Bueno, compadre, vamos a seguir, porque, ya es la una de la tarde, tenemos que terminar el programa, estoy muy contento, los felicito, y sigan adelante, construyendo la patria nueva, patria, socialismo, y nos vemos. Batallones de pescadores, Batallones de pescadores, compadre, hasta luego, imagínate, y eso lo pescan, ¿dónde está, dónde está este muchacho? Conejo, 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 mira, Conejo, a qué, espérate, a qué distancia, sacan ustedes estos peces, a qué distancia de la costa, ¿cuánto? teníamos que navegar dos horas, hoy en día estamos navegando 20 minutos, 30 minutos, porque ya el pescado se está acercando a la orilla, anteriormente, miradera, claro, la pesca de arrastre, acababa y ahuyentaba, además, ahuyenta, porque, para mal arrastra, el que no agarra, se sale despavorido, huyen, huyen, claro, hay una fuga, los viejos odiantes, más o menos, alrededor de 3, 4 millas, a los viejos odiantes, mataban a los ureli, aquí en la orilla, con palos, los indios, eso va a llegar otra vez, los indios pescaban con lanza, a la orilla, el mar, hoy en día, bueno, lo que esperamos, es que otra vez estén aquí, y esa es la vieja, bueno, gracias Conejo, gracias, Julio César, aquí estamos, mi presidente, Patria, Socialismo, o muerte del Conejo, Julio César Moreno, el Conejo, bueno, ahora nos vamos a donde, allá está el set principal, que ahora es, la una, este es un aló presidente, que no va a ser tan largo, unas 8 horas, más o menos, tengo estimado, ¿no? Mira los almendros, los almendrones, ¿ah? ¿Quién? Alcide, y esto aquí, estos son negocios, son posadas, ¿no? Esto que, pero esto es una casa de familia, ¿no? Se venden helados, chabochitos, 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 esto es de la marina, son los pontones, la azarela militar, del batallón de ingenieros, vamos a pasar por aquí, pues, por los pontones, los pontones, aquí cae, aquí cae, el río, aquí tenemos, aquí guardan ellos, las embarcaciones, durante la noche, ¿ok? Ellos vienen de la mar de afuera, y que no hay un practicante. Este es el río que cruzamos, allá atrás, ¿no? El río Echuao. ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo le va? Soldado de la patria nueva, el mar Caribe, el mar Caribe, aquel barco es de la armada. Sí, comandé, ¿sí? Un transporte, ¿ah? Un transporte de apoyo logístico. Transporte de apoyo logístico, esto es un buque de guardacostas, ¿no? Patrullera, mi comandé. Patrullera de guardacostas, la bahía del Chuao. Aquí es Chuao San Valle, se llama. ¿Ah? Aquí es Chuao, ¿cómo se llama? El grupo San Valle, se llama. Y aquí viene, aquí viene, para que baile, para que no se sapa, para que no se sapa, y yo al presidente le voy a cantar, y el grupo San Valle, ¿qué me va a cantar? Y yo quiero que baile, y yo al presidente le voy a cantar, y yo al presidente le voy a cantar, que así viene, para que baile, para que goce, para que baile, para que goce, y ayer que lo baile, tiene este calor, porque lo tocamos con mucho sabor. Tu agua y tu furtura, de riques por flore, del estado al agua, que es el corazón. Y así viene, y aquí viene, para que baile, para que goce, para que baile, Y aquí visitas aorerla Y aquí visitas aorerla Y aquí visitas aorerla Ayer se ponga esa barra Ayer se ponga esa barra Y aquí en la playa Y aquí me canta Y aquí viene Para que bailes Para que goze Para que bailes Para que goze Y como Chávez, ven a bailar, ven a gozar, la maría es la maña, para que baile, para que goce, la maría se visitan, 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 Ahí hay un campanier, ahí hay un campanier, ahí hay un campanier Ahí hay un campanier, ahí hay un campanier, ahí hay un campanier Ahí hay un campanier, ahí hay un campanier Ahí hay un campanier Ahí hay un campanier Ahí hay un campanier Y ahí hay una pañeza, y ahí hay una pañeza para que baile, para que bote, para que bote. muchas gracias muchachas muchas gracias compadre pedro bajado ustedes son todos de aquí pedro bajado simón simón viendo no estaba allá tú eres otro oliendo ya yo vio nos viendo y lo mismo en la cuestión del agua y cómo estás tú tú te llamas leida ladera y cómo están ustedes muchachos qué tal pero no hace el sol no tan bien que bueno muchas gracias por darnos esa alegría como es que se llama el grupo de ustedes samba y suave samba y el hecho tiene cuánto tiempo este grupo aproximadamente más de 10 años 10 años que incorporan a la juventud a los niños que están estudiando porque no estudia hasta donde tú estudiaste primer año tienes que sacar bachillerato y tú estás estudiando y cuatro años donde estudias en la escuela aquí mismo no cuarto año pero vamos a hacer hacer un liceo porque aquí falta un liceo ustedes salen de sexto grado y siguen haciendo bachillerato en la misma escuela es una buena iniciativa pero ya llegó la hora de construir un liceo porque la población sigue creciendo y tú que estudias también cuarto año bachillerato a ver cómo te llamas tú mauriana mauriana fíjate el dialecto mauriana háblame mauriana dime algo dime dime cosas a ver estoy muy emocionada porque espero que siga haciendo más apenas estamos comenzando por todo el pueblo no sólo por el pueblo de chuao sigue hablando de él estás muy emocionada que estás estudiando la materia que materia está viendo psicología historia contemporánea qué más historia contemporánea educación física educación física no tienen profesor de química ese problema hay que solucionarlo y educación física no tienen profesor de educación física hay que solucionar esos problemas alguien estará tomando notas verdad hay que anotar hay que anotar no tienen profesor de química ni de educación física eso hay que solucionarlo de cualquier manera hay que traer profesores pues ahora en el futuro ustedes mismos y mismas estudiando graduándose pues tendrán aquí sus profesores no pero mientras tanto hay que hay que traerlo de maracay de caracas profesores de física de química laboratorios también no tienen laboratorio yo estuve leyendo el informe esta mañana estuve leyendo un informe que me dieron los muchachos de la casa militar que ellos vinieron y revisaron todo muy bien pero yo el dialecto de ustedes es muy parecido al dialecto de Cuba de Puerto Rico la música todo ¿por qué? porque es una comunidad el Caribe nosotros estamos ahí está el Caribe allá está Cuba mira allá está Fidel detrás de aquel barco ustedes son el pueblo del Caribe los pueblos caribeños pues la misma costumbre la misma el mismo baile somos caribeños la misma música el mismo hablar la misma pesca el mismo color la misma sangre la misma alegría ¿ves? bueno que Dios la bendiga muchachos y muchas gracias por darnos esa alegría y ese regalo que Dios lo bendiga a ustedes a ver esto del grupo el grupo de tambor San Valle de Chuao necesitamos verdad que colabore con nosotros déjame leerlo déjame leerlo y cuente con mi apoyo bueno nada más para nosotros los grupos siguen también para las otras este culturas que tenemos como el diablo voy a verlo y les doy respuesta cuente con nosotros todo el apoyo que podemos darle gracias muchachos gracias muchachos bueno vamos a ver déjame llegar aquí primero grupo de tambor San Valle de Chuao ellos están pidiendo colaboración para un transporte un autobusete de 30 puestos los hace falta para traslado el grupo del folclor de Chuao desde Choronía hacia el interior del país firman Simón Liendo director musical Alexis Franco director general Pedro Fajardo director de finanzas bueno vamos a apoyarle vamos a apoyarle desde ahí mismo desde el fondo soberano el pueblo soberano cuenten con su autobusete muchachos vamos a apoyarlo conversen con los muchachos para ir gestionando rápidamente un buen autobusete bueno los cuidan gracias a ti no te salude yo ¿dónde estaba? ¿tú tenés la mamá de ella? ¿ah? ¿sí? prima bueno muchas gracias vamos a dar un aplauso pues a todo este grupo musical de los Rayos de Chuao el cacao el cacao de Chuao miren tremendo cacao si usted quiere saber lo que es cacao de verdad tiene que probar el cacao de Chuao el que no ha probado cacao chocolate de Chuao no ha probado nada en su vida así que tienen tiempo todavía tienen tiempo todavía el cacao animado de San Miguelito librame de la culebra que del mantuano me libro yo esa no la canta de ustedes si la culebra es la misma ¿quién es el mantuano hoy? Calumá de San Benito librame de la culebra que del mantuano me libro yo Alí Primera José Leonardo Chirino ¡Viva José Leonardo! ¡Viva José Leonardo! La negritud heredita y grande llegamos al 7 a la 1 estaba previsto media hora el recorrido y hemos llevamos ya dos horas bueno casi dos horas bueno un recorrido muy bonito por el pueblo de Chuao la calle del medio la calle Bolívar la artesanía los niños las niñas la iglesia la patrona los diablos del Corpus Christi miren yo que soy diablo y me han regalado esta insignia ahora soy diablo del Corpus Christi también ven aquí tengo mi medalla diablo del Corpus Christi ¿y ustedes se van a quedar en ese salón ahí? ah no pero pónganse para la sombra siéntense por aquí muchachos ¿cómo se van a quedar ahí? denle un espacio por allá atrás a los muchachos del grupo Zamballe de Chuao ¿cómo se van a quedar ahí en la sombra? en esa sombrita que tienen ahí bueno miren llegamos al set principal como lo llaman domingo 27 hoy de abril viene el mes de mayo vean ustedes que belleza la belleza de Venezuela aquí a nuestra espalda la bahía de Chuao y aquí esta magia es una magia de verdad este pueblo y estos pueblos de las costas venezolanas estamos en el estado de Aragua por aquí muy cerca queda Choroní por aquí muy cerca queda Turiamo Okumare de la costa Okumare de la costa de ahí no es David Concepción de Okumare de la costa de ahí creo que es David Concepción ¿no es? David el rey David desde aquí saludamos al rey David David Concepción mira anoche no me trajerían por ahí a lo mejor no lo trajimos anoche recibí al al gobernador del estado de Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica el señor Richardson y me trajo unos regalos bueno extraordinarios una pelota de béisbol firmada por y es original firma original Willy May entre otros Mickey Mantle regalo sin precedentes y me trajo una barajita en inglés de los años cincuenta cuando Luis Aparicio quedó novato del año le sacaron una barajita en inglés que circuló por Estados Unidos me preguntó por Luis Aparicio le dije Luis ahí está bien de salud desde aquí saludamos también a Luis Aparicio ese grande nuestro ese gran venezolano atleta venezolano de todos los tiempos los tigres de Aragua como andan los tigres de Aragua fueron campeones otra vez no? llevan varios años tienen una dictadura los tigres de Aragua no hay magallanes que valgan cuando llegan los tigres donde ronca tigre no hay león con reumatismo los pobres leones no se les ve ni el pelero bueno mi corazón para Aragua el pueblo de Aragua desde aquí desde las costas del Caribe hasta mi muy querida Maracay y más allá más allá donde Aragua donde porque Aragua es un estado maravilloso y comienza aquí en estas costas y se desplaza besa el lago de Valencia o es besado por el lago de Valencia y luego se mete más allá de las montañas hacia el llano venezolano allá en el sur de Aragua barbacoa llano pelado Aragua es llano Aragua es montaña Aragua es magia Aragua es mar bien Aragua mi corazón tú sabes que es tuyo pueblo de Aragua que te quiero tanto porque yo me siento aunque no nací en Aragua viví mucho en Aragua y Aragua la llevo en el corazón tierra bonita pueblo bueno el de Aragua grande bonito noble bueno este aló presidente dedicado al socialismo el socialismo compadre el socialismo lo estaba diciendo ayer o antierre haciendo reflexiones pero con el ánimo de que todos entremos en la dinámica del pensamiento el pensamiento el estudio el estudio y luego la praxis construir el socialismo no es cuestión nada más de teoría no es cuestión de praxis de praxis la teoría no tendría ningún valor si no hay un esfuerzo por llevarla a la realidad para transformar este mundo para construir un mundo bueno bonito mejor ahora el socialismo yo decía ayer es como un fantasma la idea del socialismo Carlos Marx lo dijo por allá por la Europa de mediados del siglo pasado no del siglo antepasado del siglo XIX un fantasma recorre el mundo el fantasma del comunismo bueno luego pasó lo que pasó siglo XIX todo el siglo XX y aquí estamos empezando el siglo XXI yo con mucha humildad lo digo sí y con el permiso del gran pensador que fue Carlos Marx ¿no? aquí en América Latina uno puede decir hoy un fantasma recorre la América Latina el fantasma del socialismo socialismo bolivariano nuestro socialismo el fantasma del socialismo nuestro americano yo diría incluso que hay otro fantasma ¿por qué me apagaste eso? no me lo apagues el fantasma del cristianismo auténtico cristianismo auténtico porque el cristianismo así como a Bolívar después que lo mataron vinieron quienes lo mandaron a matar quienes lo traicionaron y lo expulsaron de aquí luego utilizaron a Bolívar una vez muerto para cubrirse con su gloria gloria que ellos no merecían y así manipularon al pueblo durante mucho tiempo algo parecido había ocurrido con Cristo a Cristo lo mandaron a matar los ricos los imperialistas y luego de muerto Cristo lo utilizaron para explotar al pueblo que él vino a liberar bañándose muchos bueno con la gloria de Cristo hablando a nombre del cristianismo arrasaron con pueblos enteros hablando a nombre de Cristo arrasaron con los pueblos aborígenes que aquí vivían hace 500 años hablando del cristianismo los imperialistas trajeron a nuestros abuelos africanos y por aquí llegaron en barcos encadenados los abuelos tuyos los míos desde aquí vaya un grito de amor al África negra que está allá al África nuestra al África madre un grito de amor un grito un canto de amor el África se vino y se unió con la India América y aquí estamos nosotros con todo el respeto a los europeos no tengo nada contra los europeos pero es que nos le lavaron el cerebro a nuestra gente y nos hablaron de la madre España pido perdón a España pero yo digo que más madres África que España más madres África que España más madres por supuesto esta es la madre la madre patria la primera es esta esta tierra esta es nuestra madre patria y África madre también hermana grande heroica la África ahora está recorriendo esta tierra es un fantasma el fantasma del socialismo y anda aterrado las oligarquías andan aterradas las élites que saquearon estas tierras dominaron estos pueblos andan aterrados el imperialismo andan aterrados incluso andan mostrando los dientes tratando de asustarnos no nos asustas viejo imperio no nos asustas porque termina siendo un tigre de papel como dijo el gran Mao Zedong no nos asustas viejo imperio con tus barcos de guerra y tus amenazas y tus bombas atómicas no nos asustan aquí estamos resueltos a ser libres y ya y ya más nada y este país nuestro país está comenzando a ser de nuevo una patria bueno desde aquí pues desde aquí es que hay que construir en la práctica yo decía esa teoría socialista pero sobre todo creando creando nuestro modelo propio no importando de ninguna parte como tampoco nosotros estamos exportando a ninguna parte nuestro modelo no cada pueblo ah claro a mi me echan la culpa de todo me echan la culpa que si pasó algo en un país Chávez que si Ed Chávez que si ganó allá Chávez que si perdió el otro Chávez no son los pueblos los pueblos de este continente que están despertando están despertando ya empezó la la manipulación eh ya empezó la manipulación en torno al nuevo presidente de Paraguay desde aquí saludo al presidente electo del Paraguay les saludamos todos con un aplauso el presidente Fernando Lugo obispo cristiano ahora ya empezaron las presiones ya empezaron las presiones que si Lugo eh está en la órbita chavista o en la órbita lulista yo me río yo me río porque es el intento de dividirnos el intento de dividirnos y algunos caen en el jueguito pero no se dan cuenta algunos que no se trata de de una órbita chavista o lulista no se trata de una corriente nueva que está despertando y cada y cada uno como cada río cada río tiene su ritmo su velocidad su profundidad eh o cada oleada del mar pero es la misma la misma vertiente de los cambios de sacudirnos de la larga noche neoliberal como dijo y dice el presidente socialista Rafael Correa bueno entonces aquí en Chuao se está construyendo el socialismo lo felicito a los hombres mujeres de Chuao Chuao está saltando del viejo modelo colonialista al modelo socialista es un salto de siglos lo que aquí comenzó a ocurrir en verdad que uno se siente muy feliz y hay razones para ser optimista el socialismo tiene primero la espiritualidad del amor es ahí el manantial del socialismo el amor entre nosotros bueno amor es lo que aquí se destila por todos lados hermandad una gran comunidad de hermanos de hermanas eso se respira por todos lados ahora luego el socialismo tiene que encarnar encarnar Manuel ¿en qué? en el modelo económico social el modelo de propiedad el modo de producción el modo de distribución hay tres elementos fundamentales de un modelo económico cualquiera que sea la propiedad la producción la distribución de los productos fíjense ustedes la producción de cacao se ha incrementado Manuel ¿verdad? vamos a darle un aplauso a las productoras y productores de cacao de chuao cacao claro la producción se ha venido recuperando me decía Manuel ahora que veníamos recorriendo estos cinco kilómetros del camino mágico salió hasta un caballo por allá caballo desbocado ¿verdad? el árbol de los muertos hay un hay un caminito así y yo pregunté ese camino ¿para dónde va? dicen la senda del amor habrá que venir y meterse por esa senda bueno entonces fíjense me decía Manuel repíteme por favor Manuel la cifra explícanos la producción de cacao ¿cómo era hace cuatro o cinco años en cuanto a toneladas anuales y hoy? y actualmente el segundo último corte me dijo el presidente de la empresa campesina oye no estoy oyendo bien por aquí perdón a ver a ver a ver copia ajá ok desde que el ministerio de cultura y tierra este ha venido ayudando desde el punto de vista financiero y técnico a la empresa campesina la producción se ha incrementado de cinco mil kilos y actualmente está en veinte mil kilos claro estoy hablando de FONDAF Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INDER SASA y todos los entes adquiridos al ministerio cinco mil a veinte mil kilos a veinte mil kilos fíjense ustedes eso en cuánto tiempo en dos años dos años ok claro pero el ministerio viene desde hace cuatro años aplicando todas esas técnicas esas estrategias ok mira y cuando hablamos del ministerio yo siempre insisto en esto es la revolución no es la revolución el ministerio no es sino un ente administrativo no de la revolución la revolución a través del ministerio pues no ha venido apoyando aquí como en todas partes yo quiero volver a reconocer el gran esfuerzo de Elías Aua el ministro de Agricultura y Tierra Elías yo recuerdo una noche que llamé a Elías después de pensar mucho 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 porque en verdad en agricultura nosotros no dimos pie con bola en los primeros años nada nada y entonces un día llamé a Elías y le dije Elías este ministerio quema gente espero que no te queme y me dijo bueno si me quemo me quemo pero yo hago lo que usted donde usted me mande pues a impulsar la revolución no se quemó ni se ha quemado ni se quemará a él y a todos los que están trabajando con él mis felicitaciones ahora fíjate ustedes ven que yo estoy empeñado en esto personalmente en el tema de los alimentos y la agricultura personalmente hasta donde yo pueda ir que si vamos a sembrar maíz vamos que si vamos al sistema de riego vamos este año creo que casi todos los aló presidentes han sido dedicados al tema agrícola producción de alimentos el mundo está en una crisis y venezuela no va a caer en esa crisis tenganlo por seguro más bien nosotros vamos a ayudar dios mediante a otros pueblos a enfrentar la crisis de alimentos que es una de las grandes amenazas que está que ha llegado al mundo bueno yo empeñado con la estadística vamos a hacer un grafiquito la producción en el dos mil cinco era de cuánto me dijiste cinco mil toneladas ¿no? cinco mil toneladas exacto al año al año estamos hablando de cinco mil vamos a ponerle aquí entonces cinco diez quince veinte veinticinco estoy haciendo la escala pues el año dos mil cinco la producción estaba en cinco mil toneladas al año dos mil cinco mil kilos cinco mil kilos cinco mil o sea cinco toneladas cinco toneladas correcto correcto estamos sobredimensionando la escala cinco toneladas pues ahora están veinte toneladas en el dos mil siete dos mil seis dos mil siete terminó en veinte ¿verdad? en veinte exacto eso está certificado elías ¿no? no es un aproximado esto es pesado el todo pesado y registrado según el último consondeo que hizo la empresa campesina ¿cómo? según los últimos cortes que tiene la empresa campesina correcto ya te voy a fíjate la raya que te voy a pasar gráficamente ¿cómo se expresa el incremento de la producción de cacao aquí en chacao aquí en chacao en los últimos dos años miren dos mil cinco cinco toneladas dos mil siete veinte toneladas se cuadruplicó un crecimiento del trescientos por ciento y esto va a seguir subiendo claro que va a seguir subiendo ¿cuál es la meta para los próximos años Manuel? Manuel hay que recordar que Manuel tu apellido es Hidalgo Luzón Hidalgo nativo de aquí Manuel es fue elegido vocero del consejo comunal ajá Manuel ¿la meta para los próximos años? la meta realmente el número exacto no me lo sé sí sé que va a haber un incremento porque dentro de eso destacar que uno siempre una planta de cacao a su primera producción estamos hablando de tres años de tres años y medio a cuatro que es cuando comienza a producir la planta y dentro de todas esas técnicas que venía aplicando la empresa campesina está la reforestación y sustitución de árboles viejos por árboles nuevos los cuales van a ir generando el incremento de la producción porque hay plantas que van a dar cacao que no estaban dando cacao pues porque estaban en etapa de crecimiento bien Elías ¿hay algún algún cálculo de cómo va a seguir creciendo la producción? aquí aquí en en chacao no tenemos el cálculo porque estamos haciendo precisamente lo que él decía este es ya el tope de la hacienda que existe pero estamos en la refundación bien entonces allí yo insisto en la matemática la matemática hay hay que tener un estimado del incremento de producción año por año hay que hacer los cálculos pues ahora esto no es un cálculo es un cálculo de lo que ya ocurrió el disparo lo mismo está pasando en Barlovento el disparo de la producción ahora fíjense se trata del socialismo no se trata solo de incrementar la producción no es cambiar el modelo cambiar el modelo porque esa producción que aquí se ha incrementado ustedes saben que este fruto se pica por la mitad y se le saca la semilla no que es la que luego se fermenta lo que vimos allá luego se va a secar luego la mayor parte de esa semilla se la llevan se la llevan aquí está la semilla del fruto recién cortado fresco luego viene el fermento luego viene el secado pero todavía es materia prima es el cacao pues la mayor parte todavía la estamos exportando en forma de semilla ¿qué porcentaje el día estamos exportando? aquí en Chua el 90% el nivel nacional el 60% aproximadamente ¿te dan cuenta? eso sigue siendo el modelo colonial se lo llevan a Europa y allá nuestro cacao producto del sudor de nuestros trabajadores de siglos de lucha de trabajo de cultura de conocimiento producto de la madre tierra allá lo convierten en exquisiteces chocolate relleno de no sé qué más eh torta qué más cualquier cantidad de producto pues del chocolate lo combinan con otras bebidas y lo venden tres veces más caro cinco veces más caro y se llenan de riqueza los capitalistas empresas transnacionales del capitalismo que siguen dominando buena parte del mundo y resulta que aquí 500 años sembrando cacao y más y la mayoría del pueblo en el capitalismo del pueblo que trabaja que produce vive nace en la pobreza vive en la pobreza y muere en la pobreza y le deja asusido como herencia la pobreza y la plantación y el tambor y la alegría pero la pobreza eso tiene que cambiar es como el petróleo pues el petróleo se lo llevaban muy barato y lo convirtieron en riqueza para ellos y nosotros y nosotros aquí bueno como como el vampiro nos succionaron en la tierra el suelo y nos dejaron en la miseria ese es el capitalismo mundial que quiere que nosotros también seamos capitalistas dependientes capitalistas esclavos y la mayor parte del pueblo en la miseria eso aquí compadre se acabó y más nunca volverá más nunca volverá eso aquí se acabó y cuando digo y cuando digo se acabó es que tengo que aclararlo comenzó a acabarse porque estamos comenzando un proceso de transformación ahora por eso yo le digo al ministro Elías aquí tenemos el proyecto de montar una planta de procesamiento del cacao para convertirlo bueno como la de Oderí convertirlo por ejemplo en esto chocolate cacao Oderí procesado en la República Bolivariana de Venezuela por empresa de producción socialista aquí estoy leyendo cacao Oderí RIF número X envasado por distribuidor Acor cacao RIF tal tal y tal ingrediente azúcar manteca de cacao leche en polvo completa cacao en polvo lecitina vainillina cacao Oderí miren lo que resulta aquí ministerio del poder popular gobierno bolivariano de Venezuela y cuantas otras cosas más caramelos bombones la fábrica que tenemos allá en Oriente de bebida chocolatada de soya se combina la soya con el chocolate y queda una bebida exquisita y muy nutritiva muy sana muy sana muy sana bueno bebidas de bebidas de de cacao ponche de cacao etcétera luego eso le da valor agregado a la materia prima pero aquí mismo ah bueno después pudiéramos exportar pero el producto procesado dándole prioridad a las necesidades de alimentación de nuestro pueblo y que además la propiedad comience a ser social y los beneficios a distribuirse socialmente no que la economía sea para beneficio de una minoría que se enriquece en el capitalismo y una mayoría explotada que vive en la pobreza y en la miseria solo quería hacer ese comentario pero aquí están haciendo la comuna chuao consejos comunales consejo del poder popular de pescadores consejo del poder popular de agricultores habrá que impulsar los consejos del poder estudiantil también los estudiantes ahora que vamos a construir un liceo vamos a construir el liceo de chuao vamos a continuar transformando bueno la realidad urbana las viviendas el sistema de agua potable energía eléctrica el transporte bueno la salud todo eso tiene que estar en un nivel óptimo cuando chuao se convierta en una comuna por ahí viene la misión 13 de abril y chuao desde ya está en la primera línea de trabajo de la misión 13 de abril poder popular vida digna y óptima bueno vamos a saludar pues a los ministros elías agua rafael licea después de saludarlos a todos al pueblo de chuao titina suaje turismo general rangel briseño defensa ramón rodríguez chasín interior y justicia saludamos a nuestros ministros viceministros presidente del inso pesca hilberto jiménez instituto socialista de la pesca lo saludamos el presidente del fondo de desarrollo agrario socialista fondaz recién creado ricardo sánchez niño ángela bolívar presidenta del servicio agropecuario y sanidad agrícola del sasa riblia rodríguez presidenta de la corporación venezolana agraria riblia sandra monte de la fundación ciara capacitación investigación para apoyar la revolución agraria bueno muchachas al frente de estas instituciones y muchachos gente muy joven ustedes ven no pueden fallar muchachos yo sé que no van a fallar en esa gran responsabilidad que le estoy entregando a la juventud revolucionaria a la juventud bolivariana a la juventud que lucha y que sueña con mundos mejores saludo también la presencia de carlos escarrás vicepresidente del partido socialista unido de venezuela para esta región aragua carabobo y aracuy carlos escarrás héctor rodríguez miembro de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela dirigente estudiantil organizando el partido por todas partes hago un llamado a los batallones del partido socialista hoy deben estar así como ayer haciendo las asambleas las consultas con las comunidades es muy importante para que de esas asambleas de esos diálogos de los batallones de las comisiones de los batallones vayan surgiendo las líneas fundamentales para los programas de gobierno de nuestros candidatos socialistas a las alcaldías y a las gobernaciones yo quiero insistir en eso nosotros no estamos desesperados los desesperados son otros en torno al tema electoral nuestros candidatos y candidatas deben ser los mejores los más comprometidos los más honestos los más capaces y además apoyados por la mayoría de las bases populares comprometidos con los programas de la parroquia del municipio del estado comprometidos con el proyecto socialista saludamos al ministro Rafael Iseas y su equipo que anda por allí también de Banfuan de Banco del Tesoro Banco Industrial de Venezuela saludamos a su presidente y está con nosotros la doctora Mirta Roces directora de la Organización Panamericana de Salud y directora regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud doctora Roces bienvenida un saludo muy especial a la doctora Roces y a la gran tarea que ella está conduciendo al frente de la OPS Organización Panamericana de la Salud nos está visitando en estos días también está con ella Renato Guzmao representante en Venezuela de la OPS brasileño brasileño Renato y Mirta Argentina la patria argentina la patria brasileña es nuestra propia patria nuestra misma patria que comienza por aquí y termina por allá en el río de la Plata y más abajo en la Patagonia la gran patria suramericana y caribeña por supuesto bueno bienvenida doctora Roces ya le vamos a dar la palabra el jefe de Estado Mayor segundo comandante de la cuarta división blindada general de brigada Briceño Araujo y todos los oficiales de la guarnición el comandante de la 42 brigada de infantería paracaidista el general Alexis Hernández Rivero el búfalo el general de brigada Eslaín Longa aquí le pusieron del ejército es de la fuerza aérea se pasaste para el ejército Longa bueno como si fuera del ejército es la misma la misma fuerza armada bolivariana Eslaín Longa comandante de la base libertador tercera zona zona aérea general de brigada Torrealba Torrealba de la Guardia Nacional Bolivariana jefe del comando vigilancia costera de la Guardia Nacional comandante de la guarnición de Por la Mar general de brigada de la Guardia Nacional Orlando Rodríguez comandante del comando regional número 2 Guardia Nacional Bolivariana los pescadores Consejo Comunal Yelixa Hernández ¿dónde está Yelixa? Yelixa ¿qué nos dices tú? que eres del Consejo Comunal Consejo Comunal Costa de Chuao Yelixa Buenas buenas tardes estoy muy emocionada de que esté aquí con nosotros en nombre de mi comunidad quiero darle las gracias a usted y al ministro Elías Agua por toda la ayuda que le han brindado a mi comunidad y por la que le seguirán brindando porque sé que será así quiero darle las gracias también por esta herramienta tan importante que ha puesto en nuestras manos como son los Consejos Comunales que es lo que nos va a permitir a nosotros crecer como comunidad quiero darle las gracias por eso tremenda arma que nos puso en nuestras manos para nosotros poder salir adelante señor presidente nuestra comunidad nuestra comunidad es la cara de la parroquia queremos hacer énfasis en nombre de hablo en nombre de todo mi grupo de trabajo queremos hacer énfasis en los problemas puntuales de nuestra comunidad solucionarlos lo más pronto posible ya que cuando vienen los turistas llegan primero a nuestra playa por otra parte quiero decirle quiero decirle que la bandera de mi Consejo Comunal Bahía de Chuao es fortalecer la salud en primer lugar la educación la comercialización y el turismo con la construcción de un muelle con el punto de abastecimiento de combustible de nuestros pescadores lo cual le hace mucha falta ¿dónde se construía ese muelle? sería aquí al frente donde termina el muro donde comienza el muro allá en la montaña puede ser en la montaña pegado a la montaña puede ser hay que hacer los estudios claro yo me estoy imaginando allá el muelle ok o aquí de este lado como es combustible a lo mejor por seguridad digo yo ¿no? y que tenemos que cuidar la parte ecológica también que no haya contaminación pero ni así exacto ¿ves? bien la salud pero primero la salud la educación la educación necesitamos un transporte para los niños los niños pasan mucho trabajo para subir a la escuela que está en el pueblo hace casi 6 kilómetros de distancia de aquí de la costa al pueblo al pueblo no tienen un vehículo un autobús pero los niños de preescolar comienzan las clases a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana y hay que pararlos que tienen que estar en la parada a las 6 y 20 y es una hora que para esos niños es muy fuerte ellos tienen que tener su transporte especial los niños de la playa que ese transporte ¿cuántos niños viven aquí en la playa? somos somos 68 familias imagínense y la mayoría son personas de la tercera edad y niños bueno hay que hacer son 200 personas y la mayoría de la tercera edad hay niños hay que hacer fíjate ok mira Yelixa el maravilloso instrumento maravillosa arma que ustedes mismos se están dando ¿no? el gobierno el gobierno revolucionario ajá ahora si me está llegando el retorno tenía problemas aquí con lo que llaman el retorno ahora si parece que si a ver háblame por favor Yelixa lo queremos mucho lo amamos Chuao te ama Chave te amo a ti a todos Chuao ahora te estoy oyendo mejor gracias a los compañeros que creo que la batería aquí porque esto tiene un aparato aquí una batería y como yo hablo tanto se descarga la batería rápido hay que tenerle combustible quiero decirle algo personal de manera personal me siento muy orgullosa de ser venezolana de ser costeña y de tenerlo como presidente de nuestra república gracias 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 yo te digo algo personal también yo me siento igual de orgulloso como tú te sientes de haber nacido en esta tierra y bueno y de estar aquí con ustedes y de tener como presidente un pueblo como el que tengo de ustedes pues una juventud siempre al pie de lucha siempre al pie de lucha y unas mujeres como ustedes unas mujeres que cada día más asumen su papel en la batalla unas mujeres valientes hace unos días hace unos días estaba juramentando a la ministra de estado para asuntos de la mujer maría león estamos hablando ahí con los movimientos de mujeres bueno gracias yelixa fíjate entonces el consejo comunal de aquí de la costa de chuao debe tener ya el diagnóstico eso se llama ustedes saben diagnóstico de la problemática total de la comunidad y del territorio que ocupa la comunidad que es un territorio es una comunidad histórica en la bahía pues en la bahía luego luego lamentablemente la reforma constitucional pues no se aprobó por ahora por ahora algunos andan por ahí algunos escuadidos andan diciendo que yo estoy metiendo de contrabando la reforma por supuesto que están están mintiendo están tratando de manipular no ojalá yo tuviera ojalá hubieran se hubiese apoyado la reforma cuántas cosas hubiesen ocurrido ya en estos cuatro meses no se aprobó se archivó se archivó no sé si más adelante no la activemos de nuevo eso dependerá del pueblo no de mí de ustedes como colectivo pero no todo lo que estamos haciendo está en esta constitución nuestra constitución la democracia participativa aquí está aquí está clarito está escrito ahora solo que los partidos de oposición quisieran volver a aquella falsa democracia de élites donde los cogollos eran los que mandaban y se enriquecían en una democracia que no era democracia este la república bolivariana se fundamenta en la democracia participativa protagónica y en el estado social de derecho y de justicia como lo dice nuestra constitución en el artículo 2 está escrito Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia y por ahí se va desarrollando se van desarrollando los principios de la democracia participativa protagónica todo lo que es el poder popular la esencia del poder popular como base de la democracia la democracia es el gobierno del pueblo esa es la teoría ahora en la práctica la convirtieron en gobierno de las élites para atropellar al pueblo la falsa democracia o como algunos la llaman la democracia burguesa nosotros estamos construyendo la democracia bolivariana y eso está perfectamente contenido en esta constitución lo que pasa es que la oposición se asusta con los consejos comunales le tienen miedo a los consejos comunales porque la oposición venezolana representa los valores de la oligarquía de la burguesía creo ya y los valores del imperialismo norteamericano y le tienen pánico a esa arma poderosa a la que Yelix Hernández se ha referido la organización popular el poder popular así que sigan ustedes haciendo su diagnóstico lamentablemente no se aprobó la reforma porque la reforma buscaba era profundizar profundizar este contenido ampliarlo profundizarlo digo digo yo pongo un ejemplo en la reforma había propuesto que en el presupuesto se asignara directamente al poder popular un porcentaje en vez de mandar porque el presupuesto se se asigna aquí a los ministerios a las gobernaciones y a las alcaldías yo quería y sigo queriéndolo no pudimos aprobarlo pero a lo mejor algún día se aprueba que se incluye en la constitución la obligación del estado en darle un presupuesto propio a los consejos comunales para que ustedes digan bueno este año nos toca tanto y ustedes mismos en base a las prioridades administren ese recurso eso es poder para el pueblo sin embargo bueno nosotros vamos a seguir apoyando a través de los presupuestos de las instituciones transfiriéndole a los consejos comunales a los bancos comunales Elías Erika Farías no vino ¿dónde está Erika? tengo días que no la veo póngame por teléfono Erika Farías mandé allá es que aquí me dicen que no hay alcance no hay fíjense ustedes ah ah por ahora por ahora ayer estaba yo conversando con la presidenta de la CAN TV esa revolucionaria ministra que es eh Socorro Hernández y estábamos yo le pedí una opinión y me dijo que basta con instalar una antena por aquí en un cerro de estos allá está prevista la antena ¿dónde? Manuel dime dónde en el sector que lo que hacemos aquí como Cotocó en esa montaña ahí arriba los estudios que han hecho de repetición con colocar una repetidora ahí llega al valle de Chuao y todos tendríamos señal bueno lo que me dice la ministra es que antes de que pasen seis meses ya debe estar llegando la señal aquí gracias antes de que pasen seis meses debe estar llegando la señal aquí bueno ahora fíjense ustedes esa es otra diferencia que es bueno que vayamos viéndola las diferencias y apreciándola entre el modelo capitalista que privatiza todo y el modelo socialista la cante de privatizada nunca hubiera llegado aquí porque no le da ganancia no es que es poca gente para ellos ellos siempre sacan cálculos de lo que llaman costo beneficio los capitalistas los economistas graduados en las universidades capitalistas neoliberales entonces a Chuao condenaron como tenían condenado a los pueblos del llano sin teléfono sin energía eléctrica de calidad sin carretera bueno sin agua potable sin aeropuertos o unos viejos aeropuertos abandonados porque los aviones de las empresas privadas no vuelan a Guadualito ¿quién? no es que no da ganancia no vuelan a San Fernando no vuelan a Puerto Ayacucho ¿eh? no vuelan a El Orsa allá solo llegaban los que tienen aviones privados avionetas los latifundistas y tal entonces el gobierno tenía que mantener unas pistas de aterrizaje solo para los ricos solo para los ricos y para que de vez en cuando una vaca cruzara por ahí o unos burros y yo recuerdo que en El Orsa cuando lleva cuando iba el avión o a la fuerza armada el avión Hércules le decían el barrigón ahí viene el barrigón decía la gente el barrigón tenía que tazar primero rasante para espantar el ganado y después aterrizaba cuando llevaba la comida para los soldados de allá de aquellas soledades en ese tiempo bueno ahora la cante de es del estado es del estado social es propiedad social la propiedad se divide en dos partes fundamentalmente propiedad privada y propiedad social las costas por ejemplo aquí querían privatizar las costas y ya habían privatizado algunas y todavía algunos pretenden decir no que esta playa es privada no caballero no puede haber playas privadas no puede haber playas privadas habían privatizado hasta el mar porque cuando tú favorece cuando un estado favorece a los poderosos y les permite que se adueñen con sus grandes barcos y atropella a los pequeños pescadores estás privatizando el mar privatizaron la tierra privatizaron el agua privatizaron la vida ese es el capitalismo el socialismo no en el socialismo bueno la propiedad debe ser social debe haber la hegemonía de la propiedad social aún cuando la propiedad privada personal ustedes nos vamos a recordar la reforma no que Chávez nos va a quitar las casas nos va a quitar los carros nos va a quitar la posada el restaurancito no mentira esa es propiedad privada bueno justa producto del trabajo propiedad familiar o el que tiene su conuco o el pequeño productor que tiene su hectárea suya eso se lo respetamos o el que tiene un carro o el que tiene un autobús y transporta pasajeros pero es de él esa es propiedad privada el modelo socialista bolivariano no toca esa propiedad privada más bien la favorece que estamos haciendo vivienda y entregándole vivienda de propiedad privada título de la vivienda estamos fabricando vehículos y entregándolos propiedad privada entregando carpas agrarias entregando tractores propiedad privada crédito el capital privado cuando tú se lo entregas a un productor ¿qué más decías tú Elías? los peñeros esos son a crédito entregados por el gobierno revolucionario pero esa es propiedad privada del pescador o de la cooperativa de pescadores de ellos nadie se los va a quitar así que estamos fortaleciendo esa propiedad privada lo que nosotros no vamos a aceptar es el monopolio privado los oligopolios y los explotadores que dominan a los pequeños los trituran no ahora estamos construyendo pues el socialismo en el marco de nuestra constitución de lo que manda la constitución yo hubiera querido hacerlo más profundo y más rápido es lo que estaba planteado con la reforma no, pero yo acepto no se aprobó la reforma está bien por ahora pero seguimos avanzando construyendo la Venezuela bolivariana en el marco de esta constitución así que hay que salirle al paso señores ministros el partido socialista unido a esa conseja que andan repitiendo todos los días algunos voceros de la oposición diciendo que yo estoy violando la constitución porque le estoy entregando recursos al poder popular por ejemplo o porque estamos recuperando Sidor estamos en pleno proceso para renacionalizar Sidor hay que salirle al paso y sobre todo denunciar la trampa que hay por allí ¿cuál es la trampa? ¿cuál es el plan que tienen algunos que siguen soñando con sacar a Chávez del gobierno? ¿no? ellos siguen soñando con un golpe de Estado siguen soñando con que Chávez se muera o con que el país se desestabilice cuando algunos dicen que yo estoy dando un golpe de Estado continuado primero dicen no Chávez está metiendo de contrabando la reforma que no se aprobó está violando la constitución para después decir que es que estoy dando un golpe de Estado continuado para después decir hay que darle un golpe a Chávez porque él está dando un golpe de Estado tratando de legitimar alguna acción contra la constitución y contra el gobierno legítimo bueno no lo van a lograr solo que hay que dar la batalla de ideas y donde ellos salgan a atacar nosotros tenemos que contraatacar porque tenemos de nuestro lado la fuerza de la moral y la fuerza de la razón bueno hay un video hay un video un video que les invito a que lo veamos un video quiero saludar también a Catherine Murphy y Alvin Speaker Bailey documentalistas aquí están Alvin y Catherine yo pensé que tú eres aquí en Chuao fíjate do you do you speak spanish poquito I think you are from here my family is from Africa where are you from Washington D.C Washington he is of Washington how are you Fidel hey Fidel how are you Alvin Flora de Washington y Catherine de donde es de San Francisco California a tu se habla español bien vamos a darle un aplauso bienvenido Catherine y Alvin ellos son ellos son documentalistas bueno ciudadanos primero del mundo de este mundo ciudadanos de este continente americano ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y son documentalistas vienen haciendo documentales sobre la verdadera historia de América realizaron un documental sobre el referéndum revocatorio Venezuela Rising aquí tengo algún material de este documental sobre el proceso lo que estamos hablando el proceso what do you want come on here Alvin how are you Catherine que tal Alvin un gusto como estas tu welcome hola Catherine how are you bienvenido 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 gracias que es esto al documental este documental que hicimos sobre el referendo desde cuando trabajaron este documental estuvimos aquí when were we working on the referendo 2004-2005 en el 04 estuvimos aquí los 7 días antes del referendo en las comunidades en Caracas principalmente hablando con la gente en la base trabajando la experiencia para llevar la verdadera experiencia aquí para el pueblo de los Estados Unidos ya se ha difundido aquí yo no lo he visto has it been clavier I haven't seen it he says we've been trying but it's played in 178 cities in the United States lo hemos puesto en 178 ciudades en los Estados Unidos all through Canada en Canadá también y aquí here what about here no no not yet quieren verlo todavía todavía no not yet not yet not yet bueno lo veremos yo lo voy a ver esta noche cuánto tiempo dura how long has it been uh 60 minutes but I want to tell you 60 minutes 60 minutes I'll see you tonight and I'll watch you tonight all black America supports the Venezuela process and I want you to know that the Afro American and the Afro American and the Afro American and the Afro of the United States it's been supported with this process and I want you to know when we play the film En Harlem, en Chicago, en Detroit Cuando compartimos este documental en Harlem, en Chicago, en Detroit They all feel kinship to the Venezuelan process and to the Venezuelan people Todos sienten hermandad con el pueblo venezolano y el proceso And they always say to show much respect to President Chavez and keep on fighting Y dice mando nuestro respeto a President Chavez y dice que sigue luchando Seguiremos luchando Alvin, muchas gracias, Katherine Muchas gracias Bueno, vamos a disfrutarlo Y a difundirlo Ustedes no han hablado con el Ministro de Información, no estaba Isarra Ah, pero hay que difundirlo aquí Correcto, coordinen luego con Andrés Gracias, muchas gracias ¡Viva Martin Luther King! Malcolm X Angela Davis The Black Power The Black Power We are the Black Power, the Indian Power The People's Power Anoche conversé un rato con Richardson Bill Richardson es un viejo conocido Fue Secretario de Energía del gobierno de Clinton Y nos hicimos amigos, amigos de Alí Rodríguez hace tiempo Anoche hablamos varias horas, él es gobernador de Nuevo México Vino a hablar sobre el tema de los norteamericanos que están en manos de las FARC Y del proceso humanitarios que se ha tornado muy difícil Pero sin embargo yo le dije que estamos nosotros a la orden para tratar de ayudar Tratar de ayudar Aún cuando se ha puesto muy complejo Ramón el tema Nosotros perdimos contacto con las FARC Habíamos elaborado un sistema de contacto que fue pulverizado ahora Pero bueno, estaremos pendientes Estaremos pendientes que vengan mejores oportunidades para ayudar a la causa humanitaria El rescate, el intercambio de rehenes, de prisioneros Y por qué no, nosotros seguimos pensando que en Colombia la paz es posible Habrá paz en Colombia Habrá paz en Colombia Bien Esta noche quiero ver, al llegar hoy Hoy me toca un descansito después de que la loa presidente Me voy a buscar una silla de esas mecedoras Está con cotufa Cacao Un buen chocolate Y voy a ver Venezuela Rising Ok, 60 Minutes Muchas gracias Bien, vamos a ver un video entonces Que tiene que ver con todo este proceso maravilloso Del cacao y el pescado Del cacao al pescado Porque venimos también a impulsar la pesca artesanal La revolución y la pesca artesanal en toda Venezuela Vamos a ver el video Chuao Del cacao al pescado El que ha sido marinero Cuando ve la mar suspirar Para nosotros el socialismo no es nuevo Porque siempre ha existido dentro de nuestra comunidad Lo que había faltado era organización Y un ejemplo de ello es que hoy actualmente Se han logrado todo de cambio en las cosas que hemos logrado dentro de nuestra comunidad Mejoras del modo vivendi Mejoras de situación económica Y la dignificación como seres humanos de todo y cada uno de los chuaeños Que a pesar de los tiempos y de los vidas en cuanto nos encontrábamos Hoy en día se ha rescatado nuestro quehacer en lo que respecta al cacao A nuestra agricultura En nuestra pesca Y nuestra mejor forma de vida Como seres humanos de la República Bolivariana de Venezuela Es parte de la actividad de nosotros La pesca artesanal Contamos con Todo el apoyo Que nos ha brindado El Ministerio de Agricultura y Tierra El Banco Agrícola de Venezuela Fondas Que de alguna manera han hecho realidad todos los sueños que han tenido los pescadores artesanales No solamente de usuarios También los pescadores de CEPE y TUJA Que son de la misma parroquia Y todos interactuamos en la misma zona de pesca Nos construyeron un centro de acopio pesquero La Casa del Pescador Que en realidad es un sueño que teníamos nosotros desde muchos años Porque no teníamos donde guardar nuestros implementos de pesca El 30% de toda la producción De todo el eje costero del estado de Aragua Sale de aquí de CEPE Y para nosotros es una satisfacción grande De que salgan alrededor de 300 toneladas al año De pescado de esta bahía Y de este entorno Que significa todo lo que es pesca artesanal Se hizo realidad la Casa de los Pescadores Están albergados todos los pescadores que hacen vida en esta comunidad Tienen un espacio aquí de guardería de redes Invitamos a todos los pescadores Que luchen Que esto es un logro Que es un futuro para todos nosotros los pescadores Y venezolanos que somos Mi nombre es Pedro Sosa Nativo de la Comunidad de Chihuahua Nos han hecho a mejoras Como es el acueducto Como es planta de tratamiento Del acueducto, planta de tratamiento de las aguas servidas Mejora de sus calles Que nunca pensamos que íbamos a tener un piso tan bello Como se ve en la calle Y las mejoras de tantas habitaciones Que se encontraban casi todas Derrumbándose Otras mejorcitas Pero en total Su mayoría eran de Bajareque Eso ha sido restablecido Por unas mejoras de unas casas Muy higiénicas Muy acordes Del cual yo soy uno de los agradecidos Porque en el sitio donde me encuentro Enabrando esta información Yo fui mejorado con mi techo El revestimiento de paredes Y bueno Y esto es un logro Que ha tenido la comunidad A través del gobierno nacional Que se lo agradecen al presidente Chávez Lo que respecta a la producción de cacao Tengo que decir Que honestamente Que eso se debe No más que a la intervención Que ha hecho Desde hace cuatro años para acá Los entes adquiridos Al Ministerio del Pueblo Popular Para Agricultura y Tierra Aquí hablando del INEA Del Sasa Con el asesoramiento técnico Y financiero Lo cual ha generado El duplicar más allá De las cinco toneladas Que estaban hace dos años y medio Que estaban produciendo anual Y actualmente estamos en 20.000 kilos Y sabemos que había un incremento mayor Porque desde que sembramos una planta de cacao Hasta que era su primera producción Estamos hablando De tres años y medio a cuatro años Compatriotas Se los digo con la mano en el corazón Crean Organícense Que sin duda alguna Van a encontrar respuestas Porque no van a depender de otras Sino de ustedes mismos En su participación Y es mejor que nosotros mismos Que conocemos nuestras realidades Y sabemos cómo establecer Cuáles son las soluciones A los mismos Es por ello Que les invito A que vean Y se reflejen En un futuro En ustedes A la comunidad Del pueblo de Chihuahua Que nosotros Les damos fe De que sí Se pueden lograr las cosas Nosotros aquí estamos rodillas en tierra Y puestos a seguir Tratando de que le llegue El pescado al pueblo A todos los rincones En cualquier ciudad Bueno Chuao El pescado Chuao 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 El pescado Miren El tema de la pesca Pero antes de ir al tema de la pesca Hacer algunos comentarios Yo Quiero Como ya lo dije Resaltar la presencia Aquí hoy De Mirta Roces Mirta Anoche la vi que estaba en televisión La estaba entrevistando Vanessa Davis Le hizo una entrevista Yo estaba muy pendiente De la entrevista Estaba con la viceministra Nancy Pérez Bueno Mirta Le voy a dar la palabra Compañera Mirta Roces De la patria argentina Y aquí saludamos A la presidenta Cristina Fernández Al pueblo argentino Mirta Roces Ya tiene varios años Mirta Al frente de la organización panamericana De la salud Bueno Mirta Bienvenida Te doy un aplauso Gracias Gracias Un reconocimiento A toda la labor que está haciendo Por la salud De los pueblos de América Gracias Muchas gracias Y de paso Aprovecho para Agradecerle también El apoyo de Venezuela Para mi elección Hace cinco años Y mi reelección Hace pocos meses Así que Aquí estamos comprometidos Con el trabajo De la salud En todo el continente Y le traemos Un reconocimiento especial Por el éxito Tan hermoso Tan comprometido Que acaba de concluir Venezuela Con la vacunación Contra la rubiola Ha llegado a Diez millones Seiscientas mil personas Y ha logrado Cumplir las metas Que hemos verificado De erradicación Para terminar Con el síndrome De rubiola congénita Así que Venezuela Ha cumplido Con esa meta De toda la región Bueno Estamos contentos De ir cumpliendo Con nuestras responsabilidades Tú sabes Que es una responsabilidad El tema de la salud Es vital Fue un buen programa El de ayer Todas tus explicaciones Las de la doctora Nancy Pérez ¿No? De cómo Cómo vamos mejorando Todavía tenemos Una deuda muy grande En Venezuela Pero también En el continente Hay una mejoría notable ¿Verdad? En Brasil En Argentina Claro Gobierno Con otra visión A aquellos que privatizaron La salud O buena parte de ella Destrozaron los sistemas Públicos de salud Tú sabes El esfuerzo gigantesco Que aquí estamos haciendo En el tema de la salud Todo lo que es Barrio Adentro Uno Dos Tres Cuatro La jornada de vacunación Intensiva No A mí me dio rubiola ¿Sabes? Y me dio rubiola Cuando tenía Como 40 años ya Casi 40 años Me dio rubiola ¿Por qué no se había vacunado? Seguramente No me vacunaron Lo cierto es que me agarró La rubiola En pleno Caracazo Yo en algunas ocasiones He dicho que a lo mejor La rubiola Me salvó Me salvó la vida Pero bueno Son cosas que uno dice Relacionando Hechos ¿No? Bueno La rubiola Es decir Ayer Vanessa Tú sabes Como Vanessa Es de Incisiva Y buena Periodista Hemos cumplido Una meta La meta Exactamente Mirta ¿Cuál ha sido? La vacunación Universal Sí Particularmente Del grupo De 19 a 39 años Porque ya Venezuela Había iniciado La vacunación De los niños Menores de 5 años Después completó Hasta los 18 años En otro esfuerzo De campaña importante Pero Se siguen dando casos Y sobre todo Se pone en riesgo A las mujeres embarazadas Que ese es el verdadero Problema de la rubiola Que cuando afecta A las mujeres embarazadas Entonces Produce un daño Muy importante Inclusive Se puede perder El embarazo O si el niño nace Se puede Presentar Con alta frecuencia Sordera Ceguera Malformaciones Del corazón Inclusive Problemas cerebrales Serios Entonces Por eso es que Todos los países Han decidido Hacer este esfuerzo Hay que entonces Vacunar a los hombres Y mujeres Adultos jóvenes Que no son Tradicionalmente Los que piensan Que tienen que vacunarse Así que Esta campaña Particularmente Que ha terminado En enero Que en febrero Nosotros hicimos El monitoreo Con observadores externos Y pudimos certificar Entonces Que realmente Se llegó A la cifra Universal 100% Es más Administrativamente Pasaron más De las 10 millones De personas Que eran la meta 10 millones 600 mil Algo así Así es Correcto Y hemos Nosotros hemos Más que duplicado Lo que es La cantidad De vacunas Que se aplican Así es En Venezuela De 6 a 14 De 6 a 14 De 6 a 14 vacunas De 6 a 14 vacunas Y además Incrementando La producción De vacunas Haciendo convenios Con otros países Cuba Tú sabes Que nos ha ayudado Mucho Con Uruguay También estamos Trabajando Que tiene Un buen avance En materia de salud Con Argentina Bueno Y gracias a ti Por todo el apoyo Que nos ha dado La OPS A Renato Voy a entregar El certificado Si me permite Por favor Vamos entonces A recibirlo Y yo le rindo Honores A la revolución Al pueblo Al ministerio de salud A todos nuestros ¿Cómo estás gente? Qué gusto Me da tenerte por aquí ¿Cómo estás Nancy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú te vacunaste? Claro ¿Seguro? Sí Ya yo no tengo que vacunarme Porque ya me dio No, no, no Pero aquí al general Rangel Lo vamos a vacunar Porque no está vacunado Ay No se nos salva Compadre A mí me dio la rubiola Así que ya no tengo Que vacunarme ¿A ti no te ha dado? No No, porque además Contagiosa la rubiola No, pero él me dijo Que no le había dado Por eso No le ha dado Vacúnalo de una vez ¿Ah? Ya lo va a visitar Nancy Bien Bien Bueno Renato Ven, Renato Por favor El representante De la OPS Ya Renato Tiene con nosotros Varios años ¿No Renato? Trabajando duro Cinco años ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Un gusto Saludar El ministro de salud No está porque tiene Conjuntivitis Tiene ya como una semana Mantilla Lo agarró duro Bueno Pero estamos muy contentos Además Con toda la solidaridad De Venezuela Con los demás países Ha estado ayudando A los demás países En el tema De fiebre amarilla Prestando vacunas Etcétera Estamos muy Eh Gratificados De que los presidentes Estén pensando En producir vacunas En cada uno De los países Que pueden Y que tienen la capacidad No todas Pero algunas Que son muy estratégicas Y bueno También que se refuerce Nuestro mecanismo Conjunto de compra Porque también Estamos ayudando A África Presidente Tenemos en este momento Brigadas Con apoyo De la OPS En Angola Y en Nigeria Para erradicar La polio Que son los últimos Reductos que quedan En esos países De África Para terminar Mundialmente Con la polio Eso merece un aplauso Que nuestra organización Panamericana Estén en África Bueno Cuenta con nuestro Modesto apoyo En lo que podamos hacer Junto a ustedes En África Así es Que está ya La madre África Sufrida Y madre África Tenemos muy buenos Vacunadores Y voluntarios Y le quiero hacer Un reconocimiento Muy especial A todos los vacunadores Trabajadores de la salud Y voluntarios De Venezuela Que bajo una planificación Y organización Espectacular Que ha dirigido El Ministerio de Salud Han logrado este éxito Muchas gracias Gracias Muchas gracias De verdad Gracias Y vas a quedarte aquí unos días No, no es mañana Mañana Pero aprovecha Mira Disfruta de esta playa Por lo menos un día Quédate enchuado aquí Mira Ahí hay una posada Mira allá Aquí hay una posada Buenísima Gracias Un saludo a todo tu equipo Te felicito Te felicitamos Renato Muchas gracias Renato Gracias Gracias Muchísimas gracias Bueno Este reconocimiento Es para La revolución Para el pueblo Ministerio de Salud Y Desarrollo Social Los vacunadores Y las vacunadoras Yo por mi parte Cuando llegaban Por eso sería Que me dio a mí La rubiola Y nadie haga Lo que yo hacía Cuando llegaban Los vacunadores A Sabaneta Yo corría Al monte Al caño de raya Me escondía Me buscaban No Yo tenía una cueva Por allá Un día me agarraron Y me trajeron A Rastra Para vacunarme Sería por eso Que me dio la rubiola ¿Ves? ¿Se da cuenta? Seguramente pasaron Ustedes no hagan eso Los muchachitos Más bien salgan corriendo A que los vacunen Porque es por la salud Por la vida Por la salud Y por la vida Por allá atrás Podemos poner La estación De combustible Allá arriba Vamos a poner La antena La antena repetidora Yo estaba pensando En otras cosas El transporte Por agua Tengan muchachos Por favor Muchas gracias A Mirta Bien Aló presidente Domingo Domingo Dos y veinte De la tarde Yo dije que hoy Iba a ser un poco corto Porque además Ustedes saben que De aquí no se Sale ni se entra Por tierra Hay que mover equipo Hay que salir temprano De aquí Aunque provoca quedarse Unos días Escaparse Las magas cubanas No me desaparecieron Ayer estuvimos En el circo Tremendo circo El circo del sur Ahí hay cubanos Venezolanos Chilenos Argentinos Colombianos Y las magas Son magas De verdad Compadre Ustedes no vieron El acto De la magia Búfalo ¿Tú lo viste? Metieron a una muchacha En un cajón Como de este tamaño De la mesa Y después desapareció Después Salieron dos después Unas magas Las magas De Fidel Yo hablé con ellas ayer Hicimos un acuerdo De que me desaparezcan Pero yo les voy a decir Cuando Y donde quiero aparecer Porque uno desaparece aquí Y aparece allá Bueno Miren La pesca La salud La alimentación Ese es el tema La vida La alimentación Yo quiero decir Lo siguiente También hay que decirlo Por primera vez En Venezuela Tenemos campañas Masivas De vacunación Eso aquí No se vio nunca Había antes Campañas Jornadas Campañas Masivas De vacunación En este caso Contra la rubiola Pero Hemos saltado De seis A catorce Vacunas Para proteger Al pueblo Para proteger La vacuna Es como un escudo Protector Un escudo Protector ¿Eh? Aquí estamos Vacunando ahora Contra la tuberculosis Antipolio mielitis La llamada triple Contra la diisteria Tétano Toferina Antisarampionosa Antiamarílica Toxoide Tetánico Antihepatitis B Antihemófilus Influenza Tipo B Meningitis Neumonía Pentavalente Disteria Tétano Toferina Hepatitis B Meningitis Neumonía Antihemófilus Rotavirus Doble viral Toxoide Diftérico Adulto Y antiinfluenza Antinfluenza O antigripal Todas esas son vacunas Que le estamos proporcionando Gratuitamente A nuestro pueblo Eso es Bueno El camino Hacia el socialismo La pesca Vamos a hacer un pase Los pescadores de Venezuela Están de júbilo De júbilo Mi papá era pescador Pescador Del río Boconó Del río Apure Yo le ayudaba A meterle La carnada En la punta del anzuelo Era pesca con anzuelo Ahora La pesca La nueva ley En cumplimiento De la constitución Prohibiendo la pesca De arrastre Ya era hora Ya era hora Eso es un daño Terrible A la humanidad Al ambiente Y darle Preponderancia A la pesca artesanal A los pequeños Pescadores Artesanales Vamos a hacer un pase Vía satélite Allá A la otra punta De Venezuela Carúpano En el estado Sucre Allá está William Rengifo Gerente General De Inso Pesca Aquí está el presidente De Inso Pesca Y están Bueno Los gerentes De Inso Pesca Deben estar también Los coordinadores De las unidades productivas Pescadores De allá Del estado Sucre En Carúpano Vamos a darle el pase Pues A entrega de créditos Allá En Carúpano Adelante Muchachos Buenas tardes Señor presidente Nos encontramos Aquí reunidos En la tarde De hoy En el instituto Nacional De espacios Acuáticos Y la Capitanía De puerto De Carúpano Estado Sucre En esta oportunidad Me acompaña El Capitán Reinaldo Caraballo Quien es el Director De esta Institución Igualmente Está Raúl Geréje Su gerente Hizo Pesca Asimismo Yolimar Rodríguez Representante Del Banco Agrícola Y Franklin Hernández Que es uno De los representantes De la Asociación De Cooperativa De los Pescadores Y Pescadoras De aquí Del estado Asimismo Nos acompañan Parte de Un grupo De pescadores Y pescadoras Del estado Sucre Los cuales En el día De hoy En el día De hoy Van a recibir Sus créditos Que son un Total De 57 Créditos Donde Alcanza Un monto De 4 Millones 191 326 Con 41 Bolívares Fuertes Estos créditos Van a beneficiar Alrededor de 171 Pescadoras Y pescadoras Del sector De aquí Del estado Sucre Nosotros En el marco De lo que tiene que ver Con el impulso De la nueva ley De la nueva ley De pesca Y acuicultura Estamos aquí Enmarcados Para lo que tiene que ver Con esa entrega De crédito Que se ha hecho En el día De hoy Adelante Presidente Bueno Muy bien Saludamos Desde aquí A todos los pescadores Que están allí En el acto De entrega De crédito Y quiero felicitar A la insopesca Aquí está su presidente Que nos dice Presidente Insopesca Acerca de toda Esta dinámica Con la cual Ha nacido Porque quiero Subrayarlo Es una nueva institución Que sustituye A Fondatpa Que fue creado También por la revolución Pero en una primera etapa Hemos entrado En una nueva etapa Ahora es un fondo Socialista Para el apoyo A todo lo que es La pesca En el mar En los lagos En los ríos La acuicultura ¿No? O la cría de peces Es muy importante Gilberto Tú sabes Yo tengo aquí Una cifra Que me han impresionado Voy a leer Esto que tengo aquí Fíjate Para todos los pescadores Y bueno Y la acuicultura Se puede hacer En el mar En las lagunas ¿No? Vamos a promocionar Esto Pero con fuerza Que sea una línea Estratégica Fíjate Eso nos ayuda Además a preservar Las especies Allá Mar adentro Mira En 1980 Estoy leyendo Aquí este informe Dato de la FAO Naciones Unidas En 1980 Tan solo El 9% Del pescado Para el consumo Humano Procedía De la acuicultura Hoy Es de 43% La acuicultura Entonces Hay que empezar A hacer escuelas De acuicultura Elías Vamos a hacer Escuelas De acuicultura Escuelas de capacitación Y vamos generando Nuestra propia tecnología Con los mismos pescadores Que tienen una sabiduría Acumulada De siglos Y que ha sido Transferida De generación En generación ¿Qué nos dice Gilberto? Presidente De Insopesca Ha nacido bien Insopesca Gracias y comandante Bienvenido Al FAO Y bueno Tenemos Como usted comentaba Una enorme responsabilidad Antiguamente Era el Instituto Nacional De Pesca y Agricultura Y ahora tenemos Pues Esa responsabilidad De llevar el término Socialista En nuestro nombre Y yo siempre he dicho Que no se trata De simplemente De cambiar de nombre Si no somos una institución Que nace en el marco De esta revolución Justamente para hacer Socialismo Una de las principales Objetivos De este Naciente Instituto El Instituto Socialista De la Pesca y Agricultura Es fundamentalmente Romper los esquemas De dominación Capitalista Que prácticamente Hundieron al pescador Artesanal En una esclavitud Nosotros A través de la entrega De las artes de pesca Por las instituciones Que dan crédito Les estamos dando Herramientas De liberación A los compañeros Pescadores artesanales Que tienen la inmensa Responsabilidad Nada más y nada menos Que proveer al pueblo Venezolano Un 70% Del producto pesquero Que se consume Es una carne Sumamente nutritiva Y muy saludable Entonces de eso se trata No solamente De darle las herramientas Sino igualmente Ir impulsando La organización del pueblo Para que se constituyan Igualmente En esa herramienta Necesaria Para transferir el poder El poder Y asumir ese enorme reto De producir alimentos Para el pueblo venezolano Ok, ahora fíjate Gilberto Elías y todo Se trata también De crear Cadenas Crear eslabones Hay eslabones perdidos O que están en manos Del capitalismo Como ya decíamos allí Los pescadores Han incrementado la pesca ¿No? De manera importantísima Así como el cacao Aquí también La captura Porque como nos decía El conejo El conejo está por ahí Ahí está el conejo Perdóname que te diga Sí, pero tú mismo Me dijiste que era el conejo Él mismo se presentó Como el conejo El conejo Dino conejo ¿Cómo es que es tu nombre? Ahí, micrófono Mi nombre es Julio Moreno Julio A nivel nacional Todo el mundo me conoce Como conejo Él es uno de los pecadores Entonces El conejo te quedaste pues Mira Julio Él decía A cuántas Fíjense esta cosa tan importante Hasta hace muy poco tiempo Ellos tenían que ir No sé cuántas horas Para allá adentro Para conseguir pescado Dos horas Mi comandante Dos horas ¿Cuántos kilómetros más o menos? Alrededor de 16 millas 16 millas náuticas De acá a la orilla Es decir Mar adentro Más o menos una distancia Como de aquí a Puerto Cabello ¿Y ahora? Ahora lo conseguimos A 5 minutos A 10 minutos El pescado Relativamente está ahora cerca ¿Por qué será eso? Bueno El gobierno Ha dado Las pautas necesarias Para que La pesca industrial Trate De alejarse Lo más posible De la costa Y en lo relativo A la pesca de arrastre Eliminarla Completamente Porque le crean Grandes daños Al ecosistema Aquí Y los recursos Hidrobiológicos Tenemos que garantizar Que No solamente nosotros Ahorita lo disfrutemos Sino Nuestros hijos Nuestros nietos Y las generaciones futuras Para que ese recurso Siempre esté ahí Oye Tú tienes un gran conocimiento Con eso Gran conocimiento Que 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 ¿Hasta dónde has estudiado? Ahorita estoy en Misión Riva Mi Presidenta En el último periodo Misión Riva Viste Caterina ¿Quién sabe lo que es Misión Riva? ¿Sí? ¿Seguro? Misión Riva Él Seguramente terminaste la primaria Cuando eras niño Sí Mi Presidenta Aquí Aquí en Chuao En Un colegio Una escuela granja Llamada Escuela Nacional Granja San Francisco de Asía Ahí teníamos todos los campesinos Los pescadores ¿Dónde? En San Francisco de Asía En Villa de Cura Está ahora Villa de Cura Ahí sacaste sexto grado Sexto grado No pudiste seguir estudiando No pude más Ahora Trabajas Y después de 20 años Más o menos ¿No? 30 años Después de 30 años Vuelvo a retomar la rienda ¿Te das cuenta? Vuelve a retomar el camino del Bueno, del estudio ¿No? Para sacar bachillerato Ahora Tú pudieras Tú pudieras además Después de terminar bachillerato Que es lo que estamos tratando Lo que estamos haciendo ya con la misión Rivas Técnica ¿Ve? Sacar bachillerato técnico No hace falta que tú Termines bachillerato Y tengas obligatoriamente que meterte en una carrera larga De 5 años más No Bachillerato Y una carrera técnica Técnico superior En pesca Y acuicultura Por ejemplo ¿Eh? Y montamos aquí tremenda experiencia Contigo al frente Y todos los compañeros ¿Qué te parece? Esa es una herramienta Que la ponemos a disposición Tanto el gobierno socialista Venezuela Como todos los pescadores Esperamos eso Y yo los invito Si yo pude Lo demás también vamos a poder Y ya hay un número importante De pescadores Que también quieren emanciparse Y la idea es que todos Vayamos a ese camino De superación Para que así no caer No caer en la rienda del capitalista Ok Este hombre tiene una gran Una gran conciencia ¿Ve? Y tú Tú puedes ser Como ya eres Líder Y enseñar a otros Enseñar a otros Con la técnica La ciencia y la técnica Ahora fíjate Conejo Tú me estabas explicando Oigan bien La explicación que nos daba él Ellos meten el pescado ahí en la cava Que ahora tienen cava Ok La cava no es tuya Es de todo Es propiedad Social De la comunidad Pues Ok Ahora A los dos días Ya la cava se llenó Y ustedes tienen que Poner Los pelleros Sacar el pescado Cargarlo ahí Y llevarlo rápido ¿A dónde? A Choroní A Choroní, presidente ¿Y a quién se lo venden allá? A los mismos capitalistas ¿Te das cuenta? Entonces Caen en la misma trampa Del capitalista ¿Ve? Ahora Elías Por eso yo digo Hay que pensar mucho Y luego escribir Hay que desarrollar Toda la cadena Aguas arriba Aguas abajo Entonces nosotros Tenemos que crear Elías Insopesca Insopesca Una flota nuestra Del estado socialista Un barco Socialista No capitalista ¿Eh? Con tripulación socialista De hombres libres En aguas libres Que llegue hasta aquí Lo más cerca posible Aquí mismo A cargar el pescado Cada dos días Cada tres días Se pudiera ampliar La cava Elías ¿Tú crees que la cava Se necesite ampliar La cava Conejo La capacidad De la cava Si se puede llevar A cuatro mil quinientos Kilogramos Presidente El doble Porque ustedes van a seguir Incrementando la producción Se está quedando Pequeña la cava ¿No crees tú Conejo? En estos momentos Si Hacían aqueles Para poner también El pescado A disposición del pueblo A disposición de las posadas Para satisfacer La demanda del turista Correcto Correcto Todo eso Todo eso hay que pensarlo ¿Por qué? Porque hay que Hay que satisfacer primero Las necesidades de aquí De la región De la comunidad De la comunidad Incluso Ahí viene Yelixa ¿Dónde está Yelixa? El Consejo Comunal Yelixa Fíjate una cosa Suponte tú Yelixa Que ustedes En el registro De la comunidad Han determinado Fíjate bien esto Porque esto es Socialismo Puro Ustedes tienen Una computadora Tienen una computadora Y si no un cuaderno Mientras tanto El Consejo Comunal Digo Deben tener el registro De todas las familias De por aquí Y es posible Que algunas Vivan en situación De extrema pobreza ¿Verdad? ¿Cierto? Ajá Es posible Es posible Que algunas mujeres Muy pobres Estén embarazadas ¿Verdad? Luego ¿Qué dices tú Yelixa? Todavía aquí En nuestra población Hay casos Puntuales Por la parte social Que no se han tocado En la parte De Pasahuaca La parte De Cepe En la parte De atrás De Cepe Ok Entonces ¿Qué es lo que Te estoy diciendo? Vayan allá Y una parte De ese pescado Conejo En vez de llevárselo Pachoroní A venderlo Ustedes tienen que Mandarle a esa familia Porque a lo mejor Hay una señora inválida Que no puede venir aquí Tienen que ir ustedes allá A llevarle el pescado A familias muy pobres No a vendérselo A donarle De parte de la comunidad Como hizo Cristo Que multiplicó Los peces A llevarles el alimento Ustedes Que es El compromiso social De todos ¿Verdad? Para que vivamos Como hermanos La escuela La escuela Ustedes deben llevar El pescado a la escuela Para garantizarle No cobrarle a la escuela ¿Qué van a cobrarle A los niños? Incrementar la producción Y una parte de ella Para la comunidad Otra parte Para venderle A los turistas A precios módicos Sin explotar a nadie ¿Verdad? Y otra parte Para exportarlo De Chuao Exportarlo a Choroní A Maracay A Caracas Y al exterior Pudiera ser Esa pesca de ustedes Y aquí es de calidad De mucha calidad Conejo ¿Verdad? Que se pudiera enviar Hasta otros países ¿No? Bueno Estamos preparados Para eso Presidente A mi me gustaría Comenzar una experiencia Aquí Elías De exportación A otros países Pero nosotros Tenemos que Construir La flota Una flota De cabotaje Elías Una flota De cabotaje Primero que venga Concentre Y luego Distribuya Distribución Socialista Y luego Si hay excedente Cuando tengamos excedente Podemos exportar A otros países Gracias Conejo Fíjate lo que te iba a decir Allá Los compañeros De Carúpano ¿Tú conoces a esa gente En Carúpano Conejo? Si Ahí tengo Grandes amigos Que hemos Interactuado En la En el comité Promotor Del Consejo Nacional De Pescadores Y es la única Manera De que Todos los pescadores De las 238 comunidades Pesqueras Que hay a lo largo Y ancho De todo El mar Caribe Aquí en la parte De Venezuela Estemos unidos Oye ¿Y por qué no Salúdalos allá? ¿Está tu amigo allá? Pregúntale A todos Los camaradas De la parte A Luis Lugo A Al compañero Richard A toda esta parte La parte de comunadas Que Reciban Un saludo Un saludo socialista De los pescadores De Chuao De los pescadores De Aragua Que estamos Peñando Para todos Unidos Para que Este es el socialismo Del siglo XXI El socialismo Que queremos Socialismo Que queremos Muy bien Ah, ¿qué nos dicen allá? Ustedes allá en Carupa Nos retica Amigallo Amigallo Bien retica en Carupa No hay allá Adelante Los 57 créditos Que estamos entregando Esto está un plazo Para tres años Y va a beneficiar A un total De 171 Pescadores Y pescadoras De ellas Son 44 mujeres Que es la que tenemos En el día de hoy Dentro de lo que Tiene que ver Con este evento Ya que este evento Está realizado En función De los beneficiarios Y aquí de esta zona Que tiene que ver Con varios Con varias alcaldías Y aquí del Estado Sucre Presidente También así mismo Tenemos nosotros Algunos beneficiarios Como es el caso De Rosely Valle Quien recibió 53.873 bolívares En crédito Para la adquisición De embarcaciones Motores Y arte de pesca Para lo que tiene que ver Con su Unidad productiva Que ella va a realizar Conjuntamente Con tres personas Más Que son La mancomunidad De las personas Que están recibiendo Los créditos Adelante Presidente Bueno Está bien Estamos muy contentos De ver Como ustedes avanzan Por allá Con los créditos Por favor A ver si alguna De las pescadoras De las líderes allá O las lideresas De esas 44 mujeres Que están recibiendo Su crédito A alguna De las compañeras Camaradas Que nos dé Una reflexión Un saludo a Venezuela Adelante Aquí le voy a poner A Rosely Del Valle El Lare Que es una De la comunidad De la parroquia Cariacos Y aquí del estado Sucre El presidente Se la pongo Para que Interactúe Aló Aló ¿Cómo está Señor presidente? Bien ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Rosely Del Valle El área Rosely ¿Y tú eres de ahí De Carúrpano? Sí De municipio Bermúdez Estoy contenta Por mi crédito Dale las gracias Al Banco Agrícola De Venezuela También dale las gracias A usted A nuestro señor Presidente Y tú Rosely ¿Eres pescadora? Lo que Están allí en el crédito Son los que pescan Y yo espero Este pescado Para ser procesado A la salazón Ah Tú trabajas En el procesamiento Del pescado Y ustedes Lo procesan ¿Cómo? ¿Qué es lo que Ustedes hacen Cuando lo procesan? ¿Y dónde Envían El pescado Procesado? El proceso De pescado Salado Yo espero Que llegue El pescado Para hacer el proceso De salazón Lo escalamos Lo salamos Lo secamos Metemos en cava De friorífico Y ahí a la venta ¿Dónde lo venden? ¿Dónde colocan El producto Rosely? Lo colocamos En centro de acopio En lo más cercano Que podemos tener ¿Esos centros De acopio Son privados O son públicos? Son público Son público Bien Rosely Muy bien Yo hago las preguntas Para buscar respuestas Para ir Haciendo el diagnóstico Elías En cada uno De los productos Yo quiero Indicar lo siguiente El ministro Elías Ministro Rafael Ramírez Oído al tambor Quiero que Pedeval Repito Pedeval Productora Y distribuidora Venezolana De alimentos Pedeval Una filial De PDVSA Que ha comenzado Bueno Con una labor Increíblemente Exitosa Junto a Mercal Y hemos derrotado La campaña Que había Para desabastecer Al país De alimentos Y claro Que no podemos Descuidarnos La batalla Es de todos los días Pedeval Mercal Y eso va a seguir Creciendo Cada vez Que la oligarquía Pretenda Cada vez Que la oligarquía Lance un plan Contra la revolución El contraataque Nuestro Será mayor Voy a decirle A la oligarquía Venezolana Se lo voy a decir En verso Al imperio Norteamericano Se lo voy a decir En verso Yo soy Como el espinito Que en la sabana Florea Le doy aroma Al que pasa Y espino Al que me menea Espino Al que me menea ¿Ve? Entonces Dejen Dejen la cosa Por no decir la palabra No puedo decirla No se estén metiendo Con nosotros ¿Vale? Por ahí se están metiendo Ahora con el negro Arangel El negro Arangel Briseño ¿Ve? El ministro de la defensa Yo pido un aplauso Para el general Arangel ¿Ven? Porque el negro Arangel Miren En la fuerza armada Y sobre todo En el ejército Bueno, donde yo vengo Nos conocemos todos ¿Verdad Arangel? Ahí nos conocemos todos Yo pasé mi vida ahí Ahí están los señores generales El Búfalo por ejemplo No voy a conocer yo al Búfalo Pobre el señor Araujo El señor Araujo El señor Araujo era capitán De mi batallón Y recuerdo que pocos días Antes del 4 de febrero A él lo cambiaron Para la selva Era capitán Y yo comandante Y cuando lo despedimos Tomando flamijoca A los paracaidistas Que bebemos candela ¿Ustedes saben eso? Los paracaidistas Bebemos candela Ponemos aquí una cosa De esa agua Que tiene picante Se le prende candela Y señor no hace eso Y señor no es paracaidista De eso Y luego usted tiene aquí Así como el mago de ayer El cubano Traga candela El paracaidista ¡Uah! Se traga la candela Estábamos despidiendo A Briseña Araujo Y ya en la madrugada Era como un viernes Nos quedamos ahí jugando Dominón un rato Los oficiales del batallón Era diciembre ¿Verdad Briseño? Y recuerdo que cuando Nos despedimos ya en la madrugada Él me dijo Mire mi comandante Yo sé que por ahí viene una cosa Yo sé No me deje por fuera Usted me avisa Yo me vengo para acá El día De la rebelión Que estaba próximo Posiblemente ese diciembre Estábamos a punto de estallar Por fin lo dejamos Para enero Febrero 4 de febrero Yo no te pude conseguir Tú estabas en un batallón No sé dónde Por allá Yo te mandé el mensaje Pero no te llegó Ese es el general Briseño Bueno Segundo comandante De De la división blindada Y comandó la brigada De paracaidistas Y le entregó al búfalo El búfalo Jugaba rugby Jugaba rugby Véanle en la frente El búfalo Yo tenía el equipo de rugby En la academia Eran cadete Y el búfalo Era de los duros Jugando rugby Contra la Simón Bolívar Te acuerdas De aquel entrenador Mackin Black Collier Era el entrenador Mackin Black Entonces un día Yo voy de capitán A pasar revista Al hospitalito Yo voy caminando Por ahí Por la Por la calle De donde estaba La escuela blindado Por ahí Subiendo Al lado de la brigada Y veo que viene Un nuevo Cadete nuevo En muleta Todo doblado Enyesado Aquí Enyesado Por aquí Lo llevaba Un técnico ahí Y yo veo ese cadete Bueno Todo doblado Y choreto Y le digo Mire recluta Y usted Que le pasó Nuevo Lo atropelló Un carro Me dijo No mi capitán Yo soy del equipo De rugby Choqué con mi alférez El búfalo Que nuevo fue El de búfalo ¿Tú te acuerdas? Tú le dices Un cabezazo Un nuevo ahí Bueno Era en el juego El rugby Bueno El general Comandante De la brigada Paracaidista Esos son muchachos Como hermanos Algunos Yo los veo Como hijos Son generaciones Que uno ayudó A Algo A formar Entonces El negro Evangel Ah Lo tenían ahí Negriado Como dicen ¿No? Claro Porque no era De los combos De aquellos Generales Que terminaron Todos En un golpe De espado ¿Eh? Lo tenían por ahí No lo querían Ascender Entonces Entonces ahora Que general En jefe Porque es un soldado Íntegro Es un soldado Patriota Leal al pueblo Entonces lo ataca A la oligarquía Viste un discurso Muy bueno Muy bueno Te felicito Delante de todos Los oficiales Hablándole claro A los militares A los militares Un saludo Rangel Al pueblo Venezolano Muchas gracias Mi comandante Por darme Esta oportunidad Saludo Al pueblo Venezolano A todos los de Aragua Muy en especial A este pueblo De Chuao Quien como comandante De la cuarta división Blindada Y guarnición Militar de Maracay Me vi En la necesidad De una oportunidad En el año 2002 De apoyar Directamente Con Oportunidad De un deslave De una situación De emergencia Que tuvo Que se tuvo Por acá Mire mi comandante Yo creo que Una de las cosas Más importantes Que podemos Asegurar En este momento Es Tenemos una fuerza Armada Consciente De la realidad Consciente De La condición Y del momento Político Que vive el país Creo Creo de verdad Que una Venezuela Nueva Es posible Que una Venezuela Mejor Es posible E indudablemente Todo lo que Podamos hacer Para la consecución De esa Venezuela Que queremos Proyectar Al futuro Digna Fuerte Próspera Indudablemente Puede ser atacado Por lo que usted Llama El capitalismo Y yo lo llamo Los traidores De esta patria Que quisieran Vernos nuevamente Pisoteados No nos pisotearán Nunca jamás Mi comandante Puente Usted y el pueblo Venezolano Con una fuerza Armada Unida Unida Como uno solo En pos de esa Venezuela Grande y próspera Que queremos Muy bien Deben saber Deben saber Ustedes Los militares Venezolanos Que no es poca Cosa Y esa es la expresión De Cristina Fernández No es poca Cosa Tener generales Como ustedes En este continente No es poca Cosa No es poca Cosa Longa Tener generales Como tú Tener generales Como todos ustedes Como Rangel Briceño No es poca Cosa Porque ¿Cuál es la historia De este continente? Cada vez que los pueblos Quisieron Levantarse En paz A construir Una patria Llegaron Muchos generales Cumpliendo órdenes Del pentágono Y arremetieron Contra sus pueblos Utilizando Al mismo pueblo Porque los soldados Que son Quienes Bombardearon El palacio La moneda Y mataron Allende Y mataron A miles Soldados Chilenos Generales Chilenos Piloto Chilenos Se da dolor ¿Verdad? Aquí mismo En Venezuela ¿Quiénes Tumbaron A gallegos? Venezolanos Militares Venezolanos Gallegos Aún Cuando Era del Partido Acción Democrática Era un Hombre Progresista ¿Quiénes Tumbaron A Isaías Medina Angarita General Progresista Militares Venezolanos Y así Pasó En Brasil También Generales Militares Brasileños Contra el Propio Brasil Y pasó En el Perú Y pasó En Bolivia Y pasó En Argentina Quienes Derrocaron A Perón ¿Ves? Y quienes Arremetieron Contra el Pueblo Argentino Y quienes Asesinaron A miles Y miles Quienes Llevaron Adelante El Plan Cóndor De Tortura Militares Latinoamericanos Por eso Hay que decirlo No es poca Cosa Que estén Ustedes Aquí Abrazados Patria O muerte Con el Pueblo Venezolano Con nuestro Pueblo Patria O muerte Patria Socialismo O muerte Venceremos Bueno Entonces Tenemos El pase Todavía Pero yo Estaba Diciendo A Pedeval Rafael Ramírez Quiero que Rápidamente Pedevesa Sedote Pedeval Para Pedeval De una Flota Pesquera De cabotaje Coordinación Con Elías Para venir A buscar El pescado Pues Flota Pesquera Quienes Son ustedes Médicos Ustedes Son quienes Vamos a darle La palabra A las muchachas Que están levantando La mano Allá A ver Quien es la Catira De Rata Blanco Una médica Una estudiante De tercer año De medicina Presidente Queremos darle La bienvenida Y lo queremos Mucho Y lo necesitamos En Choroní La comunidad De Choroní Espera Por usted Están ansiosos Tenemos muchas propuestas Pero necesitamos Que las instituciones Nos apoyen Nosotros tenemos Toda la voluntad De trabajar Nos estamos conformando En 19 consejos comunales Queremos mancomunarnos Pero cuando salimos Hacia Maracay Las instituciones Son piedra de traca Queremos que Las tres R Que se cumplan En Choroní Estamos con usted Estamos con usted Lo queremos ¿Cómo te llamas tú? Gracias Lourdes Albornoz Lourdes Y tú eres de Choroní Yo soy de Choroní Soy representante De la comisión De salud De los consejos comunales De Choroní Y aparte de eso Estudiante Del tercer año De medicina integral Comunitaria Presidente Tenemos una necesidad Queremos construir Un CDI Para Choroní Nuestra población Ha crecido De manera exorbitante Y es insuficiente Los ambulatorios Con los que contamos Queremos que nos ayude Tenemos una propuesta Tenemos una propuesta Pero necesitamos Que nos ayuden A canalizarla A hacer mesa de trabajo Asesoría técnica Necesitamos de su ayuda Y de su colaboración Es vital para nosotros Estamos en una zona foraria Y para nosotros Un minuto Es vital Para salvar una vida Mucha gente Se nos ha quedado En el camino Y eso de verdad Es una frustración Para nosotras Como futuras médicas Y tenemos aquí A la médica Directora de Corpo Salud Quienes están con nosotros Conjuntamente Trabajando Pero necesitamos Que a nivel nacional Corpo Salud Y Barrio Adentro Se integran De forma Total Para nosotros Poder avanzar Con esta revolución Presidente Bien Lourdes Ok Ahora fíjate Lourdes Gracias por tu intervención Tomen nota De todo esto ¿Quién está tomando nota Por aquí De todo lo que están ¿Eh? Luego me tienen que dar Un resumen de esto Perdón Perdón Fíjense Lourdes Procesando todo lo que has dicho Ustedes saben Que Primero tomamos nota Luego actuamos ¿Verdad? Choroní Ahora Ustedes saben Que lamentablemente Los poderes Locales Muchas veces Como pasó En Aragua Si la gobernación De Aragua El gobernador Con él No contamos ¿Verdad? Aun cuando fue elegido Por el pueblo Bolivariano ¿Eh? Como pasa En otras partes Del país Igual Con muchos Alcaldes Gente Gente que se montó En el barco Se montó Sobre los hombros Nuestros Para llegar A las gobernaciones A las alcaldías Y luego Hicieron lo que Les dio la gana Negocios ¿Eh? Acuerdos Con las oligarquías Regionales Nacionales Internacionales Ahora En noviembre De todos modos Nosotros vamos a actuar Pero muchas de esas cosas Que tú has dicho Debe atenderlas El gobierno local El gobierno Estadal No todo No todo puede ser El gobierno nacional Para eso hay Distintos niveles De gobierno Y para eso Nosotros le mandamos Dinero A la gobernación De Aragua A los alcaldías ¿Ves? Ahora Muchos no atienden El pueblo No salen de Maracay De la buena vida Viven más en Caracas Que en Maracay O en otros países Viajando ¿Ves? Ahora En noviembre Hay elecciones Para gobernadores Tenemos que rescatar La gobernación De Aragua ¿Ves? Tenemos que rescatar La gobernación De Aragua La gobernación De Aragua La perdimos La perdimos Porque bueno El partido Podemos Terminó siendo Bueno Que es un Tragicante De cargo Y de negocio ¿Ves? Ahora Bueno Vienen las elecciones Todavía no tenemos Candidato Pronto tendremos Candidato Candidata Pero quien sea El candidato Vamos todos A apoyarlo Para Necesitamos Un buen Candidato Perdóname Ando un poco Afónico He hablado Mucho estos días Necesito Un descansito Esta tarde Ya mañana No tengo más Descanso A lo mejor No me quedo aquí En una mata De esas Por ahí En la senda Del amor Por ahí Me voy a meter yo Por la senda Del amor Un cabinito Por ahí Que yo vi Por ahí Me voy a desaparecer Solo 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 Secreto De Estado Entonces Fíjate Fíjate Vamos a atender A Choroní ¿No? Yo le voy a pedir A A ISEA Al ministro ISEA Y a Carlos Escarra Vicepresidente Del partido Para el Estado Aragua Carabobo ISEA Que fue elegido Para el equipo De trabajo De Aragua Pero Él me dijo No tenía tiempo Para estar ahí Trabajando todos los días Pero él está En ese equipo Vamos a mandar Una comisión A Choroní ¿Verdad? Y a ver Cómo hacemos Vamos a coordinar ISEA Con la misión Médica cubana Que nos ayude ¿Dónde están los cubanos Allí? ¿Dónde están los médicos cubanos? Patria Socialismo ¿Ustedes son médicos? No Cubanos Ustedes son de los magos Trapecistas Por ahí ando un poco De magas cubanas Que desaparecen gente Tengan cuidado A ver muchachos ¿De qué son ustedes? Agricultura Piscicultura Misión Campo Ajeto El grupo 8 El último que yo guardo Espérate que yo tengo retorno Aquí ahora otra vez Si fuera la materia Ajá Dime ahora sí Me decía que era Misión Campo Ajeto El grupo 8 El último que yo guardo al país Somos los dos que estamos aquí en Chuao Campo Adentro Vamos a darle un aplauso A los compañeros cubanos Ellos son expertos en agricultura ¿Eh? Campo Adentro Hay como 1500 expertos en agricultura En todo el país ¿Cómo te llamas tú hermano? Me llamo Rodolfo Tapia Rodolfo ¿Y tú? Ezequiel Osorio ¿Ustedes son de La Habana? Soy de Camagüey Provincia de Camagüey La mayor Ignacio de Ramón Camagüey ¿Y tú? Guantánamo Guantánamo ¿Qué es lo que tenemos en censo? Trece 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 que están pendientes Son muchas Demasiadas hectáreas Estas tierras son muy buenas ¿No? Sí son muchas Pero el problema es que están fuera del área de riego Entonces se está esperando el verano O sea el invierno que empiece a llover para sembrar algunas que están disponibles Y no podemos hacer un pozo ahí y sacar agua para un riego En estos momentos todavía no tengo conocimiento del régimen hídrico interno No sé cómo se puede comportar un pozo en algunos lugares No tengo conocimiento actual ¿Y de la corriente del río no se puede desviar? Sí, en muchos casos sí se puede hacer algunas cosas ¿Algún riego? ¿Algún riego? Hay casos que sí ¿Algún riego artesanal por gravedad por ejemplo? O haciendo pozos A ver, hay que hacer el esfuerzo Elía Ustedes están trabajando con ellos, ¿verdad? Vamos a apoyar cada punto Porque, mira Si nosotros ponemos Tenemos que producir alimentos hasta en el más recóndito lugar Que es la crisis que tenemos encima en el mundo Ya ustedes saben Ajá ¿Y tú eres experto en qué área, hermano? ¿Cacao? Cacao también Ajá Nosotros hemos hecho, Elía Una empresa mixta con Cuba Para la pesca ¿Verdad? Para la pesca oceánica En aguas profundas Pero pudiéramos hacer Otra empresa mixta con Cuba Para la pesca artesanal ¿Eh? Y el procesamiento y todo Bueno, tenemos un gran potencial en el Caribe Y con Nicaragua El Alba El Alba La pesca del Alba Agricultura Elías A ver, ¿qué nos dicen? Presidente La empresa mixta del Alba Van a ser como en pesca oceánica Pero tiene competencias también Para pescar en costas continentales Tanto cubanas como venezolanas Igualmente La flota O la empresa Va a desarrollar todo lo que usted planteaba La cadena completa Referente a lo que usted planteaba De la situación Ya en Puerto Cabello Para el mes de agosto Inauguramos el centro de acopio y procesamiento De los del Convenio Español Donde se va a recoger Toda la producción De la costa de Aragua Y Carabobo ¿Cuándo se inaugura eso? En agosto Tenemos previsto La inauguración Quiero estar ahí Porque esto es muy importante Ahora Solo faltaría la flota Pero Elías Elías Fíjate Yo insisto en esto Y en esto voy a ser fastidioso A la enésima potencia Porque aquí se nos va la vida Pues No te caigas Héctor No te caigas Dale el café a Héctor ahí Ah Fíjate Miren Se trata El socialismo Tiene varios componentes ¿No? Mucho antes de inaugurar Esa ¿Cómo se llama? Centro de acopio Grande Va a ser grande Que lo está construyendo Eso va a ser propiedad social Bueno Eso es un eslabón de la cadena Pero hay que ir armando Toda la cadena Y sobre todo A lo largo de los eslabones El hombre El hombre nuevo Elías La mentalidad nueva Porque si no cambian las costumbres Tú sabes Mirta Mirta no es Yo te cambio el nombre A veces le digo Marta Mirta Mirta ¿Ves? El hombre El Che Guevara Ese gran argentino Lo decía muy claro Tenemos que crear Producir No solo Peces Cacao No Además de producir Alimentos Bienes Servicios Al mismo tiempo Hay que producir El hombre nuevo La mujer nueva El nuevo ser humano El verdadero ser humano Los nuevos valores Fundamentados en el amor Como lo decía Rangel Briseño A los generales Y a los militares En la reunión que tuviste Que tanto Tanta roncha Le picó a la oligarquía ¿Ves? Le picó a la oligarquía El amor La hermandad El compartir El compartir Ser verdaderos compañeros Entonces hay que ir capacitando Ahora mismo Organizando A todos los que van a estar Trabajando En esos nuevos espacios Eslabones Que estamos creando Elías ¿Y quién? ¿De dónde está esa gente? Aquí está Como decía Juan Carlos Monedero Ese buen amigo español Pensador y filósofo Una vez le preguntaban En televisión Y a mí me Me impactó la respuesta De Monedero Le preguntó a alguien Y bueno ¿Y el hombre nuevo Qué es? Y él dijo Bueno El hombre nuevo No es sino El hombre viejo Transformado ¿Eh? Transformado Los valores Los valores Ahí está una batalla Fundamental Los valores Por eso la educación Es tan importante La educación Por eso la Oligarquía Tiene los medios De comunicación Ellos se cuidaron De apropiarse De los dueños De comunicación Para bombardear De antivalores A través de los llamados Medios de masa Nos envenenan Ayer el circo Yo le decía Y compartía Con el embajador Cubano Porque vinieron Más de 200 Artistas de circo Las colmenitas Son niños Y niñas Maravillosos Ahora se va a formar La colmenita Venezolana En apenas 3 días Montaron esa obra Entre venezolanos Y cubanos La cucarachita Martínez Y el ratoncito ¿Cómo es? Pérez El ratoncito Miguel ¿No es? Ratoncito Miguel Bueno Los tapecistas Apareció un argentino Que hace el papel Maravilloso Un equilibrista Como un indio Aparecieron Unas muchachas Venezolanas Que se encaraban Ahí Se tiran de cabeza Y no sé Qué más hacen Las magas Que me van a desaparecer En estos días Bueno Una magia ¿Ves? Ahora Ahí estaban los niños Boquiabiertos Mi nieto Estaba como chocado Yo lo veo Lo veo Y él está mirando Aquello Una magia El circo Pues ¿Quién no recuerda El circo? Bueno Una de las Maravillosas cosas Que recoge Gabriel García Mar Que en 100 años De soledad Es el circo Y por ahí comienza Diciendo Muchos años después Frente al pelotón De fusilamiento Aureliano Buendía Recordó Cuando su padre Lo llevó a conocer El hielo Era el circo A conocer el hielo Que llegó a Macondo Y llegó aquel gitano Melquíade Que influyó mucho En José Arcadio Buendía Para ser un inventor De máquinas Y de sueños El circo Es una magia Mi nieto Manuelito Que tiene ya Tres años Cuatro años Estaba ahí Paralizado Yo le digo Te gusta Así Pero él mira Para todos lados ¿Por qué? Ese niño Está acostumbrado A dejar la televisión Compadre No a la magia Del circo La magia Entonces Lanzamos la misión Cultura Corazón adentro Porque eso es Para motivar Aún más La espiritualidad Los niños Bailando Cantando Haciendo magia ¿Eh? La alegría La integración Ahora nos nació La idea De hacer Así como tenemos Telesur Petrosur El Banco del Sur Que Ise Estuvo ahora En Montevideo Una vez más A la reunión Del Banco del Sur El Circo del Sur Vamos a hacer Un circo del sur Que recorre Que recorre a todos Estos pueblos Llenándolo de magia Como los gitanos ¿Eh? De magia Los payasos Los enanitos Las muchachas Que se lanzan En el columpio Y uno las ve Como diosas ¿Eh? Las que suben allá Por la cuerda Etcétera Las que desaparecen Esas son las que más Me gustan a mí Las que desaparecen Entonces El circo Los valores Los valores El amor Ese es el valor fundamental Oigamos a Cristo Por el amor de Dios Los que no son cristianos Yo los respeto Pero sin embargo Ellos son igual Seres humanos Los que somos cristianos O decimos serlo Católicos Cristianos Oigamos a Cristo El verdadero Amados Los unos A los otros Compartir Vivir Como hermano Que nadie Pretenda dominar Al otro Engañarlo Manipularlo Que no haya egoísmo Ese es el hombre nuevo La mujer nueva Pues Es el ser humano Decía el Che Guevara En su escalón Más alto Bueno Bien Entonces Pedeval Vamos a crear Esa flota Verdad Para ir Para ir Articulando Toda la cadena Pero hay que pensar En la distribución Elía El socialismo Tiene un principio Que es fundamental A cada quien Según sus Necesidades Y de cada quien Según sus Capacidades A mi no me pidan Que vaya Como hace el conejo Que se tira al agua Y allá 15 metros A buscar los peces No Yo me ahogo Yo me ahogo A los 3 metros No yo no puedo ahí No me pidan eso Al conejo puede A él va Si Y luego nos complementamos Pero yo puedo que Trabajar con el cacao Llevar el pescado Manejar la lancha Etcétera Muchas otras cosas Nos complementamos El señor que vimos allá Que sufrió un ACV Que no puede caminar Hay que atenderlo Él no puede trabajar A menos que se recupere Y vamos a tratar De que se recupere Si no puede volver A caminar Porque le dio un ACV Tiene un brazo Que no lo puede mover Ah pero tiene un brazo útil Él puede ser dependiente En una bodega Es un trabajo Miren anoche veíamos A A esta joven cubana Que es coordinadora De las colmenitas Que está en la silla de ruedas La vieron Esa muchacha Tiene 20 años No creció pues Ella es feliz Con sus colmenitas Y una sillita de ruedas Como es que se llama Dios mío Se me olvidó el nombre Mabel Yo le di 20 besos A Mabel Y ella narra su cosa Y aplaude Aplaude Y vive su circo Y vive su colmenita pues Y es una más de ellas No creció Tiene 20 años Está siendo útil Y ella es Feliz Ah si la tuvieran Encerrada en una casa Por allá Sería infeliz Ahí tenemos Mirta Tú sabes La misión José Gregorio Hernández Una cosa maravillosa Yo ni me imaginaba Que eso se podía hacer El padre Que tengo allá En La Habana Fidel Yo tengo dos padres O varios padres Uno de ellos es Fidel Un día me dijo Chávez Mira lo que reportan Los médicos cubanos Que andan por todos lados Incapacitados ACV Accidente de tránsito Que un niño se cayó De cabeza Y tuvo una lesión cerebral Y quedó Inválido Que nació Síndrome de Down Y Fidel me habló Me abrió los ojos Me dijo Chávez Aquí tenemos Cien mil Pero mira Todos son útiles Porque cada uno Tiene un equipo De seguimiento Y le dije Bueno Vamos a Vamos a hacer allá Si tú me ayudas Como no Y aquí tenemos Una Un batallón De genetistas Médicos Especialistas En rehabilitación En síndrome de Down Recorriendo el país Tú sabes Cuánto llevamos Ya casa por casa Ya vamos Para 300 mil Registrados Y más de la mitad Puede trabajar Puede estudiar Pero la familia Lo condena Por falta de Conciencia Y de ayuda A vivir en el último cuarto Como con vergüenza Muchas veces ¿Sí? No Tienen que vivir Por eso De cada quien Según Sus capacidades Y a cada quien Según Sus necesidades No olvidemos eso Complementarnos Complementarnos Por eso hay que Prever todo el día El sistema socialista Desde la producción Ahí en la En la ¿Cómo se llama? En las siembras De cacao En la plantación Desde ahí Tiene que haber socialismo Hasta el consumidor Hasta el consumidor final Fíjate esto Ustedes allá en Carupano Voy a leerles esto Para que vean Aquí nos sintamos Orgullosos De Venezuela Cada día más Londres London ¿Tú conoces Londres? ¿Sí? Londres Sucumbe Ante el chocolate Venezolano Es la noticia Que estoy leyendo Estoy leyendo Esto es una coincidencia Nadie vaya a pensar Que yo tengo un acuerdo Con Con la BBC Para que sacaran Hoy esta noticia Es una coincidencia Pero como andamos Con los radares Prendidos ¿Eh? Dice aquí Voy a leer la noticia Que viene por BBC Mundo de Londres De fecha de hoy De 26 de abril Ayer ¿No? Leo Esta debe ser La fila Para comprar El chocolate Exclamó Una robusta Mujer británica Mientras Esperaba Para pagar Por las barras De cacao Que había adquirido En el departamento De alimentos De los exclusivos Almacenes Self Fritz Self Fritz ¿Qué significa eso? No sé qué Self De seguro Bueno Almacenes En Londres Y es que Los consumidores Se agolpaban Para agarrar Rápidamente De los estantes Las barras De Venezuelan Black Venezuelan Black 100% Cacao Un producto Gourmet Cuyo grano Viene de la hacienda Venezolana El Tesoro Propiedad Del británico William Harkut Cuse ¿Dónde queda Esa hacienda Elía? Un choroní ¿Tú vives allá? Ajá ¿Tú trabajas En esa hacienda? No Ah, ustedes van por ahí Hacienda Venezolana El Tesoro Pongan cuidado Propiedad Del británico William Harkut Cuse Averíguame ¿Quién es William Harkut Cuse? ¿Cuántas hectáreas Tiene ahí? ¿Eh? ¿Cómo se va enterando Uno de las cosas? ¿Ves? Ahora El Partido Socialista Tiene que Peinar el terreno Y conseguir Todo esto Este Carlos Y Héctor Y Elías Que también es de la dirección Y los consejos comunales Los batallones socialistas Ajá Pero cuya producción Fíjense esto Una hacienda en el tesoro Pero cuya producción Y distribución Se hace Desde su fábrica de chocolate En Desbond Inglaterra ¿Qué les estoy diciendo yo? La colonia Está aquí todavía Compadre Vivita Y coleando Y el caballero Se vuelve rico Gentleman ¿Eh? Gentleman Gourmet Y los trabajadores Aquí vayan a ver Cómo viven En pobreza 500 años De explotación ¿Ve? Después dice aquí El chocolate gourmet Es cada vez más requerido En el Reino Unido Y prueba de ello Es la proliferación De chocolatiers Y establecimiento especializado En la degustación Del chocolate venezolano Tal interés en el chocolate Y un documental En la televisión británica Han contribuido A incrementar La popularidad Del producto En este país Bueno Aquí está todo Mira Dice una señora Eh Ta 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 Venezolan Black Se vende Mira Aquí está Aquí está el precio Elía Saca cuenta Mira A ver Cuánto se gana Esta gente Vamos a sacar la cuenta La magia De la televisión Ha hecho maravilla Pues traje el documental Documental Venezolan Black Las barras Con forma de tambor Las barras Con forma de tambor Se lleva la cultura Para allá también De Venezuela En Black Que se vende Aproximadamente En 14 dólares Cada barra Habrá que ver De qué tamaño Son las barras Para sacar la cuenta 14 dólares 14 dólares Son A ver Por 2 28 Bolívares Fuertes ¿Verdad? Correcto 28 Aproximadamente 28 Bolívares Fuertes ¿A cuánto Venden ustedes Aquí El kilo De De la fruta? A ver ¿Quién me dice? 16 mil 770 El kilo Presidente 16 bolívares Fue ¿No? Si, si 16 bolívares Fue El kilo Bueno Ahí hay Ya datos Para hacer un cálculo ¿Ve? 14 dólares Una barra Habrá que ver De qué tamaño La barra Y con un kilo Un kilo Comprado aquí A 16 bolívares El kilo ¿No? ¿Cuánto Cuántas barras De esas se pueden hacer? Digo yo Algunos datos Algunos datos Aquí dice después Eh La Ya se han vendido Más de 10 mil barras Se agotan en un ratito La tendencia De los consumidores Aún se mantiene Y la sorpresa Según los almacenes Radica en que Este furor Ocurre con prendas De vestir Pero nunca había pasado Con un alimento Estamos encantados De que a Venezuela En black Le esté yendo También en self-free Este excepcional Producto Parece estar En conexión Con el ansia En el mercado Por consumir chocolate De alta calidad Con una diferencia Exótica Que no tiene Precedente El producto Se agota Con facilidad Bueno Venezuela en black Tiene tres presentaciones Carenero superior Río caribe superior Eso es allá En carenero Río caribe Y hacienda El tesoro Está diseñado Para ser utilizado Por chef Y amantes De la cocina Como ingrediente En la elaboración De trufas Tortas Chocolate caliente Y otros dulces Pero también En la preparación De platos Principales Venezuela Era el lugar Perfecto Con su clima Me enamoré Del país Y por suerte El mejor chocolate Del mundo Viene de Choroní En el centro De Venezuela Aunque no sé Creo que también Pudo haber sido Una hacienda De banana La gente me pregunta Sobre este aspecto Lo dice William Nuestro amigo William William Harkut Kuse Dice lo siguiente La gente me pregunta Sobre ese aspecto Y les digo Elías Toma nota De esto Que yo pago Aproximadamente Cuatro mil dólares Por tonelada De cacao Lo está diciendo El mismo Cuatro mil dólares De edad Son Ocho mil Bolívares fuertes Por mil kilos Ocho mil Entre mil Ocho bolívares Fuerte El kilo Ocho bolívares Tú me estás hablando De 16 Me dijeron Ustedes por aquí Ah Presidente A ver Ajá Porque el chuao Por ser el único De su estilo Tiene un precio superior Pero ese es el precio promedio Ahorita que pagan Las comercializadoras En Venezuela Ocho mil Ocho mil Ochocientos bolívares Ocho bolívares Fuertes Ahora fíjate lo que dice William ¿No? Mr. William dice Lo cual es un precio Premium Para ellos Precio maravilloso Paga un mínimo Y allá cobran máximo ¿Eh? ¿Qué nos dices tú? A ver ¿Quién quiere hablar allá? Lo que pasa es que ya estamos Terminando Dime Patria Socialismo a muerte Buenas tardes Venceremos Venceremos Dime hija Mire Ese caso Que usted está leyendo Ahí Ese es un vecino De la comunidad Charal Que nosotros vivimos En una hacienda Que compró Que compró Esinglen A muy bajo costo La cual tiene ahí Explotando Una pareja Que tiene ahí Vendete ese cacao Ahí trabajaban Aproximadamente Veinte familias Productores Gente de agricultores Los cuales fue sacando De ahí Una víctima De eso fue mi padre Que tenía mil matas De café Las cuales el picó Y sacó despotamente De ahí Y no dejó trabajar Él tiene esa hacienda Apoderada para él Y todo ese cacao Lo lleva a Inglaterra Eso no paga Ninguno de nada De lo que dice ahí Él tiene esa familia Las explotan Y todo ese cacao Lo tiene hacia allá Y los venezolanos Ahí Personas que trabajaron Durante veinte años No han podido trabajar Porque él se apoderó De eso ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, hermana? ¿Cómo te llamas? Soldado de la Reserva Miguel Palma Soldado de la Reserva Palma Bueno, entonces Nombro una comisión Ministro Elías Ministro Rangel Briseño Encargado de Infeccionar A ver qué Y tú nos ayudas A buscar la historia De todo Ven Aquí A ver A buscar la historia La La historia La geografía La ciencia jurídica ¿Verdad? Y a ver qué es lo que pasa Y de allí Tenemos que extendernos Por todo el país Escarra Incorporate a esa comisión Como vicepresidente Del partido Socialista Unido Y jurista Escarra Te doy la palabra Un comentario sobre esto Pero fíjate Cómo no se entera Ve Por eso es que El poder popular Le tienen miedo Al poder popular Porque ella es el poder popular Ustedes son el poder popular Para que denuncien Para que digan Y nosotros estamos obligados A actuar En el marco de la constitución Y la ley Y los intereses del pueblo Carlos Escarra Sí, presidente Precisamente El poder del pueblo Se expresa de esa manera Se expresa con contraloría ética Con contraloría política Y sobre todo Con una red De inteligencia social Nosotros creemos Que todo este tipo De conductas Que vienen realizando Un conjunto De empresas Transnacionales Aquí nosotros Hemos tratado De ir limando Incluso Algunos problemas Laborales Que se estaban Suscitando En Carabobo Y en Aragua Y este tipo De explotaciones Lamentablemente Se están produciendo Yo creo Que la medida En que nosotros Gobierno Y Partido Unido En la medida En que gobierno Partido Y pueblo Podamos afrontar Este tipo De circunstancias Nosotros vamos A poder Construir La sociedad Socialista Que queremos El socialismo El socialismo Es el poder Del pueblo Junto con El gobierno Y un partido Que articule Efectivamente La solución De esos problemas Fundamentales Gracias Carlos Gracias Carlos El partido El partido El partido Y sus batallones Vamos A ensamblarnos Partido Gobierno La denuncia Todos los días Peinando el terreno Por todas partes Patrullando Buscando Tomando nota Haciendo investigación Histórica Investigación social Allá que nos dice La señora Ahora todos Quieren hablar A ver Dígame Buenas tardes Presidente ¿Cómo tal? Así como La señora Aquí denuncia Esas hectáreas Que tiene ese señor En Cuyagua Hay una hacienda Que el mismo pueblo La está produciendo Queremos Un alopresidente En Cuyagua Le dejé Los documentos De solicitud De alopresidente En Cuyagua Porque en Cuyagua También hay casas Coloniales De 1596 Hay zonas Donde En la La pesca Bueno Hay muchas infinidades Que yo quiero Que usted Y su Y su Misionero Vayan para Cuyagua Y así también En todo el municipio Costa de Oro Porque necesitamos Hacer socialismo Desde la raíz Pero con usted En el recinto Gracias ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Maricruz Falcón Carusí Que es coordinadora Del comité de salud Barro Adentro Cuyagua Felicita Gilderraquena Quiero invitarlo Todos ustedes Lo he hecho Tanto como Presidente Los ministros Para Cuyagua Cuyagua Muchas gracias Por la invitación Maricruz Gracias Maricruz Elía Organiza una comisión Que vaya primero Por allá A ver A ver En Cuyagua Esa hacienda Producida por el pueblo Y ojalá podamos Hacer un programa Ya más adelante Claro Los alopresidentes Están comprometidos Casi todos ya Hasta julio Pero vamos Vamos a ir Midiendo Pero independientemente Del alopresidente Vamos a hacer contacto Allá Y a trabajar con ellos Bueno Vamos a despedir El pase de allá De Carúpano Los pescadores de Carúpano Vamos a darle el pase A Carúpano Para que se despidan Con alguna reflexión Sobre la pesca artesanal El desarrollo de la pesca El socialismo de la pesca Adelante Carúpano Bueno Presidente Les recuerdo que aquí En el estado de Susque Nosotros también estamos impulsando Lo que tiene que ver La conformación del poder popular A través de los pescadores Y de esta manera Creando lo que son los consejos De pescadores y pescadoras De este lugar Cuenten con los pescadores Y pescadoras de las costas De aquí del estado de Susque Cuenten con las mujeres Y los hombres De aquí del estado de Susque Presidente Patria Socialismo O muerte Vencedemos Muchas gracias Les pedimos con un aplauso Vamos a darle Un fuerte aplauso A Carúpano A los pescadores de Carúpano Y de todo el país Pescadores Arpesanales Les recomiendo Que lean los domingos De Díaz Rangel En la última noticia De hoy Si se repitieran Los resultados Está hablando De los resultados Electorales En base a resultados Del referéndum Del 2 de diciembre La derrota Bolivariana La derrota Bolivariana Yo lo digo De esta manera Si se repitieran Los resultados Del referéndum El año que viene Sería Año de guerra Año de guerra Porque nosotros Somos la garantía De la paz Esta oposición Sin dirigente Sin paya Es vendepatria Es El camino A la guerra La guerra social Entonces por eso Es tan importante Que nosotros Consolidemos La Venezuela Bolivariana Y marchemos Hacia la gran victoria De noviembre En todas las gobernaciones Y todas las alcaldías Del país Con mucha unidad Mucha conciencia Mucha fuerza popular De ahí la importancia Del partido El partido Va bien Va bien Los batallones Ampliar la base De los batallones Elaborar los programas Ahora viene La selección De las candidaturas Yo estoy seguro Que el partido Lo asumirá Con madurez revolucionaria Con conciencia Echemos a un lado El individualismo Eso es para los De la oposición Que andan peleando Todos por ser gobernadores Alcalde Y aquí no estamos peleando Por nada Peleamos por la patria Así que vamos a Seleccionar Los mejores candidatos Ya yo tengo Sobre mi mesa La propuesta Que me mandó La dirección nacional De las opciones Para escoger Los candidatos Con la participación Siempre de los batallones De las bases Del partido Pero Una vez Que escojamos Los candidatos Yo estoy seguro Que todos Asumiremos Que de repente Aquí en Aragua Hay varios aspirantes A la gobernación Bueno Está bien Eso es bueno Tener varios aspirantes Pero luego Que escojamos Uno O una Ese es el candidato Esa es la candidata No hay para más nadie Y ese va a ser El gobernador Esa va a ser La gobernadora Todos unidos Todos unidos Todos unidos Todos unidos Para garantizar La gran victoria Y los candidatos Candidatas Deben juramentarse Frente al pueblo Y deben asumir Los programas De gobierno Que ahora mismo Están haciendo Desde la discusión De los batallones Las líneas programáticas La construcción Del socialismo Bueno Miren Ha sido un programa Muy bonito Por aquí me estaban diciendo Que a ver Esto que es serache Estas son decisiones Que uno va tomando A lo largo de la semana Que deben ser informadas De la estrategia comunicacional De todos los días Todos los días Todos los días Informar 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 Miren La pesca Les voy a leer esto Para que veamos La importancia De la decisión Que hemos tomado Aquí está la moda La ley de pesca Se prohíbe La pesca De arrastre Y se da un plazo Hasta el mes De Marzo 2009 Para la reconversión Si algunos Dueños De Como se llama De barcos pesqueros Que hacen pesca De arrastre No quieren Bueno No importa Pero no van a poder pescar No van a poder pescar Si quieren sabotear La pesca Van a fracasar El que se ponga a sabotear Les expropio Los barcos Ténganlo por seguro Que los expropio No que van a parar Los barcos Bueno se los expropiamos Se los expropiamos Y se los damos A los pescadores Pues Yo no tengo problema Si quieren Inténtenlo Eso es como que Una vez me dijeron No que la polar Va a parar La fábrica De harina Y todo Bueno si las paran Te las expropio también No tengo problema Yo no tengo problema Yo soy como el espíritu Que en la sabana florea Le doy aroma al que pasa Y espino al que me menea Entonces mejor Mejor es que cada quien Asuma Sus tareas Sus responsabilidades Y los sectores privados Bueno Trabajemos juntos Los señores de Sidor Por ejemplo Bueno es cilantro Pero no tanto Ellos se dan Que creen Que aquí somos pendejos Imagínate tú Compraron Sidor Cuando Cuando El último gobierno De la cuarta república Vendió Sidor La vendió Cerca de mil Pongan cuidado Cerca de mil Quinientos millones De dólares Y ahora esta gente Quiere que le paguemos Cuatro mil millones De dólares Cuando la Sidor Que ellos compraron Era más grande Incluso Y muchos equipos Se han Han sufrido Han sufrido Lo que llaman La despreciación Ah Yo le dije anoche Al vicepresidente Llámenlos el lunes Compadre Y usted Trate de acordarse Con ellos En un precio justo Tampoco nosotros Queremos Dañarlos a ellos No Lo que vale Vale Ahora Si ellos Siguen Cómicos Porque yo lo que hago Es reírme Cuando leí Yo dije No puede ser Cuatro mil millones De dólares Están locos No les voy a pagar Cuatro mil millones De dólares Por esa empresa Si no quieren acordar Con nosotros El martes Firmo el decreto De expropiación Y tomo el control De inmediato De la empresa Yo no tengo problema No tengo problema Así que Espero que mañana Los empresarios Acudan a reunirse Con el vicepresidente Y que dejen La mamadera de gallo Porque yo lo Yo me río Me río Que creen que somos pendejos Ah Somos pendejos Van a pedir cuatro mil millones De dólares Por esa empresa No lo vale No lo vale Nosotros queremos ser justos Pero si ellos No quieren Por ahí estoy Revisando informaciones Porque habrá que investigar Ahora muchas cosas ¿Ve? Contabilidades falsas Están apareciendo ¿Ve? Los impuestos Los impuestos Pasivos ambientales Pasivos laborales Ustedes saben Yo estuve leyendo Por aquí Tengo un informe De Naciones Unidas Que dice La profesión Más peligrosa Del mundo Es la de pescador Por cierto ¿Eh? La más peligrosa Después viene Se me olvidó Se me olvidó una Vale Después viene Los pilotos Pero hay una cuarta Hay una tercera Porque la cuarta La cuarta Es la siderúrgica No, no, no Eso lo inventé yo allá Eso lo inventé yo Porque soldados en guerra No debería existir Eso era ningún trabajo No, pero claro Aunque es peligroso Son soldados Bueno, pero Es que pudiera ser también Tiene una lógica, ¿no? Soldados en guerra Soldados en guerra Eso lo inventé yo el día Pero mira Por aquí No, por aquí Aquí A ver, a ver, a ver A ver Aquí está Aquí está Lo conseguí Mira El departamento Ajá Naves hundidas O trabajadores cayéndose El oficio de pescador Está a la cabeza De las ocupaciones Más peligrosas del mundo Le siguen en la lista Los madereros Esa es la que se me ha olvidado Los madereros Tercero Los pilotos de aeronaves Habría que meter aquí Las aeromosas, ¿no? También Que van ahí Las tripulaciones de aviones Y cuarto Los trabajadores del acero Ustedes saben Lo que significa Que un trabajador Pase ocho horas En un horno Para que le paguen Quinientos mil bolívares viejos ¿Eh? No, chico No, tiene que ser un salario Justo y digno O para que le apliquen La llamada Tercerización Y no tenga Seguridad social Eso es explotación Compadre Entonces Yo le hago un llamado A los empresarios De la llamada Termium Sidor Vamos Dejen la Dejen la mamadera de gallo Que aquí hay gente seria No le voy a pagar Cuatro mil Ni tres mil millones de dólares Por Sidor Y si no llegamos A un acuerdo En las próximas horas El martes Firmo El decreto De expropiación Y mando Ocupar La fábrica La mando Ocupar De inmediato Bueno Ya llegó El autobús No ha llegado El autobús De esta gente Ese autobús Tiene que llegar ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará el autobús? ¿Ah? ¿Ah? Hay un poco Autobuses por ahí Que hemos recuperado El CENIAC Ha recuperado Y sea ¿No te quedaron Unos autobuses por ahí? La otra vez Teníamos como 40 autobuses De las aduanas Que a ver si te queda Unos bien buenos Ahí para el transporte Y el transporte De aquí De aquí De la costa A los niños Lo que estaban pidiendo Ahí el transporte Quiero que le mandemos El transporte allá Ponte de acuerdo Con los muchachos Pueden ser Autobuses Y unos Toyotas Largos Porque en el invierno Me dicen que ustedes No quieren asfaltar Esa carretera ¿No? ¿Si la quieren asfaltar? Alguien me dijo No, ellos prefieren Que sea así Porque es la naturaleza Y yo había creído Que era así Entonces Bueno, ahora Ah Vamos a pavimentarla Puede ser Ya va Puede ser Miren Puede ser un trabajo Bien bonito Con cemento Concreto Bueno Y sea Encárgate tú Con Elía Y todo el equipo De aquí ¿No? Todo el equipo De aquí Con Carlos Escarra Para trabajar Ustedes Organicen Los batallones Levanten Levanten la mano Los batallones Por favor Batallones Socialistas Ajá Ustedes como que No tienen aquí Batallones No tienen batallones Ajá ¿Tú eres del batallón? Ajá Negra ¿Tú eres del batallón? Come allá La negra Que tiene El vestido azul El chillón Ajá Allá Atrás Ahí viene la señora Ajá Ah bueno Mi presidente Muy buenas tardes Hola Negra ¿Cómo está Presidente? Bien Mi vida Este Yo soy el choronín En verdad De una comunidad Que se llama El Cumbe Este Este Por aquí Tenemos Varios compatriotas Y si tenemos Un batallón Dentro de nuestra Comunidad El Cumbe Este Es el batallón Dos Y se Y se llama Este Manuelita Sáenz Se llama A nuestro batallón Bueno Ahora Están trabajando Y estamos trabajando Ahorita estamos Llenando la planilla Nos estamos conformando Ayer nos mandaron La planilla Para terminarnos De conformar Presidente Bueno Lo que le quería decir Presidente Desde hace rato Quería hablar con usted Era darle las gracias Por la participación Que nosotros tuvimos Hace dos años En el gabinete móvil Este En Caracas Y también Presidente Darles las gracias Por todo Este Por los recursos Que nos bajaron A nuestra comunidad El Cumbe Nosotros Participamos En el gabinete móvil Afrodescendiente En el salón Ayacucho Presidente Y Choroní También necesita Este De que nos ayude Presidente En cuestión de vivienda Porque allí En Choroní Hace 20 años Que no se construye Una vivienda Y tenemos 24 sectores Dentro de nuestra comunidad Que necesitan vivienda Por aquí tenemos El inicio De un proyecto Que es la comunidad Del Cumbe Pero sin embargo Nosotros hablamos Con el ministro Elías Agua Y si nos ha prestado La atención El ministro Y nosotros quisiéramos Que también fuera Nuestro padrino El Choroní Le estamos dando Bueno Pónganse de acuerdo Con él A ver Ok Voy a hablar Con el ministro Elías Agua A ver Ministro Yo soy Rosa Bolívar La señora Que habló con usted Allá en la guardia Cuando estuvimos allí Que hablamos De las 1500 viviendas Para Choroní Ok Ya tenemos El inicio Del proyecto Presidente Mira Y que te parece Yo Como Elías Mira yo Elías no tiene vida Sabe Ese se la pasa Por allá En Apur En Huarico El ganado La comida Etcétera Ahora se la pasa Por Nicaragua Tiene que ir a Nicaragua En Haití Lo están esperando Allá en Haití Que están comiendo barro Los niños de Haití Comadre Bueno Entonces yo Mariel propongo Sabe Que te voy a proponer Vas a salir ganando Porque para Choroní Pudiera ser Una madrina La Titina Suárez Mira ahí la tengo La ministra del ambiente Titina Tú quieres ser madrina De Choroní Ah Que te nombren ellos Si te quieren ahí Claro que sí Que dicen los compatriotas De Choroní Que estamos aquí Si las estamos Como madrina Presidente Y también queremos Que usted Yo propongo Ustedes después Discutan a ver Si les gusta la idea Pero bueno Tú puedes ir por allá Titina Para ayudarlos Ayudarlos con esos planes De vivienda Es decir La misión 13 de abril Ustedes saben Que todavía no lo hemos Explicado completo Pero la misión 13 de abril Viene por allí Y es para elevar El nivel de vida Peinando el terreno Peinando el terreno Calle por calle Claro Hay que escoger primero Algunas parroquias Yo quiero por ejemplo Que Chuao Esté ahí en la primera línea Para elevar el nivel De vida Para elevar el nivel De vida Seguirlo elevando Pues Solucionando los problemas Con los consejos comunales Donde no haya consejo Comunal No llega la misión 13 de abril Donde haya los batallones Socialistas El pueblo organizado Es una condición Sinecuanón Indispensable Para que haya misión 13 de abril Bueno miren Entonces Titira Encárgate De ir por allá Por Choroní Tenemos los de Cuyagua Elías también Manda un equipo A Cuyagua A Cuyagua Podemos mandar A Gilberto Que vaya por allá De Inso Pesca Miren Fíjense ustedes Una cosa Pescadores De De Chuao Oigan esto Pescadoras y pescadores Fíjate 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 esto Dato de Naciones Unidas En 40 años No va a haber más pescado Esto no son Naciones Unidas Es una Una ONG Llamada Fundación Vida Silvestre Argentina Un comunicado de prensa Por el Día Mundial De los Océanos El 8 de Junio Se va a celebrar El Día Mundial De los Océanos Hay que cuidar Las aguas Todo El mar Los ríos No contaminen El río Porque el río Le cae al mar Contamina la playa Acaba con los peces El ambiente Los árboles El bosque La montaña Miren Fíjense lo que dice Esta ONG Debemos actuar Hoy por el mar De hoy Para el año 2048 Los stocks De todas las especies Actualmente explotadas De peces Colapsarán Dice un informe publicado En la revista Ciencia De noviembre 2006 Es decir En 40 años No va a haber Más pescado Dice este estudio La pérdida De biodiversidad Ocasionará Más clausuras De playa Mayor reproducción De algas Potencialmente De gallina Y más inundaciones Costeras Porque en el agua Todo se relaciona Con todo Y si algo falla El ecosistema Cae Cada año Mueren Mil ejemplares De una especie De delfín Cuya población Se estima En 22 mil Hay una serie De datos pues Pero según Este estudio Y más Más atrás Yo había leído Lo siguiente Miren No hay pescado Suficiente En el mar La demanda Estoy leyendo Informe de la FAO Naciones Unidas La demanda De consumo De pescado A escala mundial Continúa creciendo Los países Ricos Y desarrollados Importaron Como promedio Anual En el último Lustro Cinco años Treinta y tres Millones De toneladas Por valor De más De 61 mil Millones De dólares Es el valor De 81% De todas Las importaciones De pescado Pero el nivel De las capturas De pescado En el mar Ha permanecido Estable Desde mediados De los años 80 Se ha mantenido Entre 90 93 millones De toneladas Por año En todo el mundo Estable No hay Muchas oportunidades De que se produzcan Incrementos Significativos En las capturas En los próximos años Informe De la FAO Estima Que serán Necesarios 40 millones De toneladas Adicionales De pescado En el año 2030 Y no se han Incrementado Desde el 85 Para acá Es decir En 20 años Se ha mantenido Casi pareja La producción La producción De peces La captura Pues ¿Cómo? Uno se pregunta ¿Cómo? Si en 20 años Se ha mantenido Constante ¿Cómo vamos a dar Un salto? Para que dentro De 20 años Crezca 50% Es decir De 90 millones A 130 140 millones De toneladas Al año La única opción Dicen los expertos Para satisfacer La demanda futura Será Primero Incrementar La eficiencia En la pesca Y una de las formas Es Agrego yo Eliminando La pesca De arrastre Y apoyando La pesca sana La pesca artesanal Aquí lo estamos Demostrando Cómo se incrementa La pesca En Venezuela La captura Lo que ha dicho El conejo Ellos tenían que irse Dos horas Más adentro Para buscar Pescado Más profunda A aguas Más profundas Porque Los ¿Cómo se llama? La pesca de arrastre Acabó Con el Bueno El ecosistema En 10 kilómetros Ahora En la medida En que ha disminuido La pesca de arrastre Los peces Se van acercando Y van subiendo Y lo que él decía Es cierto Los abuelos De ellos Cuentan Que pescaban Aquí a la orilla Y él ha dicho Volverán Los peces Llegarán A la orilla Otra vez Porque se van A reproducir ¿Ves? La pesca de arrastre Extermina Extermina El fondo marino Y la vida En el mar Es una Es una Es un exterminador Terminator En el mar Es la pesca de arrastre Ahora aquí se ha prohibido Esa es una forma De que levante La producción mundial La otra Bueno Apoyando la pesca artesanal Como lo estamos haciendo Con crédito Equipamiento Organización Comunal De los pescadores Elevando el nivel De vida De los pescadores Apoyando a los pescadores A la familia La capacitación ¿No? El equipamiento Porque si ustedes No tuvieran aquí Esa cava ¿De qué van ¿Qué van a hacer Con pescar más? Se les pierde el pescado ¿Eh? Tienen que devolverlo al agua O se les muere Se les pudre Se les daña Por eso hay que Ampliar el equipamiento Y yo agregaría más El socialismo Va a lograr El incremento De la producción De peces Aquí en Venezuela Y la otra Es la La piscicultura Yo quiero insistir en eso Abramos una Línea estratégica Elías A lo largo De las costas De los lagos En el mar En los ríos En Guri Por ejemplo Tienen allá Un experimento De siembra De cachamoto En el lago En el lago De Guri No hay que perder Ni siquiera En los lagos Artificiales ¿Eh? Para hacer experimentos Lagunas artificiales En los llanos ¿Eh? En las montañas Arriba La trucha Vamos a lanzar Una línea Gruesa Porque esta situación Es preocupante Preocupante Se incrementa Esto significa Que el precio Del pescado Va a subir Y subir Porque sube La demanda Es como el arroz Es como el maíz Sube la demanda Y la producción Más bien cae O se mantiene Estacionaria O ahora La propuesta De Bush De utilizar maíz Y arroz Para hacer gasolina Para hacer combustible Más bien Bueno Entonces Documentos Y datos Importantes Vamos a continuar Apoyando Todos 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 Los esfuerzos Productivos Elías A ver Presidente Dos cosas Ya nosotros Hemos iniciado Una política De siembra En todas las presas Del país En los dos últimos años Hemos Sembrado Como es el término Que se utiliza Un millón De alevines De especies De ríos En los principales Embalse del país Y junto con Cuba En parte del convenio Cuba-Venezuela Hay una política De desarrollo De la apicultura Y brevemente Presidente Yo quiero agradecer El apoyo Que nos ha dado El movimiento Ecologista Venezolano Representado aquí Por el profesor Moya En esta lucha Por la prohibición De la pesca De arrastre Y otras batallas Que estamos dando Para la preservación Del ambiente De manera valiente Ellos se han acercado Al gobierno De manera espontánea A apoyar Esta medida Revolucionaria De la prohibición De la pesca De rato Y están aquí Con nosotros Presentes Bueno vamos a darles Un saludo Y un agradecimiento A Moya Y a todos Los ambientalistas Ese aplauso Ese reconocimiento Y vamos a seguir Luchando y batallando Por el ambiente Preservar El ambiente Permítame Encazar el nombre De los Podios Que tenemos Acá Y del movimiento Ambientalista Nuestra Nuestra gratitud Porque en la primera Oportunidad Que apoyamos La ley De pesca Cuando se dio En la primera Oportunidad Como usted la promulgó Hicimos un trabajo Conjunto En este momento En un modelo En un modelo de pesca En un modelo Primero Porque un pesco Un pueblo Que no tiene salida Felizmente La salida Que estén buscándole De manera que requiera La pudiera hacer Pero más bien Cubrir de las necesidades Propias De este pueblo Para poder resaltarlo Igualito Como debemos hacer En el Tirano En la isla de Margarita Que arruinaron Todas esas pecas Por eso yo aplaudí Con soberbia Presidente Cuando usted Dijo Con énfasis Que Y eso se lo dije Yo en Johannesburgo Se acuerda De aquella conferencia Sur-sur Que yo ayudé a preparar Le enfatizamos Que en usted Está la esperanza Del mundo Usted resume Presidente Esa esperanza En todos los pueblos Del mundo Y usted es como un avión Como un avión Disculpenme 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 para no Usted es como un avión Que va subiendo Con todas esas potencias Con todos esos elementos Contrarios Con todos esos elementos Que han perturbado La paz mundial Que se han reunido A unión del mundo Usted es el hombre De la paz Y eso lo sabe Todo el mundo Lo sabe la gente De la opusión Y no quiere reconocerlo No quiere entenderlo Difícilmente En el mundo de hoy En estos 200 años Y así lo digo Por convicción Hay un hombre De su convicción En el mundo Tenemos simplemente Que hacer algo Presidente Estructurar mejor Cuando usted habló De las elecciones Presidente Tenemos que jugárnoslas bien Porque sabemos Que en algunas partes Usted se acuerda De la huelga de hambre Que le practicamos En los robles De 7 días Porque el gobernador Ordenó cortar los robles De su propia plaza Los robles Esos 7 días Aquí Yo le voy a dejar Como una iguanita Por mezclar la pesca Con la fauna Como una iguanita Fue a reclamar En el séptimo día Que yo estaba en la huelga de hambre Apareció Una iguana Y aquí está la secuencia De esos elementos Como ese iguanita Fue buscando Su roble Y no encontró su roble Y aquí en esta parte Está el general El general Mandó dos cuadrillas De la Dos cuadrones De la Guardia Nacional Y delante De la Guardia Nacional Este iguanita Como una especie De llanto Apareció Como milagrosamente Para decirle No se puede llegar A abusar tanto Y si el gobernador De Nueva Esparta Violó Los artículos 127 128 y 129 De la constitución Violó la ley orgánica La ley penal del ambiente Violó la ley De patrimonio cultural En cualquier otra parte Del mundo Ese gobernador Que por supuesto Era un enemigo Portentoso Del proceso No estaría En Nueva Esparta Ya si fuera En otras partes Igualito pasa En Antolín del Campo Igualito pasa En otras partes Alcaldes que se han metido A revolucionarios Sin serlo Se han apoderado Inclusive del partido Imagínese usted Que en 16 batallones De Antolín del Campo Un estudio sencillo Que hicimos 15 15 Los sumó El alcalde Solo Y metió en el alcalde Una fila Y por eso Le vamos a hacer La entrega Del documento Analítico De lo que pasó No vamos a tener el alcalde Por eso yo digo Que corra presidente Que nosotros rescatemos Al partido Que nosotros Somos militares Al partido Bueno Muy bien Te agradezco Te agradezco mucho Te agradezco mucho Lo voy a evaluar Agradezco mucho Tu intervención Tus reflexiones Bueno Y tus conceptos Camarada Entrégame los documentos Para evaluarlos Por supuesto Miren La lucha Por el ambiente Es la lucha Por la vida Yo les iba Estaba buscando aquí Mientras Oíamos Las interesantes reflexiones Del camarada Moya Fíjense Eh No habrá Población Esto lo leía Pero por aquí Tenía un dato De la pesca Ajá Problemas Que son comunes En los ecosistemas Marinos Eh Contaminación Sobre explotación Etcétera Me llamó la atención Esto que dice aquí Estos problemas Cambios climáticos En los 64 ecosistemas Marinos Estudiados Un 75% De los bancos De pesca Han desaparecido Por Como consecuencia De la destrucción Del ecosistema Marino Contaminación Cambio climático Y Sobre Explotación Tengamos eso en cuenta Que es lo que tú señalas Sobre explotación La pesca La pesca de arrastre Es una sobre explotación Destructiva Contaminación Contaminación Y el cambio climático El cambio climático Es un fenómeno mundial Pero nosotros aquí Pero nosotros aquí En Venezuela En cada localidad Podemos hacer mucho Para frenarlo Y de allí Los esfuerzos Bueno De la misión árbol Por ejemplo La misión árbol Las mesas técnicas De agua Para mantener Para protegernos Del cambio climático Para proteger Nuestro ecosistema Bueno Miren Léanse también La columna Marciano De hoy Está muy Interesante Sobre todo Que habla De este gran venezolano Que fue Mario Briceño Iragorri Mario Briceño Iragorri Mario Briceño Iragorri De viejo rebelde Antiimperialista Y es bueno leer Leer sus obras Que poco conocido Es Mario Briceño Hay una obra Muy buena Aviso a los navegantes El caballo Del edesma Recomiendo leer Los libros Me sumo a Marciano Para recomendar La lectura Y hago un reconocimiento A la obra Y al legado De este gran Historiador venezolano Mario Briceño Iragorri Poco conocido Porque la oligarquía Escondió sus libros Debería Farruco Hacerse una edición De las obras Completas Del doctor Mario Briceño Iragorri Eminente Venezolano Historiador Venezolanista Antiimperialista Bueno muy bien A lo presidente Número 309 Nos vamos Del cacao Del cacao Al pescado Chuao Chao Chao San Valle El sabor De mi cacao La ve compadre Es el sabor De mi cacao Es el sabor De mi cacao Y es lo que tienen Los negros de Chuao Y es lo que tienen Los negros de Chuao Es el sabor De mi cacao Es el sabor De mi cacao Eso es lo que tiene la mejor mejor Tu amo patrimonio de nuestra nación Tu amo patrimonio de nuestra nación Y aquí se dedica lo que es el profesor Y aquí se dedica lo que es el profesor Es el sabor, es el sabor, es el sabor Eso es lo que tiene la mejor mejor Presidente Chaveña ha llegado a su agua Tierra que produce el mejor cacao Es el sabor, es el sabor, es el sabor Eso es lo que tiene la mejor mejor Es el sabor, es el sabor, es el sabor, es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor, es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor Vamos a bailar tambor Para que bailes sabroso Para que bailes sabroso Para que bailes sabroso Para que bailes conmigo sabroso Y aquí se dedica lo que es el sabor Para que bailes conmigo sabroso Y aquí se dedica lo que es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor Y aquí se dedica lo que es el sabor Música 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 Música